Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 601. Uo. Una onda de choque de oro pálido salió de sus ojos, corriendo hacia Skitty, y en ese momento Mai ya había entrado en pánico, incluso se olvidó de dejar escapar a Skitty. Sin embargo, la fuerza de este Dusclops no es muy buena. Después de que se golpeó Skitting Time, a excepción de algunos puntos deducidos, casi no hubo lesiones. Zou lo miraste, ¿cómo sentiste que estaban completamente? ¿Se están besando el uno al otro? No, ¿es posible que no puede ganar? En este momento, Mai ya duda y parece haber planeado abandonar el juego. Oye, este Mai, le dije que Skitty no era adecuado para este torneo de concurso. Como resultado, ella insistió en ir por este camino. Realmente fue un dolor de cabeza. Zou y Usain puede verse así, me siento muy impotente. Originalmente, si Mai usó a Utifili para competir, ¿de dónde salieron tantas cosas? Al final, ella no sabía lo que pensaba. Tuvo que usar a Skitty para competir. Como resultado, después de que Skitty cometió errores, siguió cometiéndolos ella misma. Mai, si te rindes así, ¿eres digno de Skitty? Al principio dije que el entrenamiento de Skitty es muy poco para ser apto para el combate. El resultado es que insistes en usar a Skitty para participar en el combate, pero ¿por qué 077 te rindes ahora? Piénselo, aunque la fuerza de Skitty no es fuerte, pero su oponente también es el mismo, Skitty aún puede derrotar a Dusclops. Desesperado, Zou solo puede usar la telepatía para decirle a Mai, lo ha dicho con mucho tacto, por lo que no se considerará que está haciendo trampa, ¿verdad? Así es. Tengo otro truco. Mai se sorprendió después de escuchar la telepatía de Zou y Wu, y luego entendió. Dusclops, vamos a decirle al ganador ahora. Usa hiperbeam. El mensajero enmascarado que iba a jugar unas cuantas veces más con Mai notó que no estaba bien, e inmediatamente emitió una orden. Orden de ataque. Uo. Y Dusclops una vez más lanzó una onda expansiva de oro pálido desde sus ojos, corriendo hacia Skitty. Skitty, usa la mano de un gato. Segundo. Una bola de luz apareció inmediatamente sobre Fluffy Tail, y luego sobre ella. Después de que la pequeña pata tocó la bola de luz, inmediatamente la balanceó, y luego se formó un aire comprimido a partir de la bola de luz, que se precipitó hacia, ávida, el choque de oro pálido. Hola. Además, después de aguantar un rato, en realidad disipó la onda expansiva de oro pálido, golpeando directamente a Dusclops, lo cual era completamente inevitable porque estaba en un estado rígido. Aunque no le causó mucho daño, provocó que dedujera una gran cantidad de puntos integrales, de modo que los puntos integrales de ambas partes se vuelven casi iguales a la vez. La mano del gato es de hecho una habilidad mágica. No solo puede ayudar a la habilidad del compañero, sino también una pequeña parte de su poder. Aunque no es mucho, se usa para compensar el ataque de Skitty. No es suficiente, pero es suficiente. La habilidad mano de gato es muy interesante, pero es una pena que Zouyu pueda usar muy pocos Pokémon, y el Pokémon de Zouyu también es solo Meustick y Meus se encontrarán. Meus no lo mencionará. La fuerza de Meustick no es fuerte. Si usa la mano del gato para hacer olas, es posible que deba hacer GG directamente. Pero es demasiado inestable, no usaré este tipo de habilidad. Aunque Sabrina también encuentra interesante la mano de gato, no tendrá la más mínima posibilidad de suerte, y la habilidad de la mano del gato obviamente es adoptada por el emperador de la suerte, por lo que todavía no la necesita. En este caso, tenía que hacerlo rápido, Dusclops, usa Kiekwan. Uo. Dusclops golpea de nuevo. Una bola de energía azul voló hacia Skitty. Skitty, usa la mano del gato. Segundo. Después de detener un ataque de Dusclops, Skitty también estaba confiado. Inmediatamente sacó una pata y luego formó una serie de hilos de seda a partir de la bola de luz, la envolvió hacia la bola de energía e incluso la aplastó directamente. No sé qué piensa el mensajero enmascarado. He estado usando estas enormes habilidades de poder, pero todas son versiones simplificadas. Esto es totalmente superado por las ganancias. Este Zouyu solo notó que este mensajero enmascarado parece estar muy obsesionado con la habilidad de su propio poder enorme. A excepción de Willowispie la ilusión, ha estado usando Hyperbeam y Kiekwan, pero es solo una versión debilitada. No hay necesidad de condensar energía, y se puede utilizar siempre que soporte un breve periodo de rigidez después de su uso. Aunque se ve hermoso, el poder formidable es realmente lamentablemente bajo, y Dusclops en sí mismo no es fuerte, de lo contrario, Shiantailcat habría perdido la capacidad de luchar durante mucho tiempo. Por ahora, es muy probable que Mai vuelva a la victoria. No hables de nada más, si usa Fire Punch obediente y honestamente o con entusiasmo hice Punch, Skitty ha perdido su habilidad de combate en este momento, por lo que quiere participar en estas llamativas habilidades. Solo se puede decir que Zoui Wu no puede entender la mente del entrenador-coordinador en absoluto. Muchos de ellos son ellos mismos entrenadores-coordinadores. Muchos de ellos no se pueden mezclar en el camino del entrenador, y luego se volvieron para coordinar al entrenador. El camino se ha ido, lo que hace que sus ataques parezcan atractivos, pero en realidad son inútiles excepto por su atractivo. Por supuesto, no se debe subestimar la fuerza de Top Coordinator, y en Trainer, también hay algunos talentos innatos que claramente no tienen un entrenador, pero siguen adelante. Aunque han sido entrenadores durante mucho tiempo, la fuerza de Pokémon ni siquiera puede vencer a algunos entrenadores novatos. En cualquier caso, tendré una batalla sin remordimientos, Dusclops, usa Willowisp. 1. Dusclops coloque la palma de su mano frente a su boca y extiéndala en forma de trompeta, y luego sople una serie de bolas de fuego azules, lanzándose hacia Skitty una tras otra. Skitty, usa la mano del gato. 2. Skitty inmediatamente golpeó la pequeña pata en la bola de luz en la cola una vez, y luego la bola de luz se balanceó, y luego, uno tras otro, Searing Shot salió volando de la bola de luz y corrió hacia Dusclops juntos. Estallido. La serie de bolas de fuego azules no pudo resistir un solo golpe frente a Searing Shot, y Searing Shot golpeó a Dusclops directamente como un pie roto. Los últimos puntos integrales del mensajero facial también se borran. El ganador es el jugador de Mai y Skitty. Ganamos. Skitty jugó muy bien. 2. Mai vio que finalmente había ganado, e inmediatamente levantó a Skitty con entusiasmo y rodeó el escenario, Pokémon Mundo de Hadas capítulo 602. ¿Por qué estamos perdidos? Mai miró su mirada demacrada en el reflejo del estanque frente a él, y dijo débilmente. No hay manera, por la fuerte lluvia de varios días se ha perturbado la navegación. Después de que Mai obtuviera la insignia de la cinta de Verdanturf Town, Zou Yu, originalmente planeé partir el segundo día, pero el día no se cumplió. Hubo una fuerte lluvia esa noche, y duró dos o tres días. Ha estado aclarando hasta hoy. Zou Yu y los demás se preocupan de que siga lloviendo, por lo que se apresuraron a salir a la carretera. Lo que Zou Yu no esperaba era que estuvieran perdidos. Comamos primero. Solo cuando estemos llenos tendremos la fuerza para darnos prisa. Mai, con grandes ojos llorosos, fingió ser muy lamentable y le sugirió a Zou Yu. ¡Tao! Vamos, son solo las 10 en punto, ¿cuántas comidas planes comer al día? De alguna manera, Zou siempre piensa en escuchar las palabras de Mai, siempre recordaba que antes de cruzar esa frase, tienes la fuerza para perder peso cuando estás lleno. ¡Bichu! En este momento, Altaria, que yacía sobre la cabeza de Nilego, de repente miró a su alrededor. ¿No? Altaria, ¿qué pasó? Nilego, que actualmente está interesado en observar este mundo, preguntó inmediatamente después de ver este comportamiento anormal de Altaria. ¡Bichu! Sin embargo, Altaria simplemente respondió e inmediatamente voló en una dirección. Nilego, ¿qué dijo Altaria? Esta es la primera vez que Zou Yu vio a Altaria, y no pude evitar sentir mucha curiosidad. No, dijo que sentía que su familia estaba pidiendo ayuda, que debía darse prisa y echar un vistazo. Nilego tiene mucha envidia de la traducción Dao, debes saber que el parentesco de su clan Nilego es muy indiferente. La razón por la que vino al mundo Pokémon al principio fue por un accidente. Si el miembro de su clan quisiera que Altaria fuera así, podría no ser así. Todavía era muy joven en ese momento, pero se encontró con la apertura de Ultra Wormole, fue absorbida directamente y cuando su conciencia se restableció nuevamente, ya había llegado al mundo Pokémon. Pero ella no estaba sola en ese momento. Aunque no estaba con sus padres, pero estaba con su familia. Pero cuando se abrió el Ultra Wormole, el miembro del clan solo estaba allí y solo miraba, sin reach out. Pero esto también puede ser algo bueno para Nilego. Al menos conoció a Zouyu. Después de unirse al pequeño grupo Zouyu, sintió una calidez que nunca antes había tenido. Ahora le gusta el mundo Pokémon incluso mejor que su mundo original, no solo porque es más colorido, sino también porque hay personas y Pokémon que realmente se preocupan por ella y se preocupan por ella. ¿El mismo clan pide ayuda? Cuando Zouyu escuchó la traducción de Nilego, ella también apareció. Resultó que algo le sucedió al mismo clan, por lo que estaba muy ansiosa. Justo cuando Zouyu todavía estaba allí, cuando quería dejar que otros Pokémon lo ayudaran, descubrió que Altaria había regresado. Bichu, tan pronto como Altaria aterrizó, le indicó a Zouyu que mirara a Lidlbrad sobre su espalda. ¿Por qué este Suablu está tan herido? Zouyu frunció el ceño después de solo una mirada. Este Suablu estaba realmente muy herido. Hay muchas cicatrices en la parte superior e inferior de la mezcla, algunas son abrasiones, algunas son quemaduras y algunas son cicatrices desconocidas. Y esto es solo una cicatriz en su cuerpo. Parece que ya no puede volar, y sus alas deberían haberse lastimado, pero sus plumas normales de algodón son demasiado, y las alas son completamente invisibles. La lesión específica en él. Y lo más importante, la lesión de este Lidlbrad no fue causada hoy. Parece que debería ser la lesión de ayer o anteayer. Afortunadamente, el físico de Pokémon es muy bueno. Para un ser humano, después de uno o dos días de fuertes lluvias, aunque todavía esté vivo, la herida ya está infectada y debe ser enviada al centro Pokémon. ¿Es este Suablu? Es tan lindo. Pero, ¿cómo podría doler tanto? Gracias a Altaria, Mai sabe desde hace tiempo que Suablu podría evolucionar a Altaria. Y lo he estado deseando durante mucho tiempo, pero esta es la primera vez que ve al verdadero Suablu. Pequeño mocoso, relájate un poco y estarás bien pronto. Flores. Zou Yu sintió que este pequeño mocoso estaba muy nervioso y no pudo evitar consolarlo suavemente. Aunque solo necesita que Gardevoir use al pulse para curarlo, primero debe limpiarse. Puede ser por la amabilidad de Zou Yu, o por la super afinidad de Zou Yu por Pokémon, o porque su miembro del clan está cerca, Suablu se relajó gradualmente. Milotic, usa la pistola de agua con el poder formidable más pequeño. Mi. Un pequeño chorro de agua sale de la boca de Milotic, directamente cayendo sobre Suablu, Lidlbrad se encogió instintivamente, pero se detuvo rápidamente. Cero. Está bien, eso es todo, no te muevas. Luego, Zou Yu ayuda a la percepción de aura y poco a poco limpia a Lidlbrad. Afortunadamente, a Lidlbrad le encanta limpiar las heridas de su cuerpo. Aunque ha estado herido por un tiempo, no hay muchos objetos extraños. Además, sus plumas son muy gruesas y las alas no necesitan limpiarse en absoluto, por lo que solo tomó media hora. Eso es todo. Gardevoir, te molestaré a continuación. Aunque Zou Yu también tiene la capacidad de curar, pero Gardevoir lo verificará nuevamente durante el tratamiento, después de todo, prevenlo. Sanai. No te preocupes, haré que este pequeño mocoso se mejore lo antes posible. La mano de Gardevoir parecía suave. Después de poner su mano sobre Suablu, la herida de Lidlbrad se recuperó rápidamente. Después de un tiempo, Lidlbrad era como dos pájaros. Es aún más lindo así. Mai ve a Suablu, quien se ha recuperado por completo de la lesión, y dice con ojos brillantes. Al mismo tiempo, también sacó la Pokédex para comprobarlo. A Suablu, el Pokémon pájaro de algodón, le gusta estar limpio, uso alas de algodón para limpiar las cosas sucias. Pero, ¿cómo puede sufrir un pequeño mocoso tan lindo? ¿Qué pasa con una lesión tan grave? Puede que recuerdes a Zou. Dijiste que Suablu vivía con Altaria antes de que creciera, y todavía viven en grupo, así que no deberías verlo. Suablu es el único. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 603. Bihou. Altaria parece haberle preguntado antes a Lidlbrad, por lo que abrió la boca y dijo directamente. Sanai. Porque la lluvia del huracán fue fuerte esta vez y continuó durante dos o tres días. Originalmente se estaban resguardando de la lluvia en los árboles, pero de repente cayó un rayo, todo el árbol se iluminó, y su miembro del clan tuvo que irse de allí, y fue solo cuando fue golpeado por el árbol derrumbado en ese momento que fue lesionado y abandonó el grupo. Pero lo que Altaria no dijo fue que descubrió que no había otro aliento de Suablu o Altaria en su percepción, y probablemente lo abandonó. En este momento, Altaria miró a Suablu a los ojos con lástima, aunque siempre fue intimidada cuando estaba en el clan debido al despertar temprano de la línea de sangre tipo dragón, pero esos ancianos eran muy sanki, ella todavía es muy buena. Y aquellos que no intimidan tanto, en realidad están jugando principalmente, pero la brecha entre Altaria y Lovnian es demasiado grande, Altaria parece estar jugando, pero si te paras en Suablu desde la perspectiva de ella, se convertiría en un matón. Que ella solo quería entender después de evolucionar. Sanai. Busquemos un lugar para descansar temporalmente en los alrededores, porque ha estado herido por un tiempo, además apenas ha comido desde que estaba herido algo, todavía necesitó preparar algo de comida medicada para restaurarlo. A pesar de que Altaria no lo dijo, Gardevoir todavía no encontró a otros Suablu y Altaria a través de su fuerte percepción, y sabía que podría estar abandonada. Además, también sabe que a Mai le gusta mucho Suablu, y siempre ha querido someterla, sobre todo ahora, que los ojos grandes y brillantes son suficientes para cegar los ojos de un perro, y como este Suablu ya está abandonado, es mejor dejarlo. A ella para entrenar, incluso si es posible que no tenga una fuerza demasiado fuerte en el futuro, todavía no hay problema para continuar sobreviviendo. Además, se puede ver a Torchic celoso de nuevo. Estoy tan feliz de pensar en eso. Si sabe lo que piensa Gardevoir en este momento, no se sorprenderá. ¿Por qué Snivy y Manafe y siempre quieren intimidar a Torchic? ¿Gardevoir todavía tiene comida medicada? Es increíble. Mai no esperaba que Gardevoir no solo estuviera hecho. La comida es de primera clase, e incluso la dieta medicada también está disponible. Debes saber que aunque la dieta medicada también es un tipo de cocina, requiere muchos conocimientos médicos. Sanai. En realidad es muy simple, siempre y cuando aprendas más al respecto. Aunque Gardevoir dijo que es simple, pero Zou Yu después de escucharlo, es una comisura de la boca temblando. En algunos aspectos, los humanos son en realidad mucho peores que los Pokémon, como el aprendizaje y la memoria. De todos los Pokémon, el Pokémon de tipo psíquico la capacidad de aprender y recordar es el más aterrador, seguido del tipo fantasma. Debes saber que, ya sea future Sigt o Teleport, esto implica una gran cantidad de poder de cómputo. Para el cerebro de una persona común, incluso si cumple con otras condiciones y puede usar estas habilidades, su cerebro no puede proporcionar un poder de cómputo tan grande y es probable que se dañe. De hecho, Zou Yu, la habilidad de visión futura, se conoce desde hace mucho tiempo, pero por esta razón, no se ha atrevido a usarla todo el tiempo. ¿Y qué tan fuerte es el cerebro de los Pokémon de tipo psíquico? Si el cerebro de Metagross de normal piensa mucho, puede superar a la computadora Mega, y Metagross de normal se refiere al Metagross de nivel Rey. Si es Gardevoir, aunque no hay forma de conseguir este nivel a nivel Rey, también se puede hacer a nivel Emperador Soberano. En cuanto a Meo y sus cerebros de bestia divina hasta qué punto, Zou Yu no tiene idea, solo se puede decir que ha superado la imaginación. Entonces, lo que restringe a Gardevoir de aprender el conocimiento humano son en realidad solo palabras. Una vez que sabe palabras, el resto es mucho más sencillo. Puede tomar 10 años para los humanos, pero para que venga Gardevoir. Digamos, tal vez es solo cuestión de unos meses, eso es todo. Sanai, la dieta medicada ha sido cocinada, y justo cuando Zou Yu estaba pensando en ello, también se hizo la dieta medicada, Gardevoir primero caminaba hacia este lado con una pequeña cacerola. Aunque era una dieta medicada, solo se sabía por fragancia en el aire que también era un plato delicioso. Gardevoir, ve a hacer el almuerzo primero y déjame el resto a mí. Debido a que Mai ya tiene planes para conquistar a este pequeño mocoso en este momento, Sein Gardevoir se acercó y lo saludó rápidamente. Sana, entonces déjalo a ti, pero debes comerlo mientras está caliente. O, después de comerlo, debería poder recuperarse pronto. Gardevoir vio el plan de Mai de un vistazo, pero originalmente tenía ese significado, por lo que le dio directamente la pequeña cacerola a Mai. Vamos, abre la boca. Después de que Mai abrió la tapa de la pequeña cacerola, hubo un estallido de fragancia que la hizo tragar con fiereza y luego con cautela, poco a poco, a su hablu. Duitear. Debido a que su hablu había bajado la guardia antes, y ya tenía hambre, ahora, después de oler tal fragancia, no necesita que Mai se lo recuerde. De hecho, ya estaba esperando con la boca abierta. Después de que comió el primer bocado en su boca, sus ojos se iluminaron y su velocidad de comida fue más rápida. Unos pocos metros. Al ver a Mai alimentando a su hablu con cautela, Torchic miró hacia la mirada de Mai y no pudo evitar resentirse, es obvio que conocí primero a Jours, pero ¿por qué nunca me alimentaste? Gama. Torchic, que pensaba cada vez más enojado, corrió hacia Mai inmediatamente. Vaina de vid. Pero cuando solo quería dar un golpe, Snivy sostuvo su cabeza hacia abajo, un 5, 2, todavía es familiar. La postura, el toque familiar y la sensación familiar de impotencia hacen que Torchic no pueda liberarse sin importar cuan Struggle sea. Está bien, has terminado de comer. Descansa bien. Para evitar que su hablu se resfribe, Mai recogió la suave funda del edredón mientras hablaba. En el cuerpo de su hablu, ignoró los ojos amargos de Altaria, hum, si, Mai estaba confundida nuevamente, usó directamente las alas de Altaria como una colcha en el cuerpo de su hablu. No. El nílego, un buen niño que aún no ha sido dañado, mete sus tentáculos en la mochila por un rato y saca una pequeña toalla para cubrirla. El cuerpo de su hablu. Aunque no sé si los lectores alguna vez han querido pasar el día del niño, el zorro está aquí para decir feliz día del niño. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 604. Duitear. Unas horas más tarde, su hablu se despertó lentamente. Se puede ver que está más enérgico que antes, y ha comenzado a estar un poco inquieto. Sana. Tal vez un poco débil en los últimos dos días, pero el cuerpo no tiene mayores problemas después de un día o dos de entrenamiento, puedes recuperarte por completo. Después de un simple examen, Gardevoir descubrió que su cuerpo no tenía ningún problema serio. Esu hablu, ¿te gustaría viajar conmigo? Cuando Mai vio esto, después de dudar un rato, envió una invitación a Esu hablu. Tal vez Esu hablu también sabe que ha sido abandonado, o puede ser por la tentación de la comida, además de que puede sentir el amor de Mai por él. Después de un poco de vacilación, asintió y asintió a Mai. Genial, Esu hablu, seremos socios en el futuro. Al ver que Esu hablu accedió a bajar, Mai levantó a Esu hablu por un momento de emoción. Duitear. Duitear. Si bien el pobre Esu hablu se recuperó por completo debido a su lesión, no tenía fuerzas en este momento, por lo que tuvo que trabajar con un estrucle débil. Unos pocos metros. Y después de ver esta escena, Torchic inmediatamente quiso correr hacia Mai. Mana. Pero esta vez, Manafe y solo agitó su manita, y Torchic se enfrascó en un waterpolo. ¿Cuántas yardas? Entonces Torchic simplemente fracasó un par de veces. Después de sentir que algo andaba mal, no se atrevió a moverse a voluntad, por lo que tuvo que mirar a Mai con esa mirada extremadamente resentida. Esu hablu, ¿cómo sabes esto? ¿Te gusta? Después de que Mai conquistó a Esu hablu, Zou y Hu y los demás siguieron adelante, y en el camino, Mai sostuvo a Esu hablu en sus brazos y ha estado alimentando a Esu hablu con este refrigerio, pareciendo querer descubrir su sabor favorito. Esu hablu asintió inmediatamente después de comerlo y pareció gustarle mucho el sabor. ¿Que este hábito de gustar lo nuevo y repugnar lo viejo solo pueda cambiarse? Cuando ves a Mai así, no sabes qué decir. Es bueno para Mai. Aunque me gusta lo nuevo y no me gusta lo viejo, es solo un poco, lo cual no es demasiado grave. Además, ni a Beauti ni a Skitty les importan mucho estos. Y lo único que me importa es Torchic, este Little Brat es muy celoso, además es el Pokémon inicial de Mai, se puede decir que es el peor envenenado, si no Torchic a menudo se equivoca, y Zou y Hu adivina que Mai olvidará eso algún día. Duitear. Parece que Esu hablu está lleno y quiere moverse, por lo que agitó las alas y voló lentamente. Esu hablu, ten cuidado. En este momento, una sombra oscura se abalanzó repentinamente hacia Esu hablu, y Mai rápidamente le recordó en voz alta cuando la vio. Guau. Y así como la sombra negra quería atrapar a Esu hablu con entusiasmo, su cuerpo se cubrió de repente con una capa de rayos de luz azul, su silueta también se fija directamente en el aire. Este es, Skarmory. Mai solo descubrió que era un gran pájaro cubierto de plata. Después de mirar más de cerca, descubrió que este Pokémon todavía era un poco familiar, no pudo evitar decir con incertidumbre. Bueno, de hecho es un Skarmory, pero Skarmory normal no vivirá en el bosque, ¿verdad? ¿Cómo podría ser aquí? Zou y Hu lo miró en el aire. Inmóvil. Skarmory se siente muy desconcertado. Skarmory anidará en los arbustos espinosos. Normalmente, viven en las montañas relativamente desoladas o en las afueras del bosque. No son como son ahora, ya están en lo profundo del bosque. Puede ser porque el campo magnético de aquí está interfiriendo. El campo magnético de aquí es muy extraño. Tal vez sea porque lo hace volar al lugar equivocado. ¿El campo magnético es muy extraño? Cuando Zou y Hu escuchó las palabras de Diancie, se sorprendió por un momento, e inmediatamente sacó la navegación para verificar y descubrió que algo salió mal, debido a la interferencia del campo magnético, la imagen de la realidad de navegación era muy inestable, y aparecerían algunas cosas extrañas de vez en cuando, parece que la navegación no está disponible temporalmente. ¿Eh? ¿La navegación ya no funciona? Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? Mai entró en pánico de inmediato cuando escuchó que la navegación no funcionaba, especialmente al mirarla. Cuando Skarmory todavía estaba encima de su cabeza, estaba aún más perturbada. Le preocupaba que volviera a haber un Pokémon como Skarmory, al igual que es Uablu. Solo puedes seguir adelante. De todos modos, solo sal de este bosque y estarás bien. Zou y Hu no está muy preocupado. Después de todo, la audacia de la ejecución proviene de una habilidad excelente. Y es que no se puede usar la navegación. Solo tienen que moverse en una dirección, y siempre saldrán. Además, si no funciona, ¿no hay un Pokémon de tipo volador? Aunque el campo magnético puede alterar la dirección, simplemente deje que Gardevoir muestre el camino. Es. ¿Cómo puede haber esta cosa aquí? Pero lo que sorprendió a Zou y Hu y a los demás fue que no habían avanzado mucho antes de ver un gigante de varios metros de altura. Cerca de calidad de roble, y mirando el final desde los lados izquierdo y derecho, es muy probable que el bosque detrás de él esté completamente envuelto. Está claro que el área circundante es como una jungla primigenia, pero ¿qué diablos es esa arquitectura humana que apareció de repente? ¿Hay algún tesoro escondido detrás de aquí? Tan pronto como Mai vio esta cerca, su cerebro se abrió. ¿Hay algún tesoro en lo imposible? Si hay un tesoro, ¿no es una negación torpe que resulta en una autoexposición? ¿Debería ser por qué área especial hay detrás de esto? En el momento en que vio esta cerca, Zou y Hu primero pensó en el área protegida, pero en un abrir y cerrar de ojos, incluso en el área protegida, no habrá tales cercas que no estén destinadas a que entren personas. ¿Cuál debería ser la comparación detrás de esto? Las cosas peligrosas tienen razón. Pequeña victoria. Pika. En este momento, Zou. Notaste un grupo de personas paradas en la cerca en la distancia. El frente está gritando, y esta silueta todavía te resulta familiar. ¿Es? ¿No son Ash? ¿Por qué ahora solo están Ash, Misty, Brock y Pikachu? Después de que Zou y Hu lanzó Aura Force, lo reconoció todo de una vez. ¿Quiénes son esas tres personas, pero a dónde va Ash y a Osen? Pensando en esto, Zou y Hu volvió a mirar esta enorme cerca. No podría ser aquí. Este mocoso, está realmente muerto. Wu este mes, el zorro intenta no garantizar cambios diarios. En cuanto a los otros cambios, se estima que desaparecerán, porque el zorro tendrá que volver a la escuela después y deberá guardar el manuscrito con anticipación. Por supuesto, eso y después de todo 61, todavía habrá uno extra. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 605. ¿Qué le pasó a Xiao Shen? ¿Por qué no está contigo? Cuando Mai descubrió que Xiao Shen no estaba, inmediatamente le preguntó a Ash qué estaba pasando. Un cálmate por favor, este asunto es una larga historia. Misty comenzó a explicar de manera nerviosa después de ver a Mai, otros. Su hermano menor viajó con ellos, pero ahora se han ido, pero solo ven a la hermana mayor. Tal cosa es tan vergonzosa. Efectivamente, viajar con Ash no es algo bueno, o ella todavía conoce Cerulean City, ¿verdad? Después de la explicación de Misty, Zou y Hu y los demás entendieron lo que estaba pasando. Originalmente, cuando estaban caminando en Linzongxin, un escarmori se llevó repentinamente a Xiao Shen, lo persiguieron todo el camino y descubrieron que el escarmori acababa de volar detrás de esta cerca. ¿Escarmori? Es el odioso escarmori otra vez. Mai no esperaba que su usuablu casi fuera atacada por escarmori antes, y ahora escarmori se llevó a su hermano Xiao Shen nuevamente. No podría ser, ¿en realidad es el mismo escarmori? Después de todo, es muy raro ver un escarmori en un lugar así, y es poco probable que haya un segundo. Zou y Ubi o a Mai, que odiaba a escarmori, por lo que tuvo que lavarle el piso a escarmori, pero estaba diciendo la verdad. Tal lugar es raro para escarmori. Si te encuentras con dos en poco tiempo, la probabilidad es realmente demasiado pequeña. Aunque no sé por qué escarmori hizo esto, si fuera tal comportamiento, al menos no haría que la gente se sintiera mal por el grupo escarmori. ¿También conociste a escarmori? Poniéndolo de esa manera, realmente podría ser el mismo. Brog no esperaba que Zou y Ubi y ellos también conocieron a escarmori. Espera, démonos prisa y encontremos una manera de entrar ahora. Mai vio que el tema parecía estar torcido, y rápidamente abrió la boca y dijo. Uh, parece ser el caso, pero ¿cómo vamos a llegar allí? Por supuesto que trepé, hay muchas enredaderas en esta cerca, podemos escalar siempre que agarremos estas enredaderas. Como dijo Ash, planeó ayudar a esas enredaderas unidas a la cerca a subirse a la cerca. Guay. Huele. Es solo que esas enredaderas obviamente no eran tan fuertes como había imaginado. Acababa de subir la mitad del camino y las enredaderas se rompieron. Dije, chicos, ¿tampoco es el primer año para viajar? ¿No trajeron algunos Pokémon que pueden cavar o volar? ¿Qué harían si se encontraran con una situación así? ¿Hacer? Zou todavía estás muy sin palabras sobre Ash, sus tres personas. Olvídate de Ash esta estupidez. Brock también fue infectado por Ash. Cuando viajó, solo trajo un Forrectress y Misty, aunque ella trajo algunos Pokémon, todos sus Pokémon son de tipo agua, lo que no es muy útil en este momento. Eso, porque quiero conquistar más Pokémon, así que... Cuando escuché las palabras de Zou Yu, Ash tuvo que perder la cabeza. Olvídalo, este tipo de cosas es demasiado para decir. Salvemos a Xiaosen. Esta cerca fue construida artificialmente. Debería haber algún lugar parecido a un pueblo cerca. Si escarmor y a menudo si haces este tipo de cosas, deberías poder para encontrar algunas pistas allí. Para alguien como Ash, Zou Yu se siente cansado después de hablar demasiado. Quieres involucrarte en todo lo que encuentres. Y no supe hacer lo que pude. Aunque Zou Yu tuvo la idea de cambiar mi nimice, pero después de un intento, Zou Yu finalmente se rindió. Gardevoir, eres responsable de buscar el rastro de Xiaosen. Cosmoem, llévanos directamente. Zou Yu no esperó a que Ash hablara, pero al decir que no quería traer a Ash, entraron juntos. Con el carácter moribundo de Ash, no sé cuántos problemas causará. Originalmente, Zou Yu quería que Cosmoem lo ayudara a buscar a Xiaosen, pero al ver sus ojos ciegos, desechó esta idea y, con la habilidad de Gardevoir, debería ser suficiente. Sí, pero llevará un tiempo. No hay problema, Shua. Después de un estallido de rayos de luz azul, Zou Yu y los demás aparecieron en la valla del otro lado. Aunque estamos aquí, pero ¿dónde lo atrapó Xiaosen? Pensemos en las profundidades del bosque y avancemos. Skarmory no vive en Pokémon en el bosque, no pondrá a Xiaosen cerca de aquí. Lleva algo de tiempo encontrar a alguien en un espacio tan grande, especialmente Xiaosen y Gardevoir no están familiarizados con la situación, por lo que llevará más tiempo. Sanai, lo encontré, justo en la montaña de enfrente. Pero Gardevoir no estuvo a la altura de las expectativas de Zou Yu. Solo pasaron unos minutos antes de que encontrara a Xiaosen. Punto entonces vamos. Mai se entera de que ha encontrado una pequeña victoria, está lleno de vitalidad de inmediato y está listo para apresurarse. Mai, espera un minuto. Primero resolvamos estos problemas que nos rodean. Tan pronto como entró detrás de la valla, Zou Yu sintió una tras otra mirada desagradable a su alrededor. Obviamente, parecía haber algo en este bosque que no recibió con agrado su llegada. Por otro lado, Ash y los demás también encontraron un pequeño pueblo cerca de la valla. Podemos entender tu estado de ánimo, pero estás pasando. Después de pasar por esa puerta, es un lugar prohibido y los humanos no podemos entrar de ninguna manera. En este momento, un anciano canoso está consolando a Ash y a ellos. ¿Lugar prohibido? ¿Pica? Los tres de Ash no esperaban que el bosque de aspecto sencillo, lo suficientemente bueno, todavía tuviera ese nombre. Oye, este asunto. ¿Es una larga historia? Al ver que no sabían nada de lugares prohibidos, el anciano les contó el origen de todo esto. Resultó que después de mucho tiempo en el pasado, este era un paraíso para los Pokémon tipo hierba, donde vivían muchos Pokémon tipo hierba, y sus talentos innatos a menudo eran mejores que los de sus contrapartes que vivían en otros lugares. Mucha gente quería conseguir Pokémon de tipo planta. Después de ingresar al bosque, enfurecieron a los Pokémon tipo hierba y comenzaron a atacar a todos los humanos en el bosque hoy, y el bosque se convirtió en una zona completamente primigenia. Después de eso, la gente reflexiona sobre sus faltas. Aquí se ha instalado una enorme valla, y el otro lado de la puerta se ha establecido como un lugar prohibido. Pero, cualquiera que entre en él ofenderá a Pokémon tipo planta. Esta es la leyenda desde la antigüedad. Finalmente, el anciano dijo con una cara pesada, Pokémon Mundo de Hadas capítulo 606, ¿cómo pudo suceder esto? Pero Shiaosen fue capturado por Skarmory. Y que ya hayan ido a salvar a Shiaosen. ¿Quieres decir, quieres que ignoremos su vida y muerte? Absolutamente no podemos hacer este tipo de cosas. Pero los tres de Ash, naturalmente, no son de los que lo escuchan así. Las personas que dicen que se rendirán. En resumen, encontraremos una manera para este asunto. Espere aquí o antes de eso. Después de que el anciano dijo esta oración, trajo a otras personas del pueblo a una casa enorme, parecía que estaba planeando discutir cómo resolver este asunto. No, no podemos simplemente esperar aquí, tenemos que pensar en otras formas. Después de un rato de silencio, Ash de repente apretó los dientes y dijo. Solo entonces descubrió su debilidad. Norman le confió a Shiaosen al principio. ¿No podía simplemente esperar y morir? Por otro lado, Zou y Wu, también obtuvieron información sobre para la información sobre el bosque prohibido, Zou y Wu no esperaba que los Pokémon en este bosque sean casi todos Pokémon tipo planta, así que frente a Celebi, en lugar de lanzar un ataque, en cambio, bajo la indagación de Celebi, dijeron lo que sabían. Todo de... Vi. Solo nos atacan cuando nos tratan como intrusos. Oye, es la codicia humana después de todo. Es una maldición. El Pokémon tipo hierba es uno de los Pokémon más suaves entre todos los Pokémon, pero incluso ellos se vieron obligados a llegar a ese nivel. Es concebible que esas personas en aquel entonces hicieran algo demasiado. Es solo que esos Pokémon también dieron información y otras cosas, por ejemplo, ¿por qué Skarmory atacó a Esuablu primero y luego se llevó a Shiaosen? Pero lo que me preocupa es, ¿qué quieren decir con que Skarmory está buscando ayuda? Bueno, esto es realmente extraño, pero no importa qué. ¿Qué preguntan los otros Pokémon? Skarmory simplemente no lo dice. Tal vez tengamos que encontrarlo y preguntarnos a nosotros mismos. De acuerdo con esos Pokémon, Skarmory solo quería llamar la atención de otras personas y luego dejar que ayudaran, para nada malicia, así que espero que a Zouyu no les importe. En este momento, Gardevoir también hizo nuevos descubrimientos. Sana. Encontré el Skarmory en este momento, ha estado flotando cerca de Shiaosen, pero debido a que se mueve constantemente, no lo encontré. Gardevoir no esperaba que Skarmory hubiera estado cerca de Shiaosen, pero de esta manera, Skarmory podría tener algo a lo que pedir ayuda. Es un Pokémon que vive al borde de este bosque. También conoce los hábitos de estos bosques, por lo que llevó a Shiaosen a la montaña donde casi no hay Pokémon tipo planta, además siempre está en las cercanías, no habrá accidentes. La razón por la que las personas quedan atrapadas en el bosque es probablemente para proteger a los entrenadores poderosos. Originalmente, Zouyu era en realidad la mejor opción, pero Gardevoir lo colocó directamente allí. Solo los ojos pueden moverse, así que no puedo decir nada, así que Shiaosen tuvo mala suerte, pensando en esto, Gardevoir también le dijo a Zouyu su suposición. Bueno ahora parece que lo que está pasando, de todos modos, primero encontremos a Shiaosen y Skarmory. Hablemos de esos Pokémon, pero todavía hay muchos en este bosque. Los Pokémon son más fuertes que ese Skarmory. Zouyu te diste cuenta antes, que Skarmory es un nivel de líder, y hay varios Pokémon del mismo nivel de líder en este bosque, y este de Taboo Forest es el territorio de un Pokémon de nivel rey, y fue precisamente por su existencia que los humanos fueron expulsados. Mejor que, aunque me encontré con muchos Pokémon pequeños, cae, de tipo hierba en el camino, Celebi está allí, por lo que no hay ningún conflicto. Pronto, Zouyu y los demás llegaron al pie de la montaña, pero en ese momento, Gardevoir descubrió algo extraño. Sanai, detrás de esta montaña, encontré muchos rastros humanos, y es probable que sean cazadores furtivos, y al mismo tiempo, parecen estar reunidos, el número de personas continúa aumentando. Después de escuchar las palabras de Gardevoir, Zouyu ha adivinado aproximadamente el propósito de Skarmory después de pensar un poco. ¿Cuántas de esas personas hay? ¿Hay un Pokémon de nivel rey? Sana. Actualmente hay unas 200 personas, los Pokémon de nivel rey solo encontré dos. Efectivamente, Skarmory debería haber visto al grupo de personas hace mucho tiempo, por lo que quería encontrar a alguien que lo ayudara. Al mismo tiempo, también sabía que incluso si le dijera a otras personas comunes, Pokémon solo crearía un pánico intrépido. Sin embargo, debería haberle dicho al líder de este bosque prohibido, que el Pokémon de nivel rey tiene razón, y la razón por la que otros Pokémon no lo saben, probablemente porque eligieron luchar contra los cazadores furtivos aquí, nadie quiere salir de sus hogares. Y también lo es Pokémon, y en su propio territorio, también puede obtener una cierta mejora, si solo hay dos Pokémon de nivel rey, siempre que su nivel sea lo suficientemente alto, y puede que no sea sin el poder de un batalla. Entonces, Xiao Shen fue arrestado por los cazadores furtivos. Mai, después de conocer la verdadera razón de la captura de su hermano Xiao Shen, la insatisfacción de Skarmory también desapareció por completo. Aunque esta no era la primera vez que se encontraba con un cazador furtivo, era la primera vez que alguien a quien amaba resultaba herido a causa del cazador furtivo. Dragonite, primero ve a buscar a Xiao Shen, y pregunta qué está pasando con Skarmory. Wu, Dragonite se cumplió después de eso, inmediatamente se elevaron hacia el cielo, y Zou y Wu, también aceleraron su progreso. Aproximadamente una hora después, se encontraron con Dragonite nuevamente en la cima de la montaña. Wu, Skarmory realmente quiere atraer nuestra atención debido a los cazadores furtivos, y quiere que los ayudemos. La respuesta que obtuvo Dragonite fue tal como Zou y Wu había adivinado, y en este momento, la telepatía ligeramente ansiosa de Gardevoir apareció de repente. Sanai. No es bueno, un hombre vestido de negro apareció de repente entre esos cazadores furtivos, y sentí de él, Dios maligno el aliento de la huella. Y junto a él, también hay un Pokémon de tipo psíquico de nivel emperador soberano. Ya no puedo percibir la situación específica allí. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 607. ¿Qué? Zou no esperabas que esto fuera originalmente solo para tratar con un grupo de cazadores furtivos más poderosos, eso es todo. ¿Por qué involucró al Templo del Dios Maligno? Y este no es su cuartel general, la región de Sinnoh, ¿cómo podrían encontrarse con las acciones del Templo del Dios Maligno una tras otra? Espera, ¿podría decirse que esta persona es la que apareció antes en Mirage Kingdom? Cosmoem, ¿puedes averiguar qué está pasando con ese grupo de personas, especialmente con el hombre de túnica negra? Zou y Wu originalmente quería preguntarle a Mew y a los demás. Resultó que en algún momento, solo quedó Diancie, y el otro Little Brad no sabía a dónde fueron. Estoy supervisando el grupo de personas. Cosmoem también tuvo la rara oportunidad de ponerse serio, ya no parece un pez muerto, solía. Ya se enteraron de la existencia del Templo del Dios Maligno de Zou y Wu, y también saben qué tipo de organización malvada es. Mai, espera un momento, bueno, entonces debes prestar atención a tu propia seguridad. Originalmente, Zou y Wu quería despedir a Mai primero, pero vio su firmeza. Después de la mirada en sus ojos, descartó la idea y, con su fuerza, no hubo ningún problema en tratar de proteger a Mai. Después de un rato, la telepatía de Cosmoem volvió a sonar. Solo se encontró un hombre vestido de negro, pero tiene dos Pokémon de nivel soberano emperador, uno es Sigilip y el otro es Spiritomb, y según él, es porque el tipo llamado Hunter B le dijo, El Venusaur de nivel rey aquí es muy probable que sea avanzado, por lo que vino aquí. Así es como es, ¿es un Ter-B? Si está en su propio territorio en el caso del rey invencible en internet, de hecho es imposible confiar en dos Pokémon de nivel rey, entonces lo encontraste como una ayuda externa. Originalmente, Zou y Wu estaba preocupado por el plan planeado durante mucho tiempo del Templo del Dios Maligno en este momento. Porque si ese fuera el caso, entonces este bosque de promoción aún podría esconder otros secretos, pero como era solo una coincidencia, entonces no necesitaba preocuparse demasiado. Además, este cazador B es mucho más débil que el cazador que conocí la última vez. No solo la fuerza de Pokémon es mucho más débil, sino que ni siquiera tiene una nave espacial. Pana, cuando un gruñido vino desde la distancia, Zou y Wu sintió temblar el suelo obviamente, parece que un tipo grande se acerca aquí. Después de que Cosmoem se hiciera cargo del trabajo de vigilancia, la fuerza mental de Gardevoir ha estado cubriendo la montaña. Cuando Zou y Wu parecía querer preguntar qué estaba pasando, inmediatamente respondió. Sana, es el Venusaur de nivel rey en el bosque prohibido y el Pokémon más fuerte en esta área. Gardevoir dijo que la fuerza es relativamente fuerte y no es solo una conversación casual. Aunque solo están en el nivel de líder y nivel de élite, excepto Venusaur, todos son niveles muy altos. Después de que Zou y Wu echó un vistazo casual, descubrió que el nivel promedio no era inferior a 70. Incluyendo al Venusaur, había varios Pokémon de 80, lo que no fue una pequeña sorpresa. Después de todo, hay muchos cazadores furtivos. Aunque pueden lidiar con eso, les preocupa que esas personas salten el muro a toda prisa y dañen directamente el entorno circundante, especialmente aquí en la jungla primigenia. Si prendes fuego a Zou y Wu, también tendrán que trabajar duro. Pana, el Venusaur caminó directamente hacia Zou y Wu y los demás. Se puede ver que, de hecho, debería saber sobre los cazadores furtivos, incluido el Pokémon detrás de él. No mostró hostilidad hacia Zou y Wu y los demás. Nacimiento. Lo bueno de hablar con Pokémon tipo planta es, naturalmente, Celebi, el diplomático tipo planta que volvió corriendo en algún momento. Después de algunos intercambios amistosos, las dos partes han llegado a un acuerdo. Zou y Wu los ayudará a resolver la parte más fuerte de la fuerza de batalla del grupo. En cuanto al resto de los chicos, déjalos subir. En este momento, la voz de Ash de repente vino desde abajo. Oigan. Viajeros. ¿Habéis encontrado a Xiaosen? Cuando Xiaosen vio a Ash y los demás, agitó la mano rápidamente. Estoy aquí. Parece que alguien ha venido a ayudar de forma gratuita. Zou ves claramente, a excepción de Ash, Misty, Brock además, hay más de una docena de personas detrás de ellos. Deben ser los aldeanos cercanos, y dado que se atreven a entrar en el bosque prohibido, deben tener buena fuerza y... ¿Sólo pueden ayudar? Esos odiosos cazadores furtivos. Cometieron un error una vez. Ahora sus descendientes quieren cometer errores una y otra vez. Dado que su objetivo es el bosque prohibido, no nos quedaremos de brazos cruzados. Después de escuchar la noticia de que el cazador B atacaría el bosque prohibido, los aldeanos no mostraron en absoluto expresiones temerosas como las personas comunes, sino que gritaron escandalosamente, tal como pensó Zou y Wu, ellos la fuerza no es débil, e inmediatamente dijeron que él también contribuiría. De hecho, debido a que sus Pokeballs son simplemente Pokeballs ordinarias, después de que Gardevoir se infiltró en Mental Force, encontró varios Pokémon del jefe de nivel 70, y otros también tenían muchos niveles de Pokémon. Pokémon, hay pocos Pokémon de nivel ordinario. Pero si lo piensas bien, después de todo, estas personas van a vigilar la entrada al bosque prohibido. Naturalmente, lo que es imposible es el débil, de lo contrario, me temo que la cerca habría existido desde hace mucho tiempo. Mientras Zou y Wu y los demás discutían los detalles de la operación, la telepatía de Cosmo M estaba presente. Todos y los cerebros de Pokémon sonaron. El líder del grupo ya está al pie de la montaña, y el gran ejército llegará a los pies de Tommy con solo unos pocos puntos de campanas. En ese caso, sigue actúa como te dije antes, Suikune, te lo dejo aquí. Guau, no te preocupes, esa gente no puede caminar aquí. Montaña. Suikune, que tiene un débil sentido de la existencia, rara vez abría la boca y decía. El enfoque principal de Zou y Wu todavía está en el hombre vestido de negro, como medida de precaución, y le preocupa que debido a que hay demasiadas personas, Suikune extrañará a algunas personas aquí. Planea trabajar con Sabrina. La decapitación directa y la fuerza de batalla de alto nivel del oponente, solo un terve y el hombre vestido de negro, él y Sabrina resultan ser uno de ellos. Dragonite, quedémonos con Sabrina por el momento. Los Pokémon de Sabrina no pueden llevar a Sabrina voladora a excepción de confusión, y hacerlo consumirá demasiado. Cuando crezca, Zou y Wu no tiene más remedio que hacerlo. Guau, definitivamente la protegeré. Dragonite al escuchar esto inmediatamente palmeó su pecho y le hizo un gesto. Sal, Pidgeot. Tallado de Pidgeot. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 608. Después de que Zou y Wu, Little Eve y Gardevoir se montaron en la espalda de Pidgeot, Pidgeot y Dragonite se elevaron hacia el cielo y volaron hacia un terve y el hombre de túnica negra. Nilego y Cosmoem también volaron, y también tenían mucha curiosidad por la llamada marca del dios maligno, especialmente Nilego, un tipo muy curioso. No, no mires a Nilego, parece moverse lentamente, pero mientras estés a una cierta distancia, verás que su velocidad de avance es en realidad más rápida que la de Dragonite, y detrás de Dragonite. Cuando partió, rápidamente la alcanzó. Con Dragonite y Pidgeot. Por supuesto, debido a que Sabrina estaba en la espalda de Dragonite, Dragonite era naturalmente imposible de avanzar a toda velocidad. Después de un tiempo, Zou y Wu y los demás descubrieron que había un gran convoy del 13 de julio acercándose en su dirección en la distancia. No hace falta decir que esas personas eran una gran fuerza de cazadores furtivos. Cosmoem, no dejes que usen Teleport para escapar. Entender. Simplemente limita el teletransporte de este grupo de personas, lo cual es realmente cierto para Cosmoem. Es demasiado simple, incluso, a excepción del Sigilip, no necesita prestar especial atención. Los otros Pokémon no pueden escapar, después de todo, la diferencia de fuerza es demasiado grande. Para los Pokémon, hay una brecha en el nivel, y tal vez un poco de capacidad de resistencia, pero si la brecha es tan grande como dos niveles, entonces no hay capacidad de resistencia, son los únicos. Lo que se puede hacer es rezar y tratar de escapar. Y frente a Pokémon tipo psíquico, es muy difícil incluso escapar. En este momento, en uno de los autos, uno por uno, la persona de mediana edad de cabello plateado, está hablando con un hombre vestido de negro allí. Gracias a Sirs a Credenboy esta vez, de lo contrario, la gente realmente podría estar plantada aquí. Hasta ahora, esta persona de mediana edad de cabello plateado, todavía tenía algunos temores persistentes. No esperaba que un Pokémon psíquico del nivel emperador soberano los monitoreara. Si solo él y sus hombres confiaran en él, ni siquiera sabría cómo morir más tarde. Me sorprendió encontrar al emperador de tipo psíquico aquí. Sin embargo, puedo adivinar aproximadamente su identidad. Debería ser el emperador del imperio Pokémon, presumiblemente. También sintió que Venusaur estaba a punto de avanzar al nivel de emperador soberano, así que vino. La voz ronca del hombre vestido de negro todavía está llena de emoción. Aunque su posición es en la organización, es una persona de alto nivel, pero debido a que no está en la región de Sinnoh, su posición en la organización siempre ha sido incómoda. Pero desde que aprovechó el ataque furtivo durante la batalla entre los dos Pokémon de nivel emperador soberano no hace mucho y los controló, sintió que su tiempo estaba cambiando, y pronto obtuvo esta información sobre este Venusaur. Según la noticia, tras esta acción, habrá cuatro Pokémon de nivel emperador soberano. Con tal fuerza, puede convertirse en el viceseñor del palacio. No mires a este grupo de hombres vestidos de negro usando la impronta del dios maligno, siempre y cuando sea más fácil someter Pokémon de nivel soberano emperador que entrenadores ordinarios, pero si quieres someter a Pokémon de nivel soberano emperador, si tienes suficiente fuerza, el mayor el problema es cómo encontrarlos. En este punto, es especialmente difícil para este grupo de muchachos. Después de todo, son ratones que no pueden subirse a la mesa. Una vez que se encuentran, lo más probable es que sean notificados por el Pokémon de nivel emperador soberano a Pokémon de nivel gobernante, o incluso por bestia divina, cuando llegue el momento, lo que les espera es la catástrofe. Y este grupo de muchachos tiene especial miedo de las tres bestias sagradas, porque generalmente pueden contactar a la bestia divina directamente, y la persona que conoció a las tres bestias sagradas, en sus registros históricos, solo una persona puede escapar, y esta es también la razón. Porque obviamente han pasado miles de años, pero solo recientemente se recuperaron gradualmente. Untero B, ¿realmente no consideras unirte a nosotros en True God Palace? Debes saber que talentos como tú, nuestro True God Palace son muy bienvenidos, tal vez después de que me vaya, puedes. Se ha convertido en el jefe a cargo de nuestro palacio del dios verdadero en la región de Oen. En este momento, el hombre vestido de negro no se olvidó de tentarlo. Si realmente invita con éxito al cazador B, también aumentará la probabilidad de convertirse en Vizze Palace Lore. Aunque no mucho, vale la pena sus esfuerzos. Señor enviado sagrado, acaba de bromear, no es mi fuerza. Cuando la persona de mediana edad de cabello plateado escuchó la invitación del hombre vestido de negro, la rechazó de inmediato. Aunque no sabía mucho sobre el llamado palacio del dios verdadero, solo encontró a esta persona a través del método que le dijo su abuelo, pero a su abuelo también le dije que se mantuviera lo más alejado posible de esta organización, a menos que sea una coyuntura crítica, de lo contrario, no se involucre con esta gente, si los beneficios esta vez son demasiado grandes, y él realmente no puede soportar la tentación, definitivamente no vendrá a este supuesto enviado. Pero ahora, parece que este grupo de personas sigue siendo útil. Tal vez puedan seguir cooperando si encuentran cosas similares en el futuro. Después de todo, la red de información de Hunter B es más amplia que la del grupo. Ahora bien, si quieres encontrar algunos Pokémon que sean tan poderosos que sean terroríficos, quizás no puedas hacerlo con más, pero si tienes dos o tres, está bien. Símbolo. En este momento, Sigilib de repente levantó un escudo de energía y envolvió todo el auto en él. El hombre de túnica negra lo vio de inmediato. Se puso alerta, y justo cuando Hunter B no sabía lo que estaba pasando. Estallido. Una onda de choque púrpura y una tras otra cuchillas de viento golpearon el escudo de energía, aunque el escudo de energía ya estaba cubierto de grietas, pero después de todo, persistió. Oye es una pena. Después de ver esta escena, Zou Yud hizo en un tono bastante arrepentido de 1,4, que parecía sentir mucha pena por no haber matado a los dos. Es una pena, pero si ves su expresión indiferente en este momento, sabes que en realidad no le importa. Sobre asuntos tan triviales. ¿Eres tú quién? ¿Te atreves a oponerte a nuestro palacio del dios verdadero? La voz ronca del hombre vestido de negro vino desde abajo, si su Sigilib es normal. Si el Pokémon sometido no es un títere controlado por él, se le dirá ahora mismo que el emperador psíquico que los estaba monitoreando antes, es decir, Gardevoir está en eso. Es una pena que a Sigilib, que ha sido severamente erosionado por la marca del dios maligno, solo le quede instinto. Incluso la defensa en este momento no es para proteger al hombre vestido de negro, sino solo el instinto de supervivencia, eso es todo. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 609. Llama de hielo y agrón, te los dejo a ti. Lo que Zou Yud hizo es naturalmente el espíritu on Visigilib del hombre vestido de negro. Parece que el hombre de túnica negra tiene mucha confianza en sus dos Pokémon de nivel emperador soberano, y no han enviado otro Pokémon. Aowu, este grupo de chicos que me molestó otra vez. Lairon. No hay problema. Iceflame estiró su cuerpo primero, luego miró incómodo al hombre de túnica negra debajo y al Pokémon a su lado. Después de que Iceflame y agrón se miraran, Iceflame corrió hacia Spiritomb, y agrón encontró a Sigilib. En cuanto al cazador B del otro lado, Sabrina lo resolverá naturalmente, y los hermanos menores del cazador B no tienen idea de avanzar para ayudar al ver esta situación, sino que se retiran muy lejos. Zou Yud vio que no parecía haber ningún otro error, por lo que centró su atención en el campo de batalla de agrón 18 y Sigilib. Después de todo, agrón es el Pokémon que acaba de ser conquistado, y Zou debe estar más pendiente de él. Hay algo de entendimiento. Tipo de Pokémon. Sigilib. Nivel. 70. Nivel. Nivel Emperador Soberano. Evaluación de Fuerza. Púrpura Claro. Evaluación Potencial. Naranja Claro. Este Pokémon es particularmente bueno en los ataques especiales, con un potencial que alcanza el rojo intenso. Este Pokémon no es bueno para el ataque físico y solo tiene potencial verde oscuro. Fuerza de Batalla Integral. 14200. Aunque este Sigilib es un Pokémon de tipo de ataque especial, además de que la velocidad es relativamente rápida, un poco de restricción al agrón más voluminoso, pero agrón está en atributo. También hay cierta restricción en Sigilib en lo anterior. En comparación, agrón tiene más posibilidades de ganar. Lairón. Agrón también sabe que tiene una gran desventaja en la velocidad, por lo que tomó la delantera al lanzar un ataque, solo para ver una formación repentina no muy lejos frente a Sigilib. Sigilib. Tomó una enorme garra afilada de metal y la agarró directamente a Sigilib. Símbolo. Cuando Sigilib lo vio, sus ojos rojos sangre inmediatamente florecieron con rayos de luz azul, y estos rayos de luz pronto la enorme garra afilada de metal estaba envuelta en ella. Es solo que incluso el esfuerzo completo de Sigilib para instar a confusión solo reduce la velocidad de avance de la garra gigante de metal, pero aún se precipita hacia ella, poco a poco, pero en este momento, lo suficiente como para alejarse del rango de ataque del gigante de metal. Garra. Símbolo. Y justo después de que Sigilib se separe de la garra gigante de metal, emite una ola de energía púrpura desde el tercer ojo hacia Agrón directamente. Venir. Lairón. Junto con el rugido de Agrón, innumerables rocas afiladas aparecieron por todo su cuerpo, con ráfagas de sonido que partieron el cielo, estimulando a Sigilib. Disparo. Estallido. La energía ondulatoria del púrpura choca con la roca afilada. Después de perder gran parte de la roca afilada, la energía del púrpura ya estaba agotada, y la roca restante continuó lanzándose hacia Sigilib. Símbolo. Cuando Sigilib lo vio, inmediatamente usó confusión para bloquear. Aunque todavía hay muchas rocas, bajo la acción de Sigilib confusión, no hay roca que pueda acercarse a ella. Y justo cuando Sigilib suspiró aliviado, una enorme garra afilada de metal apareció de repente detrás de él. Antes de que tuviera tiempo de reaccionar, lo abordó directamente. Cogido. Ven. Justo cuando la garra afilada de metal estaba a punto de atrapar a Sigilib, parecía sentir que normal se precipitaba hacia adelante, pero obviamente se olvidó. Ahora, esos ataques afilados de roca aún no han terminado, aunque solo queda el último punto, todos caen sobre él. Y sus movimientos también están estancados. Este es también el inconveniente de la marca del dios maligno. No solo hará que los Pokémon sean violentos, sino que una vez que se erosione severamente, también hará que la mayor parte del coeficiente intelectual de los Pokémon disminuya, y ahora tiene un cerebro discapacitado. Aunque esas rocas afiladas ya no pueden causarle mucho daño, según el método de tomar los dos males juntos, no hay nada de malo, pero no tiene en cuenta la roca en sí. Impacto. Símbolo. Y cuando la silueta de Sigilib estaba ligeramente estancada, la enorme garra afilada de metal también la había atrapado, causando que emitiera un estallido de miseria. Llamó, pero confió en su instinto para hacer estallar rápidamente a confusión, apenas abriendo una brecha, permitiéndole escapar. Lairón. Es solo que Agrón obviamente no quería dejar ir a Sigilib tan fácilmente, pero vio que de repente abrió la boca, luego condensó una bola de energía plateada y luego una bola de energía. Todo se hizo añicos y se convirtió en una onda de choque plateada, corriendo hacia Sigilib. Símbolo. Al ver esto, Sigilib lanzó rápidamente una onda de choque azul en el tercer ojo y saludó a la onda de choque plateada. Estallido. Después de un punto muerto por un tiempo, ambas ondas de choque explotaron al mismo tiempo. Aunque parece un empate, es por la explosión. La distancia no está lejos de Sigilib, por lo que se ha visto afectado más o menos, pero no parece ser grave, solo le da un poco de vergüenza. En este momento, una garra afilada de metal atrapó a Sigilib nuevamente. Afortunadamente, fue muy rápido y finalmente escapó peligrosa y peligrosamente del ataque. Lairon. Al ver que Agron no había hecho mucho daño a Sigilib, abrió la boca e hizo un sonido penetrante. Al mismo tiempo, hubo una tras otra onda de sonido de él. La extensión de la boca hizo que Sigilib fuera inestable incluso Flying. Este pobre hombre no tiene manos y sus extrañas alas no son tan flexibles como las del Pokémon pájaro normal. Lairon. En ese momento, un rayo plateado de luz apareció en el cuerpo de Agron, y sus patas traseras se estrellaron contra el suelo. Cuando lo pateó, se convirtió en una luz plateada y corrió directamente hacia Sigilib. Símbolo. Sigilib rápidamente recuperó la conciencia. Rápidamente controló Confusión para detener el avance de Agron, pero incluso Sigilib ya había usado Confusión, Agron todavía se abrió camino hacia Sigilib. Pokémon Fairy World Capítulo 610. Pen. Aunque Sigilib ha usado toda su fuerza, los rayos plateados de luz en los que Agron aún se convierte a un son resistentes y lo golpean. En su cuerpo, lo estrelló directamente contra el bosque en la distancia. Pero esto también puede ser algo bueno para él. Al menos puede deshacerse temporalmente del ataque de Agron. Inmediatamente voló por encima de las copas de los árboles y Asist se durmió bajo el refugio de las ramas circundantes. Agron vio que Sigilib no había aparecido. Por lo que, naturalmente, no pensó que se resolviera así. Más o menos adivinó algunas de sus ideas, pero no quería ir al bosque a jugar al escondite con Sigilib. Lairon. Agron levantó su pie derecho mientras rugía, una gruesa capa de rayos plateados de luz se juntaron en el pie derecho, y luego su pie derecho cayó bruscamente, y toda la tierra vibró fuertemente. Hay fragmentos de grietas que se extienden hacia los alrededores, y también hay una enorme grieta que se extiende hacia el bosque donde se encuentra Sigilib. Al mismo tiempo, se pueden ver vagamente algunos rayos plateados. De luz. Pen. Justo cuando la grieta se extendía hacia el bosque, enormes espinas de metal con el grosor de un brazo humano ordinario de repente perforaron el suelo. Una flor de espinas hecha de metal florece tranquilamente en ese bosque. Símbolo. Esta vez Sigilib fue miserable. Debido a su daño mental, nunca pensó que Agron tendría un ataque a gran escala, porque no importa que ni él ni Spiritomb tengan una verdad tan profunda, y afectados por la marca del dios maligno, ya no recuerdan el pasado. Es solo que Sigilib no sabe que esta vez Agron en realidad está usando una habilidad ordinaria que ha dominado lo último. La razón por la que solo hay un poder formidable comparable a Profound Truth es solo porque tiene la amplitud de Profound Truth, eso es todo. Después de que Sigilib fuera atacado, cuando incluso construyó una posición extraña entre los tres ojos, vio un rayo de luz azul y negro que brillaba desde esa posición, directamente hacia Agron Goru. Lairon. Después de ver el ataque de Sigilib, el puño derecho de Agron se levantó en alto y, al mismo tiempo, un enorme puño de metal se condensó frente a él. Justo cuando el rayo de luz azul estaba a punto de alcanzarlo, el puño derecho de Agron golpeó repentinamente y el enorme puño de metal se estrelló hacia adelante al mismo tiempo, golpeando directamente sobre ese rayo de energía. Estallido. La energía contenida en el rayo de energía azul y negro parecía extremadamente violenta e inmediatamente explotó cuando chocó con el puño gigante de metal. Lairon. Agron aprovechó el momento en que se bloqueó la vista de Sigilib, de repente levantó el pie y pisó pesadamente el suelo, y varios pilares de piedra curvos que brillaban con brillo metálico aparecieron de repente. El cuerpo de Sigilib se levantó del suelo. Después de elevarse a una altura suficiente, rápidamente se juntaron y se convirtieron en un enorme pilar de piedra que encerraba el Sigilib. Pen. Pen. Agron sintió que Sigilib se había cerrado e inmediatamente corrió hacia Sigilib con un paso pesado. En el pasado, al mismo tiempo, su pata derecha también estaba cubierta con una gruesa capa de energía plateada. Se le ha dicho antes que no debe tocar directamente esas marcas de Evil God, incluso Pokémon que han sido erosionados por las marcas de Evil God, por lo que también tiene mucho cuidado con esto. Pen. Después de acercarse al enorme pilar de piedra, la pata derecha envuelta en rica energía abrió directamente el pilar de piedra, agarró el Sigilib en él y luego lo quitó. Cayó pesadamente al suelo. Pen. Sin esperar la reacción de Sigilib, Agron volvió a pisar el suelo, y una enorme grieta apareció en el suelo, que se tragó directamente a Sigilib. Se rompieron juntos. Pen. Parece que Sigilib aún no ha perdido su fuerza de batalla. Agron también levantó su puño derecho y conectó un fuerte puñetazo en el suelo, lo que provocó que las grandes áreas circundantes se agrietaran y el suelo en el centro se hundiera casi un metro. Al mismo tiempo que la batalla entre Agron y Sigilib, Izeflame y Espiritomb también lucharon juntos. No sé si la estética del hombre de túnica negra es problemática. Este Pokémon es realmente más extraño que el otro. Si Sigilib sigue siendo aceptable, este Espiritomb es un poco halagador. Parece una planta en maceta rara de color púrpura normal. Por esta razón, también tiene un nombre llamado planta en maceta fantasma. Encima del objeto morado no identificado, hay uno retorcido. La cara de Malice, con solo mirarla, puede hacer que las personas se sientan infinitas. Malice pertenece al tipo que no es un buen tipo a primera vista. Tipo de Pokémon Espiritomb Nivel 70 Nivel Nivel Emperador Soberano Evaluación de Fuerza Púrpura Claro Evaluación de Potencial Naranja Claro Este Pokémon es particularmente bueno en defensa especial y tiene potencial para llegar a Fuchsia. El Pokémon no es experto en velocidad y su potencial es solo de color blanco intenso. Fuerza de Batalla Integral 14900 En comparación con Sigilip, la fuerza de Espiritomb no es para nada diferente, pero es más hábil en la defensa y, sin duda, será más resistente a la lucha. Punto Bawu Junto con el glorioso gruñido de Izeflame, estaba envuelta en la energía del azul hielo por todo su cuerpo. El mundo entero pareció estar cubierto de hielo y nieve en un instante. Normal, las ráfagas de Blitzart surgieron de la nada. Arrastrado hacia los alrededores. Afortunadamente, debido a que varios Pokémon del nivel Emperador Soberano están luchando, hay una gran distancia entre Aarón y Izeflame, de Kianli, de lo contrario, él también se verá afectado. No es una influencia pequeña. Oye Espiritomb vio que Izeflame no lanzó un ataque de inmediato, la cara originalmente distorsionada se distorsionó aún más y luego escupió un negro de la boca agrietada. La onda de choque se precipitó hacia Izeflame. Pen. Uno tras otro, los cristales de hielo se levantaron repentinamente desde el frente de Izeflame, mientras la onda de choque negra después de caer sobre ellos, fueron bloqueados de inmediato. Después de un punto muerto, a pesar de que estos cristales de hielo se rompieron en pedazos, la energía débil restante se había disipado antes de llegar a Izeflame. Maldita sea. Resultó ser un Pokémon que despertó el origen. Los ojos del hombre vestido de negro a un lado se encogieron inmediatamente después de ver esta escena, y su voz ronca en la frente parece volverse aún más ronca. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 611. Cuando vio a Izeflame abrir el escudo original, sintió que no era bueno, y ahora que era así, su corazón se sobresaltó. En este momento tuvo un retroceso, sabía que era casi imposible para él ganar. Sin embargo, aunque Pokémon, que ha despertado el origen, es poderoso, también es una gran tentación para él, y no está dispuesto a rendirse así. Debo conseguirlos. Aunque la razón le dijo que debía irse de aquí lo antes posible, pero el deseo lo empujó a quedarse, y al final, el deseo derrotó a la razón y lo dejó quedarse temporalmente. Después de eso, decidió mirar la situación antes de hacer planes. Después de todo, en su opinión, tiene dos Pokémon de nivel soberano emperador, Zouyu también es dos Pokémon de nivel soberano emperador, incluso si pierde ante Zouyu, es muy fácil para él escapar, así que si quieres venir, es un negocio que genera ganancias sin perder dinero. Es solo que el pobre hombre de túnica negra no sabía que Zouyu desde el principio no lo puso en sus ojos, de lo contrario, todos los Pokémon estarían juntos y solo podría deshacerse de él. Es solo cuestión de segundos. La razón por la que Zouyu no hizo esto fue porque no lo puso en los ojos, sino también porque quería probar si había otros miembros de la organización en 167 semanas esta semana, aunque Cosmoem no lo encontró en absoluto. ¿Pero qué si lo hace? De todos modos, para Zouyu, solo toma un poco de tiempo intentarlo, eso es todo. Incluso si resulta que no hay nadie más, solo tomará menos de media hora. Mientras que el hombre vestido de negro está dominado por el deseo y Zouyu también está pensando en ello, la batalla se ha vuelto más intensa. Aowu. Con un canto suave de Izeflame, con Izeflame como el centro, círculos de carámbanos se elevan desde el suelo hacia todos. Uno tras otro, los carámbanos tienen casi 10 metros de altura, y Spiritomb puede volar, pero en realidad es más como levitate, a solo unos metros del suelo, frente a estos carámbanos, solo sigue evadiendo. Oye. Parece que Izeflame sintió cuánto efecto tuvo ese ataque en absoluto, y se detuvo rápidamente, y Spiritomb instantáneamente lanzó un contraataque y vio que escupía un extraño viento púrpura de su boca. Este viento extraño pasó rápidamente por alto los carámbanos, vida, y se alejó hacia la llama de hielo. Aowu, este es un truco así, me atrevo a usarlo frente a mí, simplemente me desprecio cuando lo veo. Se rió levemente y luego escupió un viento helado, que canceló el extraño viento púrpura. Pen. Izeflame todavía está enviando una vaga energía debajo de Ground al mismo tiempo. Pronto, una enorme Izeflame sale abruptamente del cuerpo de Spiritomb. Apuñalado por debajo. Oye. Debido a que Izeflame espear en este momento era muy complicado en términos de sincronización y ángulo, junto con su velocidad extremadamente rápida, Spiritomb llegó demasiado tarde. En respuesta, explotó directamente, lo que provocó que emitiera un terrible gruñido. ¡Qué pobre tipo! Después de escuchar este gruñido, Zou Yu sintió frío allí y suspiró con simpatía. Oye. En este momento, Spiritomb parece estar loco. La extremadamente enorme energía umbra se está reuniendo a su alrededor. Depende de la situación, incluso si no se usa la verdad profunda, entonces este golpe seguramente será extraordinario. No sé si Izeflame tiene curiosidad, o si simplemente no se puso Spiritomb en los ojos, parece que va a recibir el golpe. Vi que un elemento de hielo fuerte apareció alrededor de su cuerpo, y un enorme escudo de hielo translúcido se condensó rápidamente frente a ella. Esto no era ni una verdad profunda ni una habilidad, sino un control puro del elemento hielo. Oye. Justo cuando el escudo de hielo de Izeflame acababa de condensarse, una enorme energía umbra salió del cuerpo de Spiritomb y rápidamente se extendió por todos lados. El área circundante era originalmente como un mundo de hielo y nieve, pero cuando esta energía umbra se extendió, todos los lugares que visitó la energía umbra se cubrieron con una capa de energía umbra. Crujido. La energía de umbra se ha estado extendiendo por todas partes, y Snowman Izeworld se ha estado erosionando continuamente hasta que la energía de Anin choca con el escudo de hielo. Al mismo tiempo, se hizo un sonido doloroso y finalmente se detuvo. Pen. 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 A continuación, las tiras están hechas de tentáculos de energía umbra perforados en el suelo púrpura, y siguieron azotando hacia el escudo de hielo. Sin embargo, aunque el hielo se salpicó, el escudo de hielo no se redujo en absoluto. ¿Cuántos? Ah, uuuh. ¿Es solo este nivel? Estoy tan decepcionado otra vez. Estallido. Junto con las patas delanteras de Izeflame golpeando suavemente el suelo, el escudo de hielo se abrió de golpe. Pero esto no significa que el campo de púrpura pueda seguir expandiéndose, por el contrario, serán tragados por Snowman Izeworld nuevamente. Los cristales de hielo rotos en el medio están todos envueltos hacia Spiritomb juntos, y mientras esos cristales de hielo encuentren los tentáculos, pronto se envolverán en una gran cantidad de cristales de hielo y se convertirán en uno. Con esculturas de hielo realistas, Snowman Izeworld se está extendiendo gradualmente. Oye. Tal vez me he dado cuenta del peligro de este tiempo. Con el sonido del gruñido de Spiritomb, más tentáculos de umbra salieron bajo la tierra, y como si fuera el soldado normal, Spiritomb estaba firmemente protegido. E. Solo en este silbido de viento frío, Snowman Izeworld está a punto de llegar a Spiritomb, aunque debido a que cuanto más se acerca a Spiritomb, la cantidad de tentáculos es mayor, por lo que la velocidad se ha reducido, pero de acuerdo con la situación actual, Spiritomb obviamente no tiene manera de detener la expansión de Snowman Izeworld. Maldita sea. ¿Cómo puede ser tan fuerte? No. No puedo seguir así. Estizor, Feraligato, Esteptile, Aerodactyl, Nidoking, todos ustedes vendrán a mí. Finalmente, el hombre vestido de negro que descubrió que algo andaba mal envió otras fuerzas de batalla de alto nivel en su cuerpo. No es un entrenador Pokémon regular, por lo que, naturalmente, no le importa el límite superior de carga de Pokémon. De hecho, lleva casi 20 Pokémon como máximo. Es como lo de Mirage Kingdom, le dio a algunos Pokémon que pensó que ya no eran necesarios para otros. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 612. Debido a que los Pokémon controlados por la marca de Evil God difícilmente mejorarán la relación de fuerza, seguirá eliminando Pokémon, incluso ahora también tiene otros Pokémon. Es solo que esos son solo Pokémon de nivel boss, y no necesita liberarlos. Después de todo, son solo criaturas normales de títeres, no tienen conciencia de sí mismos, solo queda el instinto. Si hay demasiados, por el contrario, puede causar caos. ¿Cuá? Mi gran. ¿Cuá? De repente, había otro número de Pokémon con un extraño patrón negro solo en su cuerpo, y algunos Pokémon incluso todo el cuerpo se había vuelto negro, lo que también significa que ese Pokémon ya había muerto. Apresúrate y golpea a ese ninetal es lo antes posible. En este momento, Agrón ya había resuelto Sigilip, y el hombre de túnica negra ordenó rápidamente. Aunque parecen Pokémon locos, en realidad son solo marionetas que están a merced de los demás. Después de recibir la orden del hombre de túnica negra, corrieron juntos hacia Izeflame. Ni luego, deshazte de ellos. Después de ver a estos Pokémon, Zouyu no pudo evitar fruncir el ceño y, al mismo tiempo, cambió la sentencia de muerte originalmente sentenciada al hombre de túnica negra a, Linky. Que una persona así, que muera de una manera tan simple, es demasiado barato para él. Zouyu ha estado ignorando una pregunta antes, o una pregunta que ha ignorado inconscientemente, ¿Cuántos Pokémon serán dañados por estos miembros del templo del dios maligno? Después de ser controlado por la marca del dios maligno, la vida de Pokémon pasa rápido. Incluso los Pokémon de nivel rey generalmente no pueden durar unos años. Además, a medida que esa escoria gane Pokémon aún más poderosos, los Pokémon bajo su control también serán renovados. Me temo que solo hay unos pocos Pokémon 40 y 50, y el hombre de túnica negra frente a mí probablemente tenga incluso más de 100. Sabana. No solo Zouyu siente raje, sino que Nilego también siente lo mismo. Aquellos que mutilan arbitrariamente otras vidas deben ser castigados. Si realmente dejas que esos Pokémon asedien a Izeflame, tal vez Izeflame solo pueda hacerlo de corazón, pero si se convierte en Nilego para hacerlo, será diferente. Si tienes la capacidad de resistir, luego de una diferencia de dos niveles, estás completamente rodado. Nilego simplemente agitó suavemente sus tentáculos y enormes rocas aparecieron en el cielo. Bajo su control, estas rocas se estrellaron contra Pokémon como Estizor, Ceraligato, Esteptile, etc. A continuación. Pen. Innumerables rocas se estrellaron hacia abajo, bajo el control de Nilego, excepto para evitar Izeflame y Agrón. Además de los Pokémon de Sabrina, afectará a otros, y ya no estará en su consideración. Debes saber que aunque Nilego es una bestia amable y sobrenatural, existen algunas diferencias entre la bestia sobrenatural y Pokémon. No les importará la vida o la muerte de aquellos que los odian. Sí, esto también es cierto para Nilego. En tan solo unos segundos, los pocos Pokémon de Estizor han perdido su capacidad de combate y han sido aplastados por unas enormes rocas. Ya es imposible causar problemas. Y el hombre de túnica negra no sabía si Nilego lo hizo a propósito, una enorme roca voló repentinamente de su costado, lo tiró al suelo y lo presionó directamente, y el peso de la roca resultó ser incapaz de él. Pero no pudo aplastarlo. ¡Ayuda! Correr. Y los cazadores furtivos que eran espectadores, en este momento, están huyendo rápidamente. Entonces, solo odian a padre y madre por tener dos piernas menos. De hecho, lo que no saben es que esos cazadores furtivos ligeramente más inteligentes ya se han escabullido cuando vieron la mala situación anterior. Por supuesto, Nilego no tuvo la intención de intervenir en la batalla entre Izeflame y Spiritomb. Aunque no controló deliberadamente la roca para evitarla, con su fuerza de nivel soberano, mientras Nilego no la apunte específicamente, todavía es capaz de hacerle frente a duras penas. ¡Aowoo! Izeflame básicamente ha dejado de ver esas rocas, ya nadie perturbará la batalla entre ellos, incluso si comienza. Cuando atacó, abrió la boca y escupió un pedazo de hielo y un mar de fuego azul, ocultando el cielo y cubriendo la tierra. Hacia Spiritomb. Cero buscando flores cero. ¡Oye! Y después de que Spiritomb vio el ataque de Izeflame, abrió la boca y escupió una serie de Umbra Energy Ball hacia Izeflame. En este momento, es como si la encarnación escupiera constantemente una tras otra Umbra Energy Ball para Gadlin normal. Incluso el mar de fuego azul y hielo se vio obligado a retroceder por un corto periodo de tiempo, pero desafortunadamente los buenos tiempos no duraron mucho y rápidamente se debilitaron. Aunque resistió por un tiempo, todavía estaba sumergido por el mar de fuego azul y hielo. ¡Aowoo! A través de la percepción, Izeflame descubrió que la fuerza física de Spiritomb se estaba agotando, por lo que planeó darle un golpe final, incluso cuando abrió la boca y fue perdonado. Una bola de energía dorada, y esa bola de energía rápidamente se hizo añicos y se convirtió en un pilar de energía dorada con un halo azul y hielo, corriendo hacia Spiritomb en el mar de fuego. ¿Cuánto tiempo está siendo atrapado por el mar de fuego azul que alterna entre el frío y el calor de Spiritomb, quien fue torturado por la sensación de, simplemente no pudo evitarlo y fue tragado directamente por el rayo dorado de energía? En el otro lado, en la montaña donde estaban Suikune y los demás, Time Reverse llegó cuando la lucha apenas estalló. ¡Wow! Están a punto de llegar a la cima de la montaña, listos para atacar. En este momento, en la percepción de Suikune, hay docenas de personas que están subiendo con cautela hacia arriba. En comparación con el lado que da al bosque prohibido, el acantilado por el que están escalando es mucho más empinado ahora. Incluso en algunos lugares, se requiere el poder de Assist Pokémon para pasar. Es por eso que, a excepción de Skarmory, ningún otro Pokémon encontró más a este grupo de personas, porque nadie pensó en los cazadores furtivos. Estará tan desesperado. ¡Puaj! Ataque. En el siguiente segundo en que se emite la telepatía de Suikune, la columna de fuego, el chorro de agua, Leazblade, Vinewhip, etc., quedarán envueltos en el pasado. Antes de que aterrizaran, hubo algunos astutos. Asomó la cabeza, pero cuando vieron la escena de arriba, casi se asustaron con la orina. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 613. ¡Guau! Con el suave gemido de Suikune, una ola de agua se condensa rápidamente frente a Suikune, y luego miró hacia eso. La pared del acantilado por la que subió el grupo de personas fue fotografiada, pero en un abrir y cerrar de ojos, solo quedaron unas pocas personas. De las decenas de personas tiradas en la pared de roca. En cuanto a los demás, todos fueron fotografiados en la plataforma de piedra de abajo. Todos ellos fueron arrojados a una venda en los ojos. ¡Guay! ¡Huele! Después de un tiempo, hubo un gemido doloroso y, sin embargo, algunas personas ni siquiera resoplaron. Naturalmente, se desmayaron en lugar de tener un espíritu duro. ¿Nos rendimos? Y esas pocas personas que todavía están tendidas en la pared de roca, en este momento, no se han atrevido a moverse, eligen directamente al avatar, porque obviamente esto no es más que 1 y 50, está más allá de su capacidad de lidiar, ellos tienen que esperar a que la gente de Hunter B los rescate, pero lo que no saben es que Hunter B ya no puede protegerse en este momento. Su. Su. No esperaba que esos cazadores furtivos tuvieran una fuerza tan fuerte. Después de lidiar con las trivias de seguimiento, Zou y Hu y los demás abandonaron el bosque prohibido. Y en el camino, Mai siempre se ha sorprendido de que los cazadores furtivos puedan tener tanta fuerza. No subestimes a los cazadores furtivos, mientras haya gente que quiera usar medios no convencionales para obtener Pokémon poderosos, los cazadores furtivos siempre existirán, y los cazadores furtivos con el poder del cazador B, o incluso cazadores furtivos más poderosos que él, pero hay más de 20. Esta vez, Hunter B incluso tiene una nave espacial. De hecho, entre los más de 20 cazadores, es el fondo. El papel D, creo que el cazador B anterior fue asesinado por Zou y Hu antes de convertirse en cazador B, pero no sé si están destinados a ser resueltos por Zou y Hu. ¿Qué? ¿Hay más de 20? De repente, Mai se sorprendió cuando escuchó las palabras de Zou y Hu. Originalmente pensó que era un cazador furtivo como este. Solo hay unos pocos como máximo, pero lo que no esperaba es que hay más de 20, y hay existencias más poderosas que este cazador B sin duda, este es un gran momento para Mai que ha estado viviendo en un ambiente pacífico. El impacto. De hecho, no es tan aterrador como crees. Aunque hay más de 20 personas, todas están distribuidas por todo el mundo. Sin embargo, no sé si esto se considera triste debido a la región de Joto y la región de Kanto. Todos son el chasis del Teand Rocket. A excepción de un cazador R que se ha unido al Teand Rocket, otros cazadores furtivos no se atreven a ir a las dos regiones para volverse salvajes. Esto puede considerarse como una ilustración secundaria de la incompetencia de Allianz. Bueno, sus ataques no son tan efectivos como los de una organización malvada como el Teand Rocket. Pero no obtuve ninguna pista de mucho valor esta vez. Es realmente un dolor de cabeza. En comparación con los cazadores furtivos, Zou Yu se preocupa más por el Templo del Dios Maligno. Pero no del todo. A través de esta persona que se encontró con el Templo del Dios Maligno dos veces seguidas, Zou Yu también tiene una comprensión más profunda de esta organización. ¿Dónde está la sede del Templo del Dios Maligno? Me temo que sólo el Vice Palace Lord lo sabrá. Otras personas que quieran ir a la sede sólo pueden usar los Pokémon de tipo psíquico especialmente entrenados para llegar allí. Sin embargo, a partir de la inteligencia actual, Zou Yu y los demás también conocen un rango general. La situación específica sólo se puede encontrar después de llegar a Sino en el futuro. Además de la sede, el Templo del Dios Maligno también tiene fortalezas y puntos de contacto en todo el mundo. Pocas personas saben dónde están esas fortalezas. La mayoría de las personas sólo encuentran el contacto correspondiente en el punto de contacto. Gente, usará Pokémon de tipo psíquico para llevarte allí. Y el Pokémon de tipo psíquico que usan también es de raza especial. Sólo ellos conocen la ubicación real de la base, aparte de esto, incluso la persona de contacto no lo sabe, sólo el establecimiento de la base y el Vice Palace Lore sólo lo sabían. Y por esta razón, a pesar de que Zou Yu y Zinnia le contaron a Shirona algo de la situación antes, ella sólo ha aniquilado una fortaleza hasta ahora y atrapó a algunas personas y algunos contactos. Gente. Y cuando atraparon a esos Pokémon especiales de tipo psíquico, su conciencia fue completamente aniquilada y no obtuvieron ninguna otra pista. Pero esta vez, Zou Yu obtuvo muchas pistas del hombre vestido de negro, porque esa persona resultó ser el jefe a cargo del templo del dios maligno en la región de Oen. En términos de estado, sólo bajo el Vice Palace Lore, aunque es más bajo después de llegar a Shino, sigue siendo un nivel alto. Al menos él sabe todo sobre la situación en la región de Oen, y Zou Yu también le dijo a Furon por cierto. Y Zou Yu también recibió un mensaje del hombre vestido de negro que no sabía si llorar o reír. Se organizaron en la región de Kanto y la región de Joto. Establecer una sucursal. De hecho, originalmente había sucursales, pero luego fueron eliminadas, y la persona que las eliminó no fue Aliance, sino el Thean Rocket. El equipo Rocket también obtuvo la marca incompleta del dios maligno de esas personas, e hizo Dust Bowl basado en ella, pero después de descubrir las enormes fallas en Dust Bowl, el equipo Rocket también se rindió. Después de continuar estudiando la marca del dios maligno, Giovanni probablemente también notó que no es algo bueno. Desde algunas perspectivas, las líneas del trío Thean Rocket son realmente demasiado para mantener la paz mundial. Desde este punto de vista, Thean Rocket es incluso más importante que Aliance. Debido a que el Thean Rocket utiliza la región de Kanto y la región de Joto como jardines traseros, naturalmente quieren beneficios a largo plazo en lugar de beneficios a corto plazo. En la lucha contra los cazadores furtivos y el templo del dios maligno, su papel es realmente 2-4 grande. No solo destruyeron la rama del templo del dios maligno, sino que también sacaron el templo del dios maligno dentro de su esfera de influencia. Por las raíces y las bloqueó por completo. Aunque Zou Yu se siente incómodo con su comportamiento en muchos casos, de hecho son expertos en este tipo de cosas. Al mismo tiempo, Zou Yu también está agradecido por su elección anterior. Tienes que saber que Zou tenía la idea de destruir al Thean Rocket antes, pero ahora parece que aparte de este templo del dios maligno, excepto que tienes que deshacerte de él, deja que las otras cosas se desarrollen. ¿Es? ¿Está nublado? No sé cuándo, los alrededores han estado envueltos en niebla. Ten cuidado, no te vayas. Zou Yu siempre sintió que la niebla no parecía ser simple, por lo que no pudo evitar recordárselo. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 614 En este momento, la telepatía de Gardevoir también sonó en la mente de todos. Sana. La niebla aquí tiene un efecto de supresión en la fuerza mental, pero el efecto no es muy bueno, pero no sé por qué. Una vez que quiero explorar bajo tierra, solo puedes sondear unos pocos metros de distancia. ¿Ha suprimido la fuerza mental? E incluso la fuerza mental de Gardevoir puede suprimirla, parece que hay algo extraño aquí, debería estar escondido aquí. Después de escuchar el descubrimiento de Gardevoir, la expresión de Zou Yu se volvió gradualmente seria. Oh, ¿salgamos de aquí rápidamente? En este momento, Mai estaba muy asustada. Aunque parecía estar un poco nerviosa en la superficie, su corazón. De hecho, ya había entrado en pánico hace mucho tiempo, porque el Gardevoir, que suele ser onnipotente a sus ojos, se vio afectado por la niebla aquí, por lo que naturalmente entró en pánico. En este momento, un sonido extraño de repente vino desde la distancia. Después de escuchar atentamente, 18 Zou. ¿Descubriste que parecía ser, una canción? Pasa, pasa. ¿Dónde está el camino? Maestro Balto y Caminito. Es fácil cuando vienes, y puedes explotar cuando regresas. Puedes estallar, puedes estallar, todavía tienes que pasar. Tengo que pasar. Por alguna razón, Zou siempre sientes que esta canción parece estar donde la has escuchado antes, pero no puedes recordarla todo el tiempo. Vi. Parece que hay algunas ruinas debajo, y parece estar relacionado con el tiempo. Puedo sentir un poco de fuerza del tiempo restante en él. Por la voz de Celebi, estaba muy sorprendida en este momento. Debes saber que los Pokémon que pueden controlar el tiempo solo están bien con Dialga. Incluso Celebi solo puede usar el tiempo. Eso es todo, ¿se puede decir que las ruinas de abajo pertenecen a Dialga? ¿Tini? ¿Tienes una reliquia del poder del tiempo? Si puedes viajar a través del tiempo, ¿no sería posible regresar y enseñarle a la hermana mayor? Si todavía fuera Carvín que en ese momento, me sentí tan emocionada solo de pensar en eso. Si Victini era puramente curiosa, entonces Diancia ya tenía una idea audaz. La niebla, el canto extraño, los restos del paso del tiempo, y griega. Baltoi, ¿cómo me siento como si lo hubiera visto en alguna parte, podría ser? A medida que las pistas se vuelven más y más, Zouyu se siente cada vez más familiar. De hecho, debería ser una escena que apareció en el libro original, pero después de todo, ha pasado demasiado tiempo y muchas cosas no se pueden recordar. Arriba. Meow. Esta ruina no son las ruinas de Dialga, pero es mejor ir y ver, porque no son las ruinas de Dialga, ese es el verdadero peligro bueno. Y las palabras de Mehu, se puede decir que todos y Pokémon se sobresaltaron, con los restos de la fuerza del tiempo, no de Dialga, ¿de quién más? Y mirando su expresión, obviamente no es la de Celebi. En cuanto al peligro, dijo Mehu, Zou, también adivinaste vagamente un poco. Tal vez es de hecho una cosa muy peligrosa. Maullar. ¿Estás listo? Quizás debido a la importancia del asunto esta vez, Mehu también rara vez se puso serio. Después de ver a Zou Yu y Pokémon, todos asintieron, sus ojos brillaron. Pasó una luz azul. Shua. Al segundo siguiente, Zou Yu y su silueta desaparecieron en su lugar. Shua. Cuando Zou Yu volvió a sentir sentimientos reales debajo de sus pies, descubrió que ya estaban en un pasillo, y solo había una entrada a este pasillo. También hay una almohadilla de paja debajo de la entrada. Pero Zou Yu no pudo evitar que sus ojos se encogieran cuando vio la estera de paja. La hierba está todavía verde, y parece que debe ponerse allí no muy larga, es decir. Este sitio ha sido visitado recientemente. ¿Eh? ¿El Pokémon en esos murales es, Baltoi? Miau. No esperaba que fueran esos tipos aquí. Me quedé, y tiempo, o después de eso, esos tipos todavía no tienen lecciones de absorber. Por el tono de Meu, Zou Yu puede escuchar claramente su descontento con Baltoi, y Zou Yu recuerda que el grupo de Little Grat parece tener una civilización mucho más allá de los seres humanos en la antigüedad, pero no lo sé más tarde. ¿Por qué desapareció de nuevo, además de lo que Meu mencionó después de eso? ¿Qué debería estar pasando en esto, para que una civilización que superaba con creces a los seres humanos de hoy fuera destruida directamente? Y deja que Meu los recuerde a fondo. Nacimiento. La fuerza del tiempo es lo que queda en esta plataforma de suelo. A diferencia de la forma en que Zou Yu miró a su alrededor, tan pronto como Celebi llegó a las ruinas, pensó en volar sobre ellas. Zou Yu giró la cabeza y vio que frente a Celebi había una plataforma de tierra presionada por una pila de rocas, pero, ¿cómo podía sentir las fluctuaciones de la vida? ¿Será que esta plataforma de suelo aún no está viva? Nacimiento. Pero pronto, Celebi le dio la respuesta. Bajo la confusión de Celebi, todas las rocas volaron, revelando la verdadera apariencia de la plataforma del suelo. Hay varios patrones extraños en él, y se puede ver claramente que están dispuestos en cierto orden. Si dices la primera impresión de Zou Yu, es una matriz mágica. Y en medio de esta matriz mágica, también hay un balto y con cicatrices en el cuerpo y casi moribundo. Al ver la situación, parece que ha estado bajo la roca durante mucho tiempo. B. Parece que siempre que use un método determinado, puede usar este tiempo de transbordador de matriz mágica. Parece que según Celebi la fuerza restante del tiempo ya conoce el efecto de esta matriz mágica, pero es realmente aterrador. Con el cuerpo de Baltoid que es frágil para la gran mayoría de los Pokémon, puede controlar el tiempo hasta cierto punto. No esperaba que Baltoid fuera tan increíble. Para Mai, que estuvo expuesta a tales ruinas por primera vez, quedó realmente sorprendida, y para sus tres vistas Scythe, también es una prueba. En comparación con todo el mundo Pokémon, los seres humanos son todavía demasiado pequeños. Se podría decir que cuando Sitchick alcanza cierto límite, incluso puede viajar en el tiempo. Comparado con el hecho de que Baltoid es tan poderoso, a Sabrina obviamente le importa más por qué Baltoid es tan poderoso, y el Pokémon de Baltoid es el Pokémon de tipo tierra y tipo psíquico, y es obvio que el tipo tierra está aquí. No funciona. Y el Baltoid puede alcanzar este nivel, creo que es psíquico, más la habilidad de tipo psíquico, originalmente se prevé la habilidad externa y relacionada con el tiempo. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 615. Meow. Aunque Sitchick es realmente muy difícil de tratar, y cuando Sitchick alcanza cierta fuerza, tiene alguna conexión con el tiempo, pero Baltoid no somos la fuerza del tiempo dominada a través de Sitchick, sino algo similar a la ciencia actual. Los humanos en el pasado parecían llamarlo magia. Oh. Escuche las palabras de Mew, Zou se puede decir que tienes una cara linda, pero aún así descubrió una cosa, la investigación de Baltoid parece ser la misma. Es una cosa autónoma, e incluso se pueden hacer cosas como el tiempo del transbordador, y no sé cómo tirar la tecnología humana actual por varias cuadras. En cuanto a cómo finalmente se destruyó su civilización, no lo mencionemos por el momento. Entre ellos, hay una pregunta crucial. Dado que esto no es un transbordador a través del tiempo y el espacio por un fuerte poder individual, sino que se hizo usando magia, en otras palabras, incluso si otras personas tocaron esta ruina, es probable que pueda viajar a través del tiempo y el espacio. Es como correr un maratón muy largo. Esta vez el maratón es tan largo que sólo unas pocas personas en el mundo pueden correr. Sin embargo, unirse de repente le da un automóvil y le pide que conduzca el automóvil y lo siga. ¿Qué? Quienes pueden terminar este largo maratón son Dialga y los demás, y las ruinas hechas por Baltoid, o la magia que ha dominado Baltoid, son equivalentes a ese auto. Y la persona que entró en contacto con esta ruina, así como con las otras ruinas relacionadas de Baltoid, fue la afortunada que consiguió el auto. Por la situación actual, es obvio que este lugar ha sido descubierto, y ahora sólo espero que la persona no haya entendido que la ruina está seca, etc., y lo más importante, no usó esta ruina. Sepa que los Baltoid han destruido la civilización que crearon. ¿Quién sabe qué papel juega el tiempo del transbordador en esto? Tal vez fue el fusible, o tal vez, ¿es esta la causa del problema? Meú, deberías poder destruir esta ruina, ¿verdad? Tales ruinas no deberían existir, pero ahora, dado que Zouyu las encontró, entonces destruyalas, de lo contrario, si alguien más aprende sobre la función de esta ruina y la usa, entonces habrá problemas. Especialmente, si la persona que descubrió el efecto de esta ruina anuncia la ubicación de la ruina y la ubicación de la ruina, el mundo no será un desastre. Por ejemplo, la persona que me gusta la extrañé antes, use las ruinas para retroceder en el tiempo para perseguir a la chica que me gusta, o extrañé al poderoso Pokémon antes, o quiero saber algunos secretos del pasado personas, personas con profundo odio, personas con grandes ambiciones, de esta manera, el mundo entero se volverá caótico. Meú, aunque esta reliquia ha dominado una parte de la fuerza del tiempo, y también hay medios para dificultar la detección de la fuerza mental, pero no en absoluto el esfuerzo que se debe hacer en la protección, creo que es fácil destruirlo. Pero, obviamente, aparte de poder viajar en el tiempo, Meú no ha prestado atención al resto de las ruinas. Esto también hace que Zou Yu esté un poco relajado. Si vienes y no puedes destruir y así sucesivamente, es realmente un gran problema. ¿Oye? ¿Van a ser destruidas tales ruinas? ¿No es una pena? Mai no parece entender que semejantes ruinas van a ser destruidas, en su cabecita en el medio, ¿no debería quedar todo lo bueno atrás? Y Sabrina a un lado se quedó en silencio, obviamente ella también entendió el daño de esta ruina. Si esta ruina cae en manos de una organización malvada, será mala, y esta ruina en realidad es dañina para el mundo sin ningún beneficio. Si esta ruina no se destruye, ¿será entregada a Allianz? ¿Entonces dejarlos viajar en el tiempo, o incluso desarrollar una máquina del tiempo? Eso solo aumentará el caos, eso es todo. Aunque la humanidad es tan pequeña frente a la rueda de la historia, tal vez la humanidad piense que cambia la historia, pero lo que hizo es solo una parte de la historia. Pero, si solo quieres destruirlo, aún podrías hacerlo. Este tipo de riesgo es realmente demasiado grande, y Zouyu no es como verlo. Miau. Pero no necesitas destruir todas las ruinas, solo destruye esta plataforma de suelo. Dijo Mew. Al mismo tiempo, condensó una bola de energía azul en su pequeña pata. Aunque no parece grande, todos los presentes y los Pokémon pueden sentir la enorme energía comprimida al extremo, y ella, al igual que Frillish, la lanza hacia la plataforma del suelo. Pasado. En este momento, un gruñido agudo vino detrás de Zouyu y los demás abruptamente. Detente. Zouyu se dio la vuelta y descubrió que era una mujer que vestía una capa roja, una capucha y gafas de sol. Parece que ella la que descubrió esta ruina. Estallido. Maullar. Esto es. Es solo que, debido a Zouyu, todos giraron la cabeza, por lo que, a excepción de Mew y Zouyu, que han estado difundiendo sus percepciones, no se dieron cuenta de que después de que se destruyó la plataforma del suelo, hubo un débil los rayos azules perceptibles de luz salió de él. Mew. Es eso así. Después de dar la vuelta en el aire, voló hacia Mew primero, y parecía que quería entrar en el cuerpo de Mew, pero Mew lo envolvió usando confusión. Después de que Mew descubrió que era, lo convirtió en Zouyu dentro del cuerpo, pero Zouyu no tuvo nada que ver con eso. Sintió. Después de una larga conversación con Jin, Qian, Zou, Zouyu también entendió que la otra parte fue la que descubrió las ruinas y regresó. Ella usó estas ruinas para llegar a este momento, y ella misma tendrá más de 10 años. Ahora. Además, Zouyu solo hizo nuevos descubrimientos después de leer un libro que llevaba consigo. Poniéndolo de esa manera, el autor de este libro debería haber descubierto esta ruina, y debería haberla usado antes, pero también debería haber descubierto el peligro de esta ruina. Así que no deja demasiadas pistas en el libro. La mujer de túnica roja que escucha esto también asiente. Ella viaja a través del tiempo y tiene una comprensión profunda de esto. Parte del contenido del libro, debe ser escrito por personas que lo hayan experimentado personalmente. Sí, creo que es lo mismo. Es una pena que este autor sea más misterioso. No encontré ninguna pista valiosa en absoluto. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 616. Olvídalo, ya que no lo publicó, debe ser una persona inteligente y, a juzgar por el hecho de que no hay rastros de las actividades de la organización malvada, tampoco debería tener nada que ver con la organización malvada. Relación, no hay necesidad de encontrarlo de nuevo. Sin embargo, al mismo tiempo, la misma persona no puede coexistir por mucho tiempo. Lo más importante es enviarte de vuelta a la época en que eras. Así es. Aunque Zou Yu hizo eso, la razón más importante es, demasiado problemático, es demasiado complicado encontrar a la persona a partir de las pequeñas pistas que ya conocemos. Y Zou Yu se siente innecesario. Después de todo, esta reliquia es lo más importante, y con la habilidad humana actual, no es que Zou Yu desprecie a los humanos, pero realmente carece de habilidad. Después de todo, la ciencia mágica y la ciencia son dos cosas diferentes. Aunque es muy probable que al final diferentes rutas lleguen a un mismo destino, en ese momento, la ciencia puede servir para crear una máquina del tiempo. ¿Quién es demasiado ocioso para usar magia para crear una máquina del tiempo? Al escuchar las palabras de Zou Yu, la mujer de túnica roja inmediatamente sintió una linda mirada en su rostro. Pero, ¿la matriz mágica ha sido destruida por ti? ¿Podría ser que hayas encontrado otras ruinas? Sin embargo, ante la pregunta de la mujer de túnica roja, Zou Yu no se molestó en explicar demasiado y se volvió hacia Celebi, que estaba robando bocadillos. Celebi, ella te lo rogará. Celebi al escuchar esto, 973 inmediatamente puso el bocadillo en su boca, haciéndola parecer como un pequeño hámster, con mejillas abultadas. En el momento en que vio la opinión de Zou Yu, asintió rápidamente en un intento de pasar la prueba. Nacimiento. Déjalo a mí. Clan. Clan. Entrepierna. Sin esperar la mujer de túnica roja reaccionó. Con el sonido de tres campanas, el cuerpo de Celebi emitió un estallido de deslumbrantes rayos de luz verde y, al mismo tiempo, el estallido de rayos de luz aún se extendía por todos lados. La mujer de túnica roja estaba extremadamente sorprendida por la escena que tenía delante. Después de todo, no era la primera vez que viajaba. Aunque no fue el trabajo de Celebi la última vez, todavía descubrió algunas similitudes entre los dos, y no está mal que se sienta un poco familiar. Inesperadamente, ¿puedes confiar en un Pokémon para viajar en el tiempo? Originalmente pensó que ya sea la tecnología moderna o la magia de la civilización antigua, ya es muy difícil de manejar, por lo que no le importa en absoluto la fuerza de Pokémon. En su opinión, Pokémon es genial. ¿Hasta qué punto se puede hacer con la fuerza individual? Pero todo lo que vi hoy superó su cognición, tal vez, no está mal ser entrenadora, en el último momento que estaba a punto de irse, no pudo evitar cantar de nuevo. La balada sonó. Pasa, pasa. ¿Dónde está el camino? Maestro Balto y pequeño camino. Mejor que... Celebi tiene una mano pequeña, y cuando una ola invisible se extendió, una puerta de luz verde apareció lentamente detrás de Samuel. Todavía necesito pasar. Pasar. Pero después de pasar, realmente puedo volver. Cuando la mujer de túnica roja cantó hasta el final, no sabía por qué, pero cantó una letra que no debería existir, y luego pareció pensar en lo normal, sus ojos se abrieron con sorpresa, y al mismo tiempo abrió su boca, como si quisiera decir algo, pero antes de que pudiera hablar, desapareció por completo de este momento. Punto punto punto. Esta extraña situación sumió la escena en el silencio. Después de mucho tiempo, Zou Yu abrió la boca y dijo. Me temo que hay algo mal con el transbordador del tiempo de Balto y, de lo contrario, su civilización no debería perecer tan fácilmente, espero que ella pueda estar a salvo, ¿verdad? Aunque Celebi la mandó de vuelta esta vez, parece que no tiene nada que ver con Balto y, pero si fuera la primera vez que viajaba, habría dejado peligros ocultos. ¿Qué? Después de dejar la montaña nublada, Zou Yu y los demás pronto llegaron a la cercana ciudad de Changzhou, e inesperadamente se enteraron de que regresaron. Estarían aquí pronto. Se lleva a cabo el torneo contest, y también es el torneo level 1 contest, BJCH. El llamado torneo de concurso nivel 1 se refiere al torneo de concurso que debe tener al menos una insignia de cinta para participar, y el torneo de concurso también utilizará las reglas del gran festival. Lo que hace que Zou Yu se sienta impotente es que Mai se acaba de registrar y algunas personas han venido a realizarle varios flutter. Por supuesto, Zou Yu, como el entrenador que ganó el campeonato de la alianza dos veces seguidas, también fueron reconocidos por esas personas, pero obviamente estaban más preocupados por el torneo del concurso, por lo que ahora están alrededor de mayo. Me siento muy honrado de poder asistir a la misma conferencia con Red Wing Mai y yo un lady. Nada, eres demasiado exagerado. P. Mira eso, tan humilde tu desempeño en la conferencia verdanturz es realmente difícil de manejar. ¿Es eso así? Hemos visto casi todas las conferencias. Somos muy exigentes. Después de su flutter, que esto sea completo. ¿Está hinchado? De verdad, puedes volver. Zou Yu miró la escena frente a él y dijo sin palabras, de ninguna manera, Mai realmente no tiene un número B en mente. Al mismo tiempo, Zou Yu también tiene una idea audaz en mente. Tal vez, pueda ir al torneo concurso y luego vencer bien a Mai, pero desafortunadamente, esta vez la competencia es nivel 1, y solo la próxima vez. Si, Zou Yu quiere participar en el torneo concurso, pero, naturalmente, no solo es tan simple como vencer a Mai, sino también porque quiere obtener una insignia de cinta. Aunque es inútil sostenerlo, se considera que las colecciones también son buenas. En cuanto al problema de no obtener la insignia de la cinta. Haciendo una broma. ¿Es el protagonista? Además, de nada, excepto por el coordinador superior al nivel de Wayace, simplemente no prestó atención a los otros entrenadores coordinadores. Sin mencionar nada más, la fuerza de Pokémon por sí sola está demasiado lejos de él. Puntos de espiga. Pero cuando Zou Yu sintió un poco de lástima, Sabrina a un lado abrió la boca y dijo débilmente. En realidad, es la competencia nivel 1 en el tiempo, por lo que también puedes participar. ¿Es? ¿Qué dices? Parece que es para promover el torneo concurso y aumentar la calidad del torneo concurso, especialmente para mejorar la fuerza del entrenador coordinado. Se puede considerar que cualquier entrenador que participe en la conferencia de la alianza y alcance el top 16 tiene una cinta insignia. Hay dos entrenadores que llegaron al top 8 y luego los empujaron hacia adentro. Oh. ¿Existe este tipo de operación? Pero si lo ponemos de esa manera, ¿puede un campeón como yo participar directamente en el gran festival? Zou Yu se sorprendió cuando escuchó las palabras de Sabrina, pero luego se sintió incómodo nuevamente. Un campeón de la alianza equivale a tu nivel de insignia de 5 cintas, ¿verdad? ¿Demasiado digno de ti mismo? Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 617. No, no puedes dejar que esos entrenadores coordinadores sigan aumentando, debería ir al gran festival para sancionarlos después de vencer a Mai. Pensando en esto, Zou Yu aprovechó la atención de Mai y fue directamente al sitio de registro. Planeaba darle una sorpresa a Mai mañana, pero no esperó a que Zou Yu le diera una sorpresa a Mai, así que la tomó primero. Es una sorpresa, la batalla más fuerte de hoy, es el turno de Gengar. Después de que Zoroark derrotó al mismo clan, también comenzó la segunda sesión de Milotic, pero debido a que solo tenía una relación de nivel rey, solo fue a luchar contra una salsa de soja, pero después de ese tiempo, parecía tener mucha cosecha. Aunque Gengar también es un rey, tiene una mega evolución. Si no hubiera despertado al nivel original del emperador soberano Gengar, todavía tendría esperanza. Pronto, Zou Yu descubrió que Gengar ya estaba en una gran ciudad después de un momento de confusión, pero la ciudad parecía haber estado abandonada durante mucho tiempo y desapareció por completo. Hay rastros de vida humana, y hay paredes en ruinas por todas partes. Gengar. Siendo cauteloso, Gengar se derritió directamente en el aire. En la percepción de Zou Yu, Gengar se ha convertido en una sombra ilusoria translúcida. ¿Es? ¿Hay otros entrenadores? Al mismo tiempo, Zou Yu también notó los movimientos de Shihuahue de otras personas, aunque debido a que Zoroark es demasiado raro, no todos los demás Zoroark contra Iner han entrado en la segunda etapa. Sin embargo, cuando Milotic estaba jugando salsa de soya antes, Zou Yu descubrió que la onda psíquica de otro entrenador se movió. Además de Zou Yu, hay dos entrenadores. Uno de ellos debería ser Wayace y uno de ellos. Él no lo sabía, y vale la pena mencionar que el Milotic de Mikari era solo un poco el Milotic más fuerte. Esta vez, Zou Yu descubrió que había cuatro entrenadores además de él, pero se sintió afortunado de no haber encontrado al Gengar de Grand ni Orange ni a la Shihuahue de Grand ni Agatha. Esto también es algo bueno para Zou Yu. Creo que es por eso que el Gengar de la suegra de Agatha fue eliminado desafortunadamente durante la batalla de supervivencia anterior, pero esto también hace que Zou Yu esté más seguro. De lo contrario, él es más para derrotar a Gengar de la suegra de Agatha, realmente no tengo confianza, y es la existencia del nivel Emperor Sovereign, más Mega Evolution, Gengar quiere ganar, es demasiado difícil. Yigejeje. Con un sonido que hizo que la gente se sintiera incómoda, esos Gengars, que solo tenían el nivel de Rey en fuerza, se retiraron conscientemente hacia las afueras de Ghost Town. Pronto, solo quedaban 6 Gengars en el campo. Es solo que la sorpresa de Zou Yu es que, además del Gengar de Zou Yu, que es de nivel Rey, en realidad hay un Gengar que es de nivel Rey, y no son para nada piedras de Mega Evolución, sino del Invencible del otro lado. Veamos. En la fuerza del Rey, y probablemente quiera aprovechar la oportunidad para avanzar. Gengar. Gengar entiende que el cuerpo a cuerpo está a punto de estallar a continuación, por lo que, sin la menor vacilación, se usa Mega Evolución, que solo pertenece a los rayos de luz Mega Evolución. En este momento, estalló en esta ciudad fantasma y, al mismo tiempo, Zou Yu también comprobó aproximadamente la fuerza del resto de Gengar. Tipo de Pokémon Gengar Nivel 70 Nivel Emperador Evaluación de Fuerza Púrpura Claro Evaluación Potencial Naranja Claro Este Pokémon es particularmente bueno en los ataques especiales, con potencial para alcanzar un color rojo intenso. Este Pokémon no es bueno para el ataque físico y solo tiene potencial azul oscuro. Fuerza de Batalla Integral 15.200 A excepción del Gengar de nivel Rey, aunque el nivel y la fuerza de batalla del resto de Gengar no son todos iguales, son casi iguales. Aunque el Mega Gengar actual es solo de nivel 60, pero debido a la relación entre Mega Evolución, el atributo básico está al mismo nivel, e incluso puede ser un poco más alto que algunos Gengars, solo porque es Mega Evolución. Relación, por lo que todavía hay una pequeña brecha en el control. Gengar Con Gengar Mega Evolución para Mega Gengar, la batalla ha comenzado oficialmente. Aunque era un cuerpo a cuerpo con 6 Pokémon, siempre había Tacytly atrapando la batalla, para nada, lo que sucedió en 2v1, 3v1, y Zouyu se sorprendió de que fuera el Gengar de nivel Rey quien llegara a Mega Gengar. Buscando flores. Gen Wow Tal vez por Mega Gengar siendo capaz de alcanzar el nivel de Emperador Soberano directamente a través de Mega Evolución, sentí mucha envidia y celos. Ese Gengar condensó directamente una bola de energía Umbra entre sus garras, y luego la bola de energía Umbra se excitó hacia Mega Gengar bajo su control. Disparo desde aquí. Genga Cuando Mega Gengar lo vio, inmediatamente condensó dos Umbra Energy Balls en las dos garras, una tras otra hacia Gengar. Estallido Se produjo una explosión en el momento en que las dos bolas de energía Umbra chocaron. Antes de que el humo de la explosión se disipara, la segunda Umbra Energy Ball de Mega Gengar ha sido cortada y se precipita hacia Gengar. 0 Gen Wow Gengar quiso esquivar en el momento en que vio esta Umbra Energy Ball, pero la velocidad de Mega Gengar es para superarla, lanzó dos Umbra Energy Balls al mismo tiempo, también se acercó rápidamente a Gengar, y Gengar parecía tener una brecha hasta este punto. Y condensa rápidamente las garras de energía Umbra en la pata derecha. Antes de que la bola de energía Umbra se acercara a él, giró la garra afilada directamente hacia la bola de energía Umbra. Naturalmente, no tenía la capacidad de dispersar la bola de energía Umbra tan fácilmente, pero puede detonarla. Estallido Después de que la bola de energía oscura sufriera una garra de Gengar, aparecieron grietas en su superficie y explotó rápidamente. Aunque Gengar todavía sufrió un poco de daño, pero con la onda expansiva, volvió a alejarse de Mega Gengar. Gengar Pero a Mega Gengar no le importó. Rápidamente manipuló la energía de Umbra para condensarla en un enorme puño y luego la enfrentó directamente. Gengar lo agitó. Gen Wow En este momento, Gengar no había estabilizado su figura, por lo que este puño lo golpeó en posición vertical sin sospecharlo, pero debido a que no importa si es Gengar o Mega Gengar, el ataque físico no es alto, por lo que este es principalmente un ataque de impacto físico, en absoluto causando demasiado daño a la misma. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 618 Gengar Sin embargo, Mega Gengar no quería dejarlo así. En el medio, condensa una enorme Umbra entre sus garras. Energy Ball, luego encontró el momento adecuado y lo lanzó hacia Gengar, pero Gengar no se dio cuenta de que había una sonrisa en la comisura de la boca de Mega Gengar en este momento. Gen Wow Después de que Gengar fue atacado, abrió la boca y expulsó una onda de choque negra. En este momento, chocó con la enorme bola de energía Umbra. Lo que Gengar no esperaba era que en el momento en que la onda de choque de Black tocó la Umbra Energy Ball, la Umbra Energy Ball se expandió por sí sola y fue completamente inesperado. Gengar fue envuelto directamente por la Umbra Energy Ball en expansión sin ninguna respuesta. Gengar Uno tras otro 7 Mega Gengar vio que la estrategia había tenido éxito, y de repente sonrió con más orgullo, pero inmediatamente descubrió que Gengar aún no ha perdido su habilidad de lucha, y la sonrisa en su rostro solo se ha reducido ligeramente. Rápidamente sintió la ubicación del oponente y luego lanzó un puñetazo de la nada. Un enorme puño compuesto de energía Umbra se condensó rápidamente y se volvió hacia Mega Gengar a una velocidad extremadamente rápida. Haga clic para ver el suelo. Gengar solo recogió la garra afilada de Umbra y quiso resistir, pero parecía que estaba envuelto en la herida, lo que hizo que su movimiento se estancara un poco, y en este momento, el enorme puño de Umbra ya había caído. En eso. Genguau. Después de ser golpeado por este puño, Gengar solo emitió un grito ni demasiado grande ni demasiado pequeño, y luego cayó directamente desde el aire. Ya era una flecha al final de su vuelo. Se suponía que debía lanzar el último ataque furtivo, pero lo que no esperaba era que Mega Gengar lo descubriera tan rápido. Gengar. Genguau. Oye. En este momento, la mayor parte de la atención de Gengar. El poder está en Mega Gengar. Después de todo, él es tan especial entre un grupo de Gengar. Entre un grupo de Gengar Púrpura, su cuerpo blanco plateado ya es lo suficientemente llamativo, y con su Mega Evolución, es aún más llamativo. Es llamativo. Después de ver a Mega Gengar resolver el gol tan rápido, inmediatamente vitorearon. En algunos aspectos, Mega Gengar inicialmente ha establecido prestigio. Si realmente lo hace, si puede derrotar a otros Gengars, entonces el prestigio establecido ahora todavía puede desempeñar algún papel. Porque, a menos que sea como Zoroark, con una fuerza abrumadora para ganar, de lo contrario, incluso si derrotas a todos los oponentes, inevitablemente recibirás desafíos en el futuro. Oye. Después de que pasó un tiempo, los otros dos Gengar también resolvieron a su oponente uno tras otro, aunque Mega Gengar básicamente tendrá la fuerza física completa, pero en realidad está un poco ansioso. Porque ahora ha recuperado casi por completo su fuerza física, pero el tiempo restante para Mega Evolution es solo un poco más de la mitad, lo que también reduce su tasa de victorias originalmente baja. Un punto, en su opinión, estos dos tipos son realmente demasiado lentos, lo que le hace perder mucho tiempo. Jenga. Mega Gengar no pudo soportarlo primero y tomó la delantera al lanzar un ataque. Vi sus garras primero cerrarse juntas, y luego rápidamente. Después de separarse, dos círculos de energía oscura se extendieron desde sus garras y rápidamente envolvieron los alrededores. Oye. Ambos Gengars golpearon la afilada garra de Umbra y aplastaron ambas auras. Luego, uno de ellos se enfrentó a Mega Gengar Flynn y lanzó una Umbra Energy Ball, y el otro lanzó una Umbra Energy Ball a otro Gengar, lo que hizo que la escena fuera bastante caótica. Para los Pokémon, una vez que se convierte en un cuerpo a cuerpo de tres personas o un cuerpo a cuerpo de cinco personas, se volverá extremadamente caótico, porque a excepción de aquellos que tienen enemigos, no pelearán con más y menos. Esto también es esto llevó al caos. Jenga. Mega Gengar acaba de hacerse cargo del ataque de uno de los Gengar. Cuando estaba a punto de contraatacar, encontró al Gengar que estaba a punto de atacar. En este momento, ya estaba atacando a otro Gengar. Y después de que Mega Gengar le lanzó una Umbra Energy Ball, inmediatamente apuntó a otro Gengar. La batalla estaba en tal caos. En cuanto a la lucha con otros métodos, como el sistema de anillos, etc., no son adecuados para ellos. No importa cómo estén organizados, los dos primeros Pokémon en luchar, sin duda, perderán. Cero. Porque una vez que pierdas tu habilidad de lucha, no podrás volver al estado máximo por un tiempo, e incluso algunos heridos demasiado, me temo que no podrás mostrar la mitad de tu fuerza. Además, este segundo enlace tiene un límite de tiempo, lo que los convierte completamente en un cuerpo a cuerpo. Cuando lanzan un ataque, también deben estar atentos al otro en todo momento. Solo Pokémon, esto también provocó que la batalla se prolongara. Sin embargo, una vez que uno de los Gengar mostrara fatiga, sería inevitablemente atacado por los otros dos. Sin embargo, a medida que continuaba la batalla, la brecha en la fuerza se manifestó gradualmente. Uno de los Gengars era obviamente un poco más débil. Cada vez que luchaba contra ellos, sufría algunas heridas menores y, a medida que estas lesiones se acumulaban más y más, se debilitaba gradualmente. Genga. No sé si fue intencional o no. Tanto Mega Gengar como Gengar atacaron a Gengar juntos, una grande y una pequeña, dos Umbra Energy Valls, casi una parte voló hacia atrás. Oye. Después de sopesar un poco su propia fuerza, inmediatamente lanzó una onda de choque negra desde su boca, lo que la hizo un poco más pequeña que 5, La bola de energía Umbra detonó directamente. Estallido. Luego fue golpeado por otra bola de energía Umbra más grande y fue tragado por la explosión de energía Umbra. Genga. En este momento, la garra afilada Umbra de Mega Gengar también chocó con la garra afilada Umbra de Gengar. Todos entienden que el Pokémon ya casi no tiene poder para luchar, y si lo cuidas un poco más tarde, perderá su capacidad de lucha, y ahora, sus oponentes son solo ellos mismos. Desde este punto de vista, Mega Gengar parece realmente esperar ganar el título del Gengar más fuerte. Zou no esperabas que las cosas se hubieran desarrollado a este paso. Esto estaba más allá de sus expectativas, pero también era algo bueno para él. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 619. De hecho, si realmente quieres contar, ese Gengar es más fuerte que Mega Gengar, pero debido a que antes tomó más tiempo resolver al oponente, ahora está en las tres partes. Cuando comenzó el cuerpo a cuerpo, su fuerza de batalla ya no estaba en el pico. Estado, y lo mismo era cierto para el otro Gengar. De lo contrario, el Mega Gengar podría ser el primero en ser incendiado. No. Para Mega Gengar, todavía hay un problema ante él. Es decir, el momento de la Mega Evolución está por llegar. Solo depende de cuánto tiempo pueda aguantar. Si en Mega Evolutions y Gengar no fue derrotado antes del final, entonces sería considerado un perdedor. Genga. Tal vez sabía que no podía aguantar por mucho tiempo. Una enorme energía de umbra comenzó a acumularse frente a Mega Gengar, y pronto comprimida en una bola de energía de color púrpura oscuro, luego, bajo su control, corrió hacia Gengar. Hola allí. No vi ningún movimiento de Gengar. Con su extraña risa, la sombra debajo de ella se puso de pie como un ser vivo, una persona promedio. Comenzó y luego corrió directamente hacia los fantasmas de Mega Gengar. En un instante, la sombra mágica oscura y la bola de energía de color púrpura oscuro chocaron entre sí. No sé qué pasó al principio, las dos partes todavía estaban en un punto muerto, pero luego se fusionaron gradualmente, convirtiéndose en una existencia más allá del control de ambas partes. Cuando se completa la fusión, la sombra negra originalmente plana ha cambiado su apariencia. El conjunto parece un Gengar completamente negro, pero su cuerpo ya está cubierto de caminos. La grieta, aunque se expandió gradualmente, uno tras otro rayos de luz púrpura brotaron de su cuerpo. Jenga. Mega Gengar notó que algo andaba mal e inmediatamente quiso retirarse, pero en ese momento estaba muy débil, porque consumió mucha energía en un corto periodo de tiempo. Incluso la velocidad es mucho más lenta. Oye. En el lado de Gengar, en comparación con Mega Gengar, es mucho más miserable, porque aunque no consume mucha energía, consume mental force es extremadamente grande. Si cambias a un humano, probablemente ya tengas una cara pálida en este momento, y debido al consumo excesivo de fuerza mental, es muy difícil incluso mover su cuerpo en este momento, pero Zouyu no lo noté es que en ese momento, unos tenues rayos de luz púrpura se separaron del cuerpo de Gengar y luego se unieron al cuerpo de Mega Gengar. ¿Cuánto tiempo? Entonces, bajo la mirada de Mega Gengar y Gengar, la cosa que parecía un Gengar completamente negro explotó directamente. Aunque solo se vieron afectados por las secuelas de la explosión, aún así, hicieron que los dos Gengar volaran boca abajo, y ambos cayeron al suelo, pareciendo inmóviles. Mega Gengar. ¿Estás bien? Al ver tal situación, Zouyu no pudo evitar ponerse ansioso, enviando constantemente telepatía, tratando de animarlo nuevamente. Levántate, ahora, lo que realmente pelea es la perseverancia. Es una pena que Zouyu sienta eso, pero tanto Gengar como Mega Gengar están inmóviles y caen al suelo, y parece que no pueden levantarse en poco tiempo. Y otros Gengar, después de ver esta situación, nadie dio un paso adelante y así sucesivamente, porque cuando se retiraron al principio, en realidad habían renunciado al título de los Gengar más fuertes. Correcto, y si alguien realmente se atreve a dar un paso adelante en este momento, solo será atacado por otros fuegos de Gengar. Incluso si algunas personas ya tienen ideas audaces, lo que los hace sentir impotentes es que no son telepáticos. Simplemente no pueden transmitir sus ideas a Gengar, e incluso si es para transmitir si está caído, ¿Gengar realmente ejecutará sus órdenes? Genga. En ese momento, el cuerpo de Mega Gengar se iluminó con rayos de luz. Después de que los rayos de luz se disiparon, volvió a la apariencia de Gengar. Y él también está tratando de ponerse de pie de nuevo. Hola allí. Quizás fue estimulado por Gengar, y su familia también está tratando de levantarse nuevamente. Genga. Jire. Cuando ambos lados se pusieron de pie nuevamente, solo se miraron y sonrieron, y luego se pusieron de pie juntos cayeron. Oh. Para este tipo de situación, Zou Yu también expresó una mirada de ternura. Este tipo de situación en la que ambos lados caen juntos es realmente raro, y en el juicio de esta batalla más fuerte tampoco está claro, no sé cómo se tratará este asunto. Cuando la conciencia de Zou Yu se volvió borrosa por un tiempo, cuando volvió a despertarse, descubrió que ya había regresado a la casa, y lo que no esperaba era que Gengar en este momento hubiera llegado al emperador soberano. El nivel ha subido, parece que debería ser un gran avance en la batalla en este momento. Tipo de Pokémon. Gengar. Título. Uno de los Gengar más fuertes. Nivel. 60. Atributo. Tipo fantasma. Tipo veneno. Género masculino. Rango. Emperador. Amistad. 100. Talento innato. Cuerpo maldito. Penetrante. Crecimiento lento del 60%. Presión de prestigio del soberano. Voluntad de umbra. Orgullo cuasi legendario. Coerción cuasi legendaria. Habilidad. Zucker Punch. Pybac. Shadow Ball. Dreameter. Dark Pulse. Double Team. Shadow Cloud. Dark Knight Curse. Nigmare. Destiny Bond. Hyper Beam. Energy Ball. Extreme Shadow Ball. Evaluación de la fuerza. Morado oscuro. Evaluación potencial. Naranja claro. El Pokémon es particularmente bueno en ataques especiales y tiene el potencial de alcanzar oro profundo. El pequeño Pokémon 863 no es bueno en defensa física, y su potencial es solo azul oscuro. Fuerza de batalla integral. 13.500. Uno de los Jengar más fuertes. En la batalla más fuerte, terminó en un empate, y su potencia, que luchó hasta el final, aprecia la potencia y comparte el nombre más fuerte, cada uno de los cuales obtiene parte de la bendición del Jengar más fuerte, y puede ser el más fuerte completado al derrotar al otro. Extreme Shadow Ball. La profunda verdad avanzada de Shadow Ball, que puede maximizar las diversas habilidades de Shadow Ball. Cuando Zouyu vio a uno de los Jengars más fuertes, no pudo evitar torcer las comisuras de su boca. Absolutamente no esperaba salir así, pero era mejor que nada. Además, la ofensa especial de Jengar es mucho más fuerte que la de su familia. Los miembros de su familia son generalmente ofensas especiales carmesí. Incluso el que luchó con él hasta el final era solo oro claro. Aunque parece que la diferencia no es grande, pero si agrega Mega Evolution, entonces el nivel de brecha es enorme. Zouyu no tuvo tiempo de pensar en eso antes, pero ahora, me temo que Mega Jengar no supo cuando golpeó el Destiny Bond del oponente, por lo que perdió su habilidad de lucha. De lo contrario, de acuerdo con la situación en ese momento, solo estaría gravemente herido, eso es todo, pero antes de perder la capacidad de luchar, todavía hay una distancia. A medida que Jengar avanza al nivel soberano, también se ha mejorado su resistencia a estas habilidades. Aunque Imposible es completamente inmune, el daño que recibe también se reducirá mucho. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 620. Está bien, no pienses en tantos. Podrás derrotarlo la próxima vez que lo veas. Ve y descansa. Zouyu puedes ver que aunque Jengar está más avanzado, su estado de ánimo todavía es un poco bajo. Si no fuera por Destiny Bond al final, habría ganado directamente. En cuanto a los retos futuros, cuando llegue el momento, su fuerza debe haber mejorado, por lo que, naturalmente, no se preocupará por esto. Jenga. En cualquier caso, la cosecha esta vez ha superado las expectativas anteriores. Jengar asintió, así que fui a descansar. Pronto llegó el momento del segundo día, y finalmente comenzó la conferencia de longevidad del torneo Pokémon Contest. Cuando Mai vio a Zouyu caminando hacia el área de espera de los jugadores con ella, su expresión era como ver un fantasma. ¿Por qué de repente quieres participar en el torneo concurso? ¿Por qué quiero obtener una insignia de cinta como colección? Cuando Zouyu vio el rostro muy deprimido de Mai, fue naturalmente imposible decir que participó en el torneo concurso solo para vencerla. H. M. P. H. Incluso si eres bueno como entrenador, solo eres un novato en la coordinación de entrenador. Definitivamente te derrotaré. Mai apretó el puño y siguió adelante anímate. Entonces esperaré y veré. Zouyu no tomó en serio nada de la retórica de Mai, aunque se dijo que al final de la batalla de supervivencia, Mai intentó fortalecer el entrenamiento de Pokémon, pero después de un tiempo, se relajó nuevamente. Además, se ha hecho para que los Pokémon que no hayan sido entrenados en el lugar participen en la competencia. Si Zouyu no vence y vence a Mai, ella no podrá subir al cielo o al lado del sol. Esta conferencia es una conferencia a nivel 1, lo que significa que solo pueden participar entrenadores con más de una insignia, por lo que es concebible que las actuaciones intensas en esta conferencia sean de muy alto nivel. Lo siguiente es la aparición del jugador de Mai con el número 12. Dijo la maestra de ceremonias Young Lady Vivian después de muchas palabras, el juego finalmente comenzó y, no mucho tiempo, es hora de que Mai debute. Beautifli, subamos al escenario. Pao. Después de que brilló un estallido de luz roja, Beautifli apareció en el escenario con rayos de luz por todo su cuerpo. Sol matutino. Pao. Hermosamente escuchando esto, después de volar alrededor del escenario por un corto tiempo, su cuerpo inmediatamente estalló uno tras otro deslumbrantes rayos de luz dorada, haciéndola lucir extremadamente deslumbrante. Está bien. Es un éxito. Luego, usa Silver Wind. A continuación, es el viento de plata habitual de Mayo. Pao. Bellamente al escuchar esto, inmediatamente agitó las alas envueltas en rayos plateados de luz, produciendo una tras otra media luna plateada. Entonces gira. Pao. El tono de Mayo apenas cayó, Beautifli inmediatamente giró, y luego la media luna plateada también lo siguió. Lanzó en diferentes direcciones, perturbando el flujo de aire circundante, y finalmente formó un pequeño duister plateado. En el medio, Beautifli estaba rodeada de puntos de rayos plateados de luz, que se veían muy hermosos. El rendimiento de Beautifli es mucho más fiable. Aunque no hay nuevos trucos, todavía obtuvo 26,4 puntos. El siguiente es el número 19. Hiceflame, que vean cuál es el verdadero torneo de concurso. Hiceflame, déjalos ver cuál es el verdadero torneo de concurso. Ah, wow. Dejaré que ellos, la gente común, admiren mi postura y luego se inclinen ante mi cuerpo. Después de que brilló un estallido de luz roja, apareció la silueta de Hiceflame. En el escenario, tan pronto como apareció, su cuerpo estaba cubierto con una capa de energía azul y hielo, pero en comparación con la batalla habitual, se veía mucho más delgada, solo una capa de energía azul y hielo la envolvía. Agregue una sensación de misterio a la misma. Luego estiró su cuerpo suavemente, sacudió sus nueve colas peludas y sacudió sus orejas de zorro. Simplemente dio un paso ligero, una versión debilitada de Blitzart. El silbido llegó, envolvió todo el lugar con el viento frío, haciendo que la silueta de la llama de hielo se volviera un poco borrosa. Pero es esta sensación nebulosa de sostener la pipa medio escondida, lo que la hace noble, contestataria, elegante, salada, tos tos, quiero decir que el temperamento holgazán lo demuestra a fondo. Mira, ¿qué es eso? En este momento, hubo estallidos de exclamaciones de la audiencia. No sé cuándo, detrás de Izeflame apareció una enorme sombra negra. Después de que Blitzart fuera un poco más pequeño, todos descubrieron que era una versión ampliada de la escultura de hielo Izeflame. Según estimaciones preliminares, tenía unos 8 metros de altura, y la cola de zorro detrás de él era aún más impresionante. Exagerado, cubriendo casi la mayor parte del recinto. Toda la escultura de hielo es realista y, en comparación con Izeflame, también hace que las personas sientan una especie de majestuosidad como un emperador, y todos descubrieron de repente que la enorme escultura de hielo realmente se movía. Aowoo, la acción de la escultura de hielo gradualmente se volvió consistente con Izeflame, aunque solo se movía ligeramente con Izeflame, pero tiene una sensación completamente diferente. El enorme tamaño y la enorme presión apenas perceptible hacen que las personas se sientan sin aliento. Aowoo, cuando Izeflame llegó al centro del escenario, su cuerpo y su cola bailaron juntos, saltando de una manera maravillosa. El baile, según ella, era el baile del zorro que pertenecía a los ninetales que fue transmitido por los ninetales. Es un baile que solo ninetales con 9 colas puede mostrar de verdad. Y el enorme zorro de hielo también baila con sus movimientos, pero la cola gigante que baila es un poco preocupante. Y lo sorprendente es que, aparte del factor tamaño, los movimientos de Izeflame y Izefox son exactamente iguales. Especialmente los movimientos del zorro de hielo, es difícil creer que su cuerpo en realidad está hecho de hielo, y querer hacer esto, de Tao, es la encarnación dual de la fuerza y... El control de Izeflame. Es solo que aunque la audiencia en la última fila es muy agradable de ver, se puede decir que la audiencia en la primera fila ve temblando de miedo, las enormes 9 colas de zorro, de vez en cuando colgué frente a ellas. Cuando yo era el más cercano, estaba a solo medio metro de ellos. ¡Au! Cuando terminó el baile de la llama de hielo, todo el zorro de hielo se convirtió en uno tras otro cristal de hielo cristalino, que se extendió por todo el lugar y cayó en las cabezas y manos de los espectadores, Pokémon, parece querer que la gente lo recuerde. Siempre. ¿Normal? Está bien, qué hermoso. Gracias, viajero. La maravillosa actuación que nos trajo el concursante. Me pregunto si su maravillosa actuación finalmente obtendrá una puntuación alta. ¡Papapá! Bede dice Flames mucho después de que terminó el baile, todos en la escena volvieron a sus sentidos uno tras otro, y un atronador aplauso siguió de cerca desde atrás. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 621. Y el puntaje final del viajero fue, ¡wow! Parece que la actuación de Ninetales ha sido bien recibida por los jueces, y su puntaje final es, puntaje completo. 3. Mucho. Aplausos. ¡Papapá! Los cálidos aplausos resonaron como un trueno normal de nuevo, y se escucharon todo tipo de vítores y gritos. Se movió hacia Zouyu y Ninetales entraron, pero todos parecían muy tranquilos. Han experimentado la gran ocasión de la conferencia de la Alianza, más aún como este pequeño torneo de concurso. ¡Increíble! En este momento, Mai, que estaba en el fondo, se sorprendió y abrió la boca con sorpresa, porque Zouyu ni siquiera había entrenado antes. Incluso la idea de participar en el torneo concurso fue una intención temporal. Fue la primera vez que Mai vio la actuación de Izeflame. No tenía idea de que la actuación de Izeflame sería tan dominante y hermosa. Entonces, los resultados se anunciarán ahora. Aquellos que hayan pasado con éxito la primera revisión, The Traveller, Drew, Mai y Confinement 4. Eso es genial, todos avanzamos con éxito. Mai finalmente se relajó después de ver la lista de avances. Lo único que hay que mencionar es, que el entrenador del coordinador 237 llamado Yuezi, fue una de las personas de Flutter May ayer. Luego, lo siguiente es anunciar la categoría del concurso para la segunda revisión. Lo que no esperaba Zouyu es que esta vez la categoría concurso resultó ser Zouyu vs. Mai. Yuezi jugó contra Drew. Sin embargo, aunque Zouyu estaba sorprendido, era justo lo que quería. Si no hubieras conocido a Mai al principio, Zouyu sintió que él tampoco la habría conocido. Ah. ¿Cómo es esto? Si Zouyu es un accidente, entonces Mai ya está completamente cuadrado, aunque en comparación con los partidos regulares, el juego del torneo con test es diferente, pero bajo esa brecha de fuerza absoluta, esta pequeña diferencia no puede causar mucho impacto. No sé si el nerviosismo de Mai se transmitió a Mai. Decidió utilizar Esuablu para participar en la segunda revisión. Ella también estaba muy nerviosa en este momento, porque Zouyu también tuvo una relación con Esuablu antes. Entonces, en este momento, la actuación nerviosa de Esuablu era particularmente obvia en sus ojos. Pero Zouyu no recuerda en absoluto los pensamientos de Mai. A juzgar por la mirada hinchada de Mai ahora, incluso si Zouyu dijera, ella, Dheg, no escucharía, solo esperaría a que se fuera. Lo descubrí. Deja que esperes mucho tiempo, la segunda revisión. La batalla del torneo concurso está por comenzar ahora. La clave de la batalla final depende de cómo los jugadores, usen su belleza en un tiempo limitado de 5 minutos. Capacidad para reducir la puntaje del oponente. Además, debido a que esta conferencia solo usa las reglas de una gran celebración, los jugadores deben encontrar un Pokémon que sea diferente al Pokémon en la primera revisión para luchar. Entonces, la competencia de la primera ronda de la primera prueba, comienza ahora. Mai, siempre sientes que la fuerza de Pokémon no es importante en el torneo concurso. Hoy te haré saber, no importa cómo se mueva concurso, la fuerza de Pokémon es la raíz. Esta batalla depende de ti, Gardevoir. En la primera ronda, fue su batalla con Mai. Después de eso, Zouyu y Gardevoir estuvieron juntos en el escenario. Sana. Mai, tienes que mirar con cuidado no parpadees, porque la batalla terminará en un instante. Gardevoir le dijo palabras diabólicas a Mai con una sonrisa en su rostro. Debes saber que, a excepción de Sabrina, otras chicas cercanas a Zouyu en realidad tienen un cierto sentimiento de rechazo, y Catleya también. Después de viajar con Zouyu durante más de medio año, Gardevoir realmente la aceptó. No me rendiré tan fácilmente. Es hora de comenzar, Esuablu, subamos al escenario. Aunque ahora Mai está aterrorizada, todavía quiere comportarse. Tranquilízate, Dandeven se quedó sin la pokebola de Esuablu. Duitear. Después de un destello de luz roja, Esuablu apareció en el escenario, pero obviamente parecía nerviosa. Esuablu, ¿qué te pasa? Duitear. Especialmente cuando vio a los miles de espectadores a su alrededor, estaba aún más. Voló directamente detrás de Mai y se estremeció con frialdad, solo mostró una cabeza pequeña y miró fijamente frente a ella. Esuablu, ¡anímate! Pío. Mai sigue intentando apaciguar, Esuablu, pero el efecto no es muy satisfactorio. Mai, como entrenadora coordinadora, no estás calificada. Antes de que comenzara el juego, Esuablu ya estaba muy nerviosa, pero no te enteraste en absoluto. En este punto, y elegiste dejarla participar en la competencia, quien tiene apenas recibió ningún entrenamiento. Es un error en sí mismo. ¿Has olvidado lo que le pasó a Skitty antes? Zou no puedes evitar ver la actuación de Mai. Weiwei frunció el ceño, Mai, está demasiado hinchado, ¿verdad? Y lo que decepciona a Zou Yu es que, después de jugar, Mai no notó en absoluto la extrañeza de Esuablu. Esuablu, finalmente ingresamos a la segunda revisión, por favor anímense. Cuando escuchaste las palabras de Zou Yu, Mai también se sorprendió un poco. ¿Podría ser que ella realmente es tan mala? Sin embargo, este no es el momento de pensar en esto. Deberíamos terminar el torneo del concurso primero. Duitear. Finalmente, con el consuelo y el aliento de Mai, Esuablu finalmente regresó al escenario. Ya que no tienes opción de rendirte, entonces, Gardevoir, usa Magical Leaz. Al ver a Esuablu, lo mejor es estar en el escenario. Zou Yu también asintió levemente. Al menos no es tan malo. Sanai. Ponte de pie o bien déjame terminar la batalla rápidamente. Gardevoir simplemente extendió una pequeña mano y rápidamente condensó una gran cantidad de hojas, bajo su control, son como un torbellino verde normal, arrastrado hacia Esuablu. Esuablu, usa Saffewart. Aunque Saffewart no tiene la más mínima habilidad defensiva en el juego, solo puede evitar que los Pokémon caigan en la condición de estado dentro de un cierto periodo de tiempo, pero Saffewart en el mundo Pokémon tiene cierto poder defensivo, aunque es mucho más débil que la protección. Pero debido a que dura más, es mucho más flexible que la protección. Pío. El cuerpo de Esuablu se balanceaba en el aire, y pronto se creó una barrera esférica oscura con puntos claros alrededor de su cuerpo, cubriéndola entre ellos. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 622. Pío. Y el torbellino verde pronto barrió, envolviendo a Esuablu en él, esa barrera esférica no insistió en absoluto. Cuanto tiempo, se rompió rápidamente, y luego hubo un grito de Esuablu. Cuando el torbellino de Grin se disitó, Esuablu había perdido la capacidad de luchar y cayó al suelo con valentía. Esuablu. Después de ver esta escena, Mai de repente miró hacia y Esuablu se apresuró. Esuablu pierde la capacidad de luchar. Realmente no esperaba que la hoja mágica de Gardevoir tuviera un poder tan grande y formidable. Los viajeros avanzaron con éxito al último nivel con una actuación llena de belleza y fuerza. P. En ese momento, Zouyu notó que Mai había abandonado el escenario en silencio, sosteniendo a Esuablu y caminaba hacia el exterior del lugar. Zouyu se giró hacia Sabrina, asintió en el auditorio y le pidió que viera la condición amorosa de Mai. La conferencia de longevidad del torneo Pokémon Contest ahora ha entrado en el clímax final. El campeón de la batalla del concurso está aquí. En comparación con el entrenador novato inmaduro de Mai, realmente quiero pelear con un entrenador poderoso como tú. Por favor, no escatimes esfuerzos más tarde, más que era In, vamos. En el lado opuesto de Zouyu, después de que el cabello verde de Drew arrojara su cabello de manera desvergonzada, arrojó la Pokéball con una mirada de guerra. Parecía que era él. Pensamientos reales. Duhu. Después de que brilló un estallido de luz roja, Masquerain apareció en el campo. Tiene un cuerpo azul brillante y cuatro diamantes. La forma de su cabeza se asemeja a lágrimas alargadas. Tiene una cara rosada, ojos negros redondos y pupilas blancas. Tiene un par de alas como normal en su cabeza. Las enormes antenas rosadas parecen un par de ojos de raje desde la distancia, mientras que la cabeza alargada en forma de lágrima parece una nariz, y sus ojos parecen fosas nasales en este momento. Mismo. En ese caso, te haré saber la brecha entre nosotros, y la próxima batalla dependerá de ti, Gardevoir. Lo que Zouyu dijo sobre Drew no se está tomando en serio. Su Masquerain es solo un Pokémon de élite con más de 40 niveles. Para Gardevoir, no es diferente de su hablo de Mai. Sana. Le haré entender que su Pokémon quiere desafiarme, está demasiado lejos. Aunque al corazón de Gardevoir no le gusta ver a Mai, ella suele demostrar que no lo es para nada. Incluso en la batalla anterior, ella ya soltó el agua muy en serio. Ahora, frente a Drew, no necesita mantener demasiado las manos. En cuanto al esfuerzo no escatimado como dijo Drew, si Gardevoir realmente no escatima esfuerzos, es posible que Masquerain ni siquiera pueda mantener todo el cuerpo, después de todo, la brecha de fuerza entre las dos partes es realmente demasiado grande. Tanto el nivel como el rango están completamente rodados, y la fuerza de batalla también es varias veces diferente. Gardevoir, usa el ataque lunar. Zou Yu quería terminar el juego rápidamente y luego fue a ver la situación de Mai, por lo que inmediatamente lanzó un ataque. Sanai. Una Energibol rosa se formó rápidamente en las manos de Gardevoir, y luego fue lanzada casualmente hacia Masquerain. Masquerain, usa poder oculto. Bipuo. Más de una docena de bolas blancas de Daun aparecieron rápidamente en la cabeza de Masquerain y luego giraron juntas, corriendo hacia Gardevoir. Estallido. Es solo que la bola de energía rosa pasó a través de estas bolas blancas de Daun como si no quedara nada. Cuando estas bolas blancas de Daun explotaron, la bola de energía rosa también golpeó al Masquerain y lo lanzó directamente al aire. Salir. Máscara. Aunque Greu sabía que Zou Yu era muy fuerte antes, nunca pensó que su Masquerain sería asesinado en segundos. Lo que le pasó a Mai hace unos minutos resultó ser culpa suya. Se repite. La conferencia de longevidad nivel 1 del torneo concurso Pokémon, el ganador es el viajero. El viajero ganador y Gardevoir, juntos aceptaron la insignia listón de longevidad de la conferencia. Después de que Zou Yu recibió la insignia de la cinta, miró hacia y salió del campo. La forma en que estaba Mai antes era realmente inquietante, pero lo que Zou Yu esperaba era que no sé qué dijeron Sabrina y Mai, en este momento ha vuelto a la normalidad. Insignia de listón de longevidad de nivel 1. Puede mejorar ligeramente el entendimiento tácito entre entrenador y Pokémon. Aunque el atributo parece ser muy bueno, Zou Yu entiende que este tipo de entendimiento tácito de depender de fuerzas externas para mejorarlo no es bueno para el cultivo del entendimiento tácito entre entrenador y Pokémon. Cero buscando flores. En el segundo día de la conferencia de longevidad, Zou Yu y los demás volvieron a la carretera, y ahora caminan por un sendero de montaña. El clima de hoy es realmente bueno. Es. Ah. Está lloviendo. Tengo que decir que la bandera de Dianzi está bien parada. Solo un segundo después de que ella dijo esto, una gota de lluvia cayó en el cielo, seguida de un aguacero. Sanai. Esta lluvia, es rara. Gardevoir lo apoyó inmediatamente después de ver esta repentina tormenta. Se instaló una barrera de confusión para proteger a todo el grupo del viento y la lluvia. Al mismo tiempo, también descubrió que la lluvia parecía anormal. ¿No? ¿Quién parece estar usando la oración para que llueva pero esto se siente tan extraño? Después de que Nielego estiró un tentáculo para tomar prestada una gota de lluvia, inmediatamente notó la gota. Hay un rastro de energía débil en la lluvia. Obviamente, esta no es una tormenta de lluvia formada naturalmente, pero no se siente como la oración de lluvia que usan los Pokémon. Aunque hay Gardevoir, todo el grupo y los Pokémon no se empaparán de sopa, pero aún así aceleran el paso y quieren encontrar un lugar que pueda resguardarse del viento y la lluvia lo antes posible. ¿Eh? ¿Se ha vuelto a convertir en trueno de nuevo? ¿Por qué está nevando de nuevo tan pronto? Pero Mai pronto descubrió que el tiempo seguía cambiando. Primero, de repente hubo un trueno, y luego inmediatamente hubo Blitzart. Ah, es realmente molesto que el clima esté cambiando, sigamos así. Ize Flame está muy insatisfecho con el clima que cambia constantemente. La energía del azul hielo se difundió desde sus pies, todo alrededor se convirtió en Snow and Ize World, aunque todavía nevaba, pero en este momento la nieve caía lentamente, no solo no estaría en contra de Zouyu. El impacto es en realidad una hermosa vista. Ah, efectivamente, esta vista se ve más hermosa. Y Ize Flame parece estar muy satisfecho con este resultado. Dará. En este momento, un cuerpo con una esfera azul normal, alrededor del cuerpo Pokémon con muchas nupes está volando hacia aquí. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 623. 3. ¿Qué es este Pokémon? Cuando Mai vio aparecer un Pokémon invisible, inmediatamente sacó la Pokédex. Levita la burbuja, Pokémon del clima, puedes cambiar tu apariencia con el clima. Para proteger tu pequeño cuerpo, aprendí a usar el poder de la naturaleza con el tiempo. Resultó ser una burbuja de levitación, pero se ve lindo, sana. La burbuja de levitación nos permite caminar con ella, parece que parece saber el final aquí lo que le sucedió a normal. Entonces, levitate, por favor guía el camino. Después de que algunas personas se miraran, decidieron hacer un seguimiento y ver qué estaba pasando. Esto, lo siento mucho. El clima de ahora fue causado por nuestro laboratorio, pero no sé qué pasó. Parece que algo salió mal con el 773. Ahora el clima está cambiando como esto ya no. En poco tiempo, había un hombre y una mujer. Dos hombres con batas blancas parecían tener 20 años. Parecían ser investigadores que se acercaron y dijeron en tono de disculpa. Y la burbuja de levitate cayó sobre el hombro del hombre de pelo corto verde claro, y la mujer pelirroja tenía hundito en el hombro. No sé por qué, Zou Yu siempre sintió que la mujer era un poco desagradable. Después de que Zou Yu lo percibió cuidadosamente, inmediatamente descubrió el problema. Resultó que este es el gran jefe de una dama, y... Está listo para decir que ella es un disfraz. Un hombre que es una mujer, y su dito no es simple. Tipo de Pokémon. Eden. Nivel. 70. Nivel. Nivel Rey. Evaluación de fuerza. Verde oscuro. Evaluación de potencial. Azul oscuro. Este Pokémon es particularmente bueno en HP, con el potencial de llegar a un color morado oscuro. Este Pokémon no es bueno para los ataques especiales y solo tiene un potencial verde claro. Fuerza de batalla integral. 7.400. Teniendo un dito de nivel Rey, pero también fácil de parecerse a los demás, parece que se ha encontrado con algo interesante nuevamente. Sin embargo, cuando Zou Yu escuchó que el hombre dijo que el clima circundante no se podía cambiar, todo el grupo y la mayoría de los Pokémon miraron hacia la llama de hielo perezosa en este momento. Irkon. ¿Au? ¿Por qué me miras? Parece que a Izeflame no le importó en absoluto lo que dijo el hombre. En este momento, se veía linda. ¡Au! En ese momento, un nene tal es a su lado pareció explicarle la situación, y luego no la movió, el clima de repente se ha vuelto soleado, pero la nieve no se derretirá por un tiempo. Oye, oye. Los dos investigadores quedaron atónitos por la escena frente a ellos, y no era su máquina la que tenía un problema, sino el poderoso Pokémon afectó el clima. Y los ojos de la mujer brillaron débilmente. ¿Sabía exactamente lo que significaba este grado de control del clima, y? Eso definitivamente no era algo con lo que su Pokémon pudiera lidiar. Por cierto, ¿qué tipo de investigación estás realizando? Mai parece estar interesado en la investigación que puede cambiar el clima, por lo que tiene la intención de preguntar más al respecto. Lo siento, todavía no me he presentado. Soy Bart, el director del Instituto Meteorológico. Esta es Millie. Si no te importa, ¿quieres tomarte un descanso en nuestro laboratorio? P. Un hombre de cabello verde, Bart, los presentó brevemente a los dos. Para sorpresa de Zou Yu, este hombre sigue siendo un buen talento. A su edad, se puede decir que es extremadamente difícil. Arriba. Gracias por su invitación. Al principio, Zou Yu estaba muy interesado en la persona que se convirtió en Millie. Ahora solo pasa a poder obtener más información, naturalmente acepté. Ahí está el Instituto Meteorológico. Entonces la enorme antena es el controlador meteorológico. En el camino, Bart y Millie están introduciendo a Zou Yu a su entorno. Se puede ver que Bart es una persona muy hospitalaria, y el Millie está ansioso porque Zou Yu se vaya temprano, pero sucede que no se puede expresar directamente. Entonces Millie, por favor llévalos adentro para que te visiten. Bart parece tener otras cosas, por lo que se fue primero, y luego Zou Yu y los demás Millie entraron juntos al interior del Instituto Meteorológico. En cuanto a Millie, su corazón está roto en este momento, es completamente diferente a quedarse al lado de Zou Yu, porque tanto el Gardevoir como los Pokémon como las Medusas le dan una muy mala premonición. Parece que ha sido detectado normal. Originalmente, solo quería poner una excusa para deshacerse de algo, pero Bart se fue primero. Lo que Millie no sabía era que en realidad estaba detectado. A Gardevoir solo le interesaba perder la cabeza por miedo, pero tenía que fingir estar tranquilo. Neil Ego está muy interesado en saber por qué es obviamente un hombre, pero por qué puede pretender ser exactamente como una mujer. La computadora aquí recibirá hay materiales de todo el mundo, y entre ellos hay materiales llamados desastres naturales y cambios terrestres. ¿Los desastres naturales y la Tierra cambian? Escuché que Millie habló sobre desastres naturales. A medida que cambia el terreno, Zou Yu sabe más o menos cuál es su propósito, presumiblemente para obtener información sobre Kyogre o Groudon. Tenga en cuenta que los llamados desastres naturales fueron causados por estos tipos. Bueno, también debería ser posible obtener algo de la información de Rayquaza, pero esto sin duda apunta al equipo Magma y al equipo. Aqua, después de todo, si Draconic Trive realmente quiere información sobre mariposas, pueden venir de manera justa y honorable, y no hay necesidad de participar en acciones tan pequeñas. Míralo. Justo cuando Zou Yu estaba pensando en eso, la exclamación de Mai llegó de repente, Zou Yu siguió donde ella señaló. Cuando lo miré, vi que en una pantalla de monitoreo, un helicóptero volaba hacia aquí en la distancia. Uno, seis. ¿Qué helicóptero es ese? Ese parece ser el helicóptero del equipo Aqua, ¿verdad? Con ese helicóptero con el helicóptero acercándose, Zou Yu pronto supo a quién pertenecía el helicóptero. Era el equipo Aqua. Esto es realmente, enemigos en un camino angosto. Después de que Zou Yu hizo esto, miró profundamente a Mili, ya sea quien envió la otra parte, ahora que el equipo Aqua ha venido aquí, pero no veo la silueta del equipo Magma. Si se dice que el equipo Magma entregó la información aquí, Zou Yu definitivamente no lo cree. La única posibilidad es que ya hayan enviado a alguien, y justo ahora, Zou Yu le preguntó a Gardevoir después de investigar, solo queda este Mili que tiene un problema aquí. Al menos es el único que está disfrazado, por lo que su identidad está a punto de ser revelada. Equipo Magma. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 624. ¿Quiénes son ustedes de todos modos? A. Tan pronto como Bar tuvo tiempo de hacer esta oración, el equipo Aqua ya lo usó con un anillo de hierro con capacidad de restricción. B. Crowdound. En ese momento, un hombre musculoso con el logo del Tiamacua tatuado en su pecho también se bajó del avión. La marea del mar encontrada en el Museo Oceanográfico. Proporción de eliminación. Después de que un estallido de luz roja brilló, varios Crowdounds aparecieron en el campo. Seré obediente con Lao Tzu. Solo queremos obtener algo de información esta vez, no perjudicar en absoluto tu plan, pero si algunas personas no son graciosas, no culpes a Lao Tzu de vicioso y despiadado. Aichao dijo ferozmente a los investigadores y, a juzgar por la expresión de su rostro, es muy probable que él sea quien realmente hizo este tipo de cosas. Oye en serio, ¿por qué siempre te encuentras con esas cosas? Dragón eléctrico, usa trueno. Aunque Zou y uno está interesado en estas cosas, si las encuentras en la naturaleza, es posible que no puedas hacer ningún movimiento, pero como el director Bart es tan hospitalario, las invita al laboratorio para verlas. Si no haces un movimiento, es demasiado irrazonable. Todd, tan pronto como apareció el dragón eléctrico, inmediatamente envió un trueno dorado y un relámpago al helicóptero no muy lejos. Estallido. Ante la increíble mirada de un grupo de personas, todo el avión se convirtió en una gran bola de fuego después de este trueno y relámpago, y rápidamente se derrumbó. Y la gente de la flota está justo debajo del helicóptero. Ah. Corre. Fuera de mi camino. Fuego. Quédate después de un momento de aturdimiento, la gente del equipo Aqua también reaccionó en sucesión, huyendo rápidamente por todos lados, pero mirando la situación actual, se estima que aquellos que corren lentamente probablemente tengan mala suerte. Dragón eléctrico, usa Thunder Wave. Thunder Wave no causa daño en el juego original y solo puede paralizar al oponente, pero en el mundo Pokémon, la habilidad real sin daño es muy rara, y Thunder Wave también tendrá un daño actual menor. Toad. El dragón eléctrico al escuchar esto, todo su cuerpo emite un destello brillante y una ráfaga de ondas de radio doradas desde su cuerpo hacia la gente del equipo Aqua debajo. Maldita sea. CrowdAunt, usa Water Pulse. Después de ver el ataque del dragón eléctrico nuevamente, gritó a Echao. Proporción de resurrección. El CrowdAunt al escuchar esto a su lado, inmediatamente condensó una bola de energía azul en las pinzas gigantes, y luego la bola de energía se hizo añicos. Luego, se convirtió en una ola de energía azul y corrió hacia el dragón eléctrico. Bip bip bip. Cuando la onda de energía azul y la onda eléctrica dorada entraron en contacto entre sí, se produjo una pequeña explosión en la unión de los dos lados, y esas ondas eléctricas de repente, algunos de los miembros del equipo Aqua de mala suerte se vieron afectados. Aunque el poder formidable de Thunder Wave en este momento ya es muy débil, el propósito de Zouyu usando Thunder Wave es paralizar. Aunque el efecto de Parálisis se ha reducido, puede que no sea del 100%. Parálisis, pero eso también es para Pokémon. Para los humanos, lo único que debería estar paralizado es la parálisis. Si solo es normal, está bien estar paralizado, pero ahora hay un helicóptero cayendo, ¿el resultado es diferente? Estallido. El siguiente segundo después de que el helicóptero cayera, un terrible mar de fuego se tragó a todas estas personas en él. ¿Te atreves a luchar contra nuestro equipo Aqua? Vamos. Fligón, Guiarados. Rugido. Rugido. Después de que brilló una ráfaga de luz roja, dos Pokémon, Fligón y Guiarados, aparecieron en el campo, y también había Pokémon de nivel Rey, más el anterior Croudoun de nivel Rey, y había tres Pokémon de nivel Rey en total. Pokémon está fuera. Dragonite, Gardevoir, ustedes también vayan y ayuden, levanten a todos los miembros del equipo Aqua. Originalmente, Zou Yu quería dejar que otros Pokémon lo hicieran, pero Izeflame saltó el pescado, a Gengar no le gusta la luz del sol, el poder destructivo de Nílogo y Agrón es demasiado grande, y los tres Acrebirgs no son adecuados para participar en la batalla ahora porque no han comprendido completamente sus orígenes, pensando en ello, Zou todavía les permite hacerlo. Wu, Sana, no te preocupes, ninguno de ellos puede saltar. Tan pronto como Dragonite emergió de la Pokéball, se precipitó hacia abajo con Gardevoir. Vaina de vid, Super Meow, Pika, en este momento, Snivy, Meustic, Pikachu, chulos tres Little Bra de repente, se volvieron lindos con Zou Yu. Parecía que ellos también querían participar en la batalla. Bueno, ustedes también vayan, pero presten atención a la seguridad. Dado que Meustic también avanzó al nivel de Rey no hace mucho tiempo, la batalla en el nivel de Rey opuesto está restringida. Dadas las circunstancias, también era imposible encontrar algún peligro, por lo que Zou Yu también estuvo de acuerdo. Quizás es precisamente por el nuevo avance que Meustic es tan combativo y Snivy es completamente competitivo. Pika, entonces Pikachu salió corriendo a la cabeza. En este momento, todo su cuerpo estaba cubierto de arcos y no le gustaba que Pikachu peleara. La razón por la que tomó la iniciativa de participar en la batalla fue porque ya había comprendido la segunda verdad profunda, el corazón del trueno. Eart of Thunder, Fortalece el poder formidable de la habilidad de tipo eléctrico en un 53.740%, reduce el daño de tipo eléctrico recibido en un 20% y reduce el otro daño especial recibido en un 20%. En otras palabras, los otros requisitos previos para el avance de Pikachu al nivel de Emperador Soberano se han cumplido, y puede ingresar al nivel de Emperador Soberano de una sola vez solo si rompe el yugo de Broken Bloodline, y será como Snivy se ha convertido en un trascendente. Y su fuerza de batalla seguramente tendrá una mejora dramática. Tal vez para ese momento ya no sea Pikachu, sino Dios de la piel. Pikachu Tan pronto como Pikachu se precipitó hacia la multitud, hubo un estallido de luz dorada disparando, y a veces sus ataques eran comparables a los de Dragonite. Esto también condujo a la tasa de desgaste del equipo Aqua más allá de la imaginación de Ai Chao, pero en este momento ya estaba frotado. El suelo por los dragones eléctricos, y no había fuerza para defenderse. Se puede decir que es difícil protegerse a sí mismo. En este momento, el corazón de Ai Chao colapsó. Sintió que en realidad no era la mala suerte de normal. Originalmente, esta era la misión de Quanmi. Debido a que Quanmi todavía estaba en la prisión de la Alianza, lo realizaría en su nombre. La tarea, el resultado fue tal cosa. Él no sabe acerca de los otros Pokémon, pero Dragonite y Gardevoir son claramente los dos Pokémon en el Museo Oceanográfico la última vez. Originalmente, tuve la suerte de que la otra parte no lo atrapó la última vez. Solo golpea el hocico. Falda. 6, 5, 6, 4, 3, 4. 0, 9, 5. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 625. Vaina de Vid. Super Meow. En Pikachu, corrí hacia la multitud del Teamacua no mucho tiempo, Snivy y Meustic, este duo LittleGrad también se apresuró, pero cuando vieron al Teamacua, que se había reducido a un tercio, no querían hacer un recado por nada. E inmediatamente se unieron a la batalla. Vainas de Vid. Bajo el control de Snivy, innumerables hojas verdes formaron un enorme Twister y se alejaron hacia todos los miembros del equipo Aqua. Ah. Ayuda. No. Rápidamente déjame bajar. Debido a que esas personas querían resolver la relación de Pikachu rápidamente, por lo que todos se reunieron, lo que provocó que muchas personas fueran arrastradas. Super Meow. Las orejas plegadas de Meustic también se han estirado en este momento, porque Snivy no esperaba arrastrar a tanta gente. Poco a poco ha sido un poco incapaz de controlar a Twister, también esparció confusión y ayudó a Snivy a estabilizar a Twister. Pika. Comparado con Snivy y Meustic, Pikachu es mucho más eficiente. Vi uno tras otro relámpagos dorados salir de su cuerpo. Afuera, aunque a veces está bloqueado debido a una corriente inestable, hay un intervalo de truenos y relámpagos cada dos o tres segundos, pero también hace que la gente del equipo Aqua se sienta miserable. Y Pikachu no es solo un ataque de largo alcance, pues en este momento su cuerpo está envuelto en el arco, por lo que cualquiera que la toque a ella y a los Pokémon sufrirá mucho daño. Si fuera un Pokémon, podrían no perder su capacidad de combate de inmediato, pero si fuera un humano, cualquiera que estuviera demasiado cerca de Pikachu, no le prestaría atención y sería golpeado por uno de los arcos. Perderá la capacidad de luchar. Ian. Cuando Pikachu, Snivy y Meustique estaban limpiando a la niña, el fligón de la marea fue el primero en perder la habilidad de lucha, aunque este fue el primero en perder la habilidad de lucha. El Rey Pokémon. Pero este no es el primer Pokémon en la marea del océano que pierde la capacidad de lucha. Para retrasar a Dragonite y los demás, otras mareas oceánicas que escaparon liberaron al resto de Pokémon. Sin embargo, esos Pokémon de nivel jefe no pudieron desempeñar un papel importante y, junto con la lucha desesperada por los tres Pokémon de nivel Rey para resistir el ataque, pronto perdieron su capacidad de lucha. Maldita sea. ¿No puedes escapar de eso? Por ahora, solo quedan dos Pokémon jefe y dos Pokémon rey en la marea, aunque siempre ha querido encontrar una oportunidad para escapar, pero cuando Pokémon está completamente suprimido, ¿dónde puede encontrar una oportunidad adecuada? En este momento, la marea es muy lamentable, porque solo está atacando un instituto meteorológico, en su opinión, simplemente no tiene dificultad, solo porque la información es más importante, por lo que necesita venir en persona, de lo contrario es una misión. En términos de dificultad, no necesitaba tomar acción, por lo que tampoco trajo a todos los Pokémon principales. Si traes a todos los Pokémon de la fuerza principal, Aichao cree que incluso si es invencible, aún podrá escapar. Así es, Aichao es tan seguro de sí mismo. Eh. Dragonite parecía estar distraído por la marea del océano e inmediatamente expulsó una onda de choque púrpura de su boca, corriendo hacia la marea del océano. El tipo que impulsa a Pokémon a hacer cosas malas, Dragonite es muy molesto. Rugido. Gyarados lo vio, y rápidamente condensó una capa de agua fuera de su cola, formando una enorme cola de agua, y la acarició hacia la onda expansiva púrpura. Estallido. En el momento en que la cola del agua chocó con la onda de choque púrpura, ocurrió una explosión. Aunque Gyarados ha hecho todo lo posible para bloquear el ataque esta vez, se desvaneció. Las secuelas de la explosión todavía arreciaron la marea. Y suele. Después de ser golpeado de esta manera, la marea finalmente volvió a estar sobria, pero debido al ataque de hace un momento, Gyarados también resultó gravemente herido. Arriba. ¿Voy a ser atrapado así? Cuando Aichao vio tal situación en el campo, supo que ya no tenía poder y que todo su cuerpo estaba calvo. Los otros miembros del equipo Aqua, fueron golpeados originalmente por Pikachu y no pudieron defenderse. Originalmente, esperaban que la marea terminara la batalla lo antes posible y luego fueron a rescatarlos. Ahora que ven la marea así, muchas personas optan por escapar o rendirse directamente. Sanai. No quieres ir a ningún lado. Gardevoir no tiene resistencia a la marea del océano. Incluso si se libera confusión, trajo de vuelta a aquellos que intentaron escapar. Ni y luego, te molestaré a continuación. No. Paquete en mí. Ni y luego simplemente agitó sus tentáculos dos veces al azar, e innumerables pilares de roca se levantaron del suelo y se juntaron gradualmente para formar una enorme prisión de roca. Esto es naturalmente para la gente del equipo Aqua, de lo contrario, estos tipos inquietos, a menos que los hayan estado reprimiendo con confusión, definitivamente tendrán que pensar en hacer cosas, y lo más importante es excepto por sus tres personas, el resto de los las personas aquí son todos investigadores que no tienen poder para contener a los pollos. Son los mejores rehenes, por lo que Zou y uno puede ayudarlos sin cuidado. Muchas gracias. Bart originalmente pensó que ellos iban a morir hoy, no creía que el equipo Aqua realmente les avisaría. Gente, la razón por la que dicen eso ahora es solo para obtener la información, eso es todo. Después de que la información se obtiene realmente, su mejor resultado es solo para ser capturado por Tiamacua y luego en la base subterránea completamente negra, sin luz diurna. Trabaja para el equipo Aqua. Pero lo que no esperaba era que Trainer, a quien originalmente invitó a visitar debido a una disculpa, tuviera una fuerza tan poderosa, Zaoao Zao. Acaba de enviar seis Pokémon y puso a Tiamber y a Neenacua resuelto. No es nada. Como entrenador justo, cuando nos encontremos con una organización tan malvada, naturalmente tomaremos medidas para sancionarlos. Por cierto, Mill y Young Lady, ¿cuánto tiempo quieres fingir? Zao y uno se tomó en serio esta pequeña cosa, sino que miró hacia el Mill y en el costado con gran interés. ¿De qué, de qué estás hablando? ¿Disfraz? ¿Qué tipo de disfraz? Aunque Mill y sabía que su identidad no se podía mantener por mucho tiempo, todavía no pensó en ello. Tan rápido, mientras intentaba hacer la última lucha, el cuerpo también se retiró en silencio, y no muy lejos detrás de él estaba la ventana que daba al exterior del laboratorio. Señor viajero, Mill y tiene algún problema con ella. Obviamente, Bart aún no se ha dado cuenta de lo que está pasando, y en este momento es completamente lindo. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 626. Director Bart, tal vez Allianz haya enviado a una persona llamada Mill y, pero definitivamente no es el que está frente a él, porque en realidad es un hombre. Lo que Zao y uno notó es que el cuerpo de Bart tiembla obviamente cuando dijo esta oración, y su rostro se puso muy feo, como si pensara en algunos recuerdos muy malos. Después de todo, basado en la apariencia de una mujer, ¿cuál es la forma más rápida de obtener información? Tos tos, todos lo saben, pero ahora, Bart sabe que la otra parte es en realidad un hombre, esta mentalidad repentinamente explotó. Pero, ¿se ve exactamente como en la foto? Pero Bart obviamente quiere ser el último estrugle. Después de todo, si la otra parte es realmente un hombre, eso sería demasiado o no. Director Bart, si quiere ser exactamente como en la imagen, solo necesita cambiar su rostro. Originalmente, si se enfrenta a personas que le son familiares, es muy probable que muestre un punto débil. Pero desde que llegó Mill y yo un lady para trabajar en un entorno desconocido, estos problemas naturalmente no existen. Sin embargo, lo que Zouyu no dijo es que la razón por la que sucede tal cosa debe ser el fantasma que salió de la alianza, y la posición en la alianza no debería ser baja. Porque según lo que Zouyu ha aprendido antes, este Mill no ha estado aquí por un día o dos, pero ha estado alrededor de 947 durante 10 días. Y cuando llegó, la verdadera Mill y yo un lady debería estar todavía trabajando normalmente. No se ha descubierto un punto débil tan grande. Debe haber sido tocado por alguien, y esto también involucra múltiples departamentos de alianza, y una persona promedio simplemente no puede manejar esas cosas. HMPH. Bart, eres demasiado estúpido, ¿todavía piensas que soy Millie? Aunque es una pena que no obtuve lo que quería, pero ahora que he sido previsor por ti, entonces me iré primero. Inconscientemente, Millie ya se había retirado a la ventana. Justo cuando gritaba esta frase y estaba a punto de saltar por la ventana, apareció un rayo azul. De luz lo envolvió en él, y él y Dito quedaron fijos allí así. Una vez escuché que el equipo magma tiene un hombre apodado el hombre de las mil caras, es un experto casual que se especializa en técnicas de cambio de apariencia, tú debes ser Brodie, ¿verdad? En la prisión de Rock, Aichao vio con interés cómo lo ataban con cinco flores y lo golpeaban hasta convertirlo en una cabeza de cerdo. Brodie, el hombre que antes estaba disfrazado de Millie. Y la razón de esto es que el grupo de investigadores lo hizo. Zou Yu adivinó que cuando estaba disfrazado de Millie, se aprovechó de la apariencia de una mujer e hizo muchas cosas. Sí, pero ahora que ha sido expuesto, naturalmente sentirá algo de dolor. HMPH. Me siento honrado de estar encarcelado con la famosa marea del océano. Frente a los ojos de la marea del océano, a Brodie no le importaba en absoluto, incluso si estaba atrapado en la alianza. En la prisión, incluso si la gente del equipo Magma no lo salva, todavía tiene una forma de escapar, y para él, mientras Ditto siga allí, su fuerza difícilmente se verá afectada. Y Ditto es su Pokémon inicial. Incluso si se une al Tean Magma, la relación entre las dos partes es excelente. Después de que Allianz libere a Ditto, naturalmente lo esperará en el lugar acordado, por lo que no le importa demasiado la situación actual. Después de resolver Teamakua y Brodie, Zou Yu y los demás continúan viajando, y para observar el cometa milenario que se encuentra una vez cada mil años, Zou Yu merecen un cambio temporal de itinerario. En el plan original de Zou Yu, se suponía que debía regresar al sitio de observación del Millenium Comet después de ir a Fortress City, donde se encuentra el próximo gimnasio. Era solo que había mucho retraso en el tiempo en el camino. Resultando en un cambio en el itinerario. ¿Cuál es el cometa milenario? Mai, que suele descansar hace mucho tiempo, está tumbada en la hierba y mirando a esquí, pareciendo querer averiguar de antemano rastros del cometa milenario. Mayo, el cometa milenario no será visible hasta mañana. A Zou Yu le preocupaba que Mai lo mirara toda la noche, recordándoselo involuntariamente. Cafetería. Se acerca otra estrella. Si quieres decir quién está más ansioso por el cometa del milenio, es sin duda Hirachi Nou, ese cometa del milenio puede traerle muchos beneficios inesperados. Zizi. Además de Hirachi, lo que más se espera del Millenium Comet es Deoxys, que nunca más ha estado allí. Es solo mientras el cuerpo se recupere por completo. Casi, pero este último punto es muy problemático. Necesita una energía especial del universo para recuperarse por completo. Este tipo de energía parece ser la fuente de su poder. Si todavía tiene un cuerpo, puede volar al lugar correcto para absorberlo por sí mismo, pero ahora, solo Zou Yu puede ayudarlo primero. ¿Quién ha encontrado ese tipo de energía? Según Deoxys, este tipo de energía debería estar contenida en el Millenium Comet. Mientras el Millenium Comet esté lo suficientemente cerca de él, puede comenzar a absorberlo. Va in a David. Y así como Mai está buscando el cometa milenario que aún es invisible, Torchic también está llevando a cabo su rutina diaria, un todos los días siendo intimidado. De ninguna manera, su cabeza es demasiado grande, mientras se mantenga presionada, difícilmente puede hacer nada. Tos Tos, Snibi, es mejor no intimidar a Torchic así en el futuro, casi está evolucionando. Cuando vio esta situación, Zou Yu recordó amablemente. Por supuesto, no es que Zou Yu piense que Torchic se convertirá en el oponente de Snibi después de que haya evolucionado a Combusken, pero si Combusken ha evolucionado a Blaziken, ese puede no ser necesariamente el caso. Torchic de hoy tiene más de 20 niveles y casi 30 niveles. Puede evolucionar a Combusken en cualquier momento, e incluso el nivel más bajo de Blaziken no está muy lejos. Si Snibi está acosando demasiado ahora si es difícil, cuando Torchic se convierta en Blaziken, se sentirá mejor. Vaina de Vid. Sin embargo, Snibi no tomó en serio el recordatorio de Zou Yu. En cambio, se ha vuelto más grave. Originalmente, solo extendió la mano y bajó la cabeza de Torchic, ahora usa directamente Vinewit para atarlo, y para evitar que grite, se envolvió alrededor de su boca varias veces. Eh, tú. Zou no sabes qué decir después de ver esta situación. Solo puedo esperar que la fuerza de Snibi aumente pronto, de lo contrario, cuando Torchic evolucione a Blaziken. Sin embargo, Snibi está respaldado por Manafei en el asunto de intimidar a Torchic, por lo que no debe haber grandes cosas. Eh, esto es. Cuando Zou Yu no prestó atención, la mano de Hirachi apareció de repente en un mástil mucho más grande que ella. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 627. Simplemente usó fuerza mental para escanear los alrededores a voluntad, y encontró este mástil. A ella no le importaba, pero siempre sintió que había algo en el mástil. Algo la estaba atrayendo, así que la teletransportó directamente. Lo que no esperaba era que cuando teletransportó este mástil, descubrió que resultó ser la cristalización de su miembro del clan después de quedarse dormida. ¿Cortejar? ¿Es esta tu familia? Tini. Es bueno que puedas conocer a tu familia, a diferencia de mí, no solo nunca los he visto, ni siquiera sé dónde viven. ¿Hirachi en realidad está hecho de piedra? Pronto, Latias, Victini y Diancie también notaron el mástil en las manos de Hirachi, pero su percepción pronto descubrió la situación del mástil. Punto punto punto. Si otros Pokémon simplemente no saben dónde está el miembro del clan, y no es fácil verlos en el futuro, entonces Meuduo y Deoxys son diferentes. Meuduo no sabe en absoluto que hay un miembro de su clan en el mundo de Pokémon. Aunque Deoxys tiene miembros del clan, no sabe si han venido a la Tierra. Si no han venido a la Tierra, quieren estar en este infinito y vasto universo. Si te encuentras, me temo que será imposible. Es una pena que, aunque es mi familia, haya elegido su hábitat. Incluso si se despierta de su sueño profundo, solo podremos vivir durante siete días. Hirachi no tuvo más remedio que suspirar en esta situación. Ella, naturalmente, sabía acerca de su propia raza. Este Hirachi había elegido su hábitat y estaba destinado a dormir allí en el futuro. Solo cuando llegue el cometa milenario, se despertará por un corto periodo de siete días, y luego, después de absorber la energía del cometa milenario, volverá a dormirse profundamente, y durante el sueño profundo, será poco a poco la liberación de la energía dentro del cuerpo para nutrir la Tierra. En términos generales, si el bosque en un lugar es extremadamente denso, ya sea Hirachi o Celebi, por supuesto, puede haber otras bestias divinas, pero esta probabilidad es muy baja. Esto es, ¿hay alguna celebración? En la mañana del segundo día, Zou. Te despertaste y descubriste que un lugar no muy lejos de ellos de repente se volvió animado, allí estaba anoche. Todavía era un espacio abierto, y no esperaba que hubiera nada menos que un centenar de vehículos estacionados allí hoy. Algunos camiones son enormes ruedas de la fortuna, otros son tiovivos y otros son autos de choque. También hay letreros, globos, cojines de aire y otros artículos diversos. Parece que este es un parque de atracciones móvil, aunque Zou Yu ha visto otros similares antes de cruzar, pero debido a que el mundo Pokémon tiene las razones de la tecnología espacial, son demasiado convenientes en muchos sentidos, como la situación actual. Parece que es sabido que habrá tal evento hace mucho tiempo, y ya hay personas por aquí que se están reuniendo aquí, y en este momento, otro camión grande pasó por encima. Después de que el camión se detuviera, un joven que vestía un smoking blanco y tenía cabello morado cargó una caja de madera como un cofre del tesoro y caminó hacia abajo. Después de que el hombre dejó la caja de madera, sacó un pañuelo rojo de sus brazos, luego lo limpió en el pañuelo aparentemente al azar y sacó una varita mágica. ¿Esto es hacer magia? Pero aún no es hora de hacer magia, ¿verdad? Mai preguntó confundida después de ver la actuación del hombre. Para la verdadera magia, la vida es el escenario. Él se para en el escenario todo el tiempo, por lo que, naturalmente, es posible comenzar a actuar en todo momento, y también debe asegurarse de que no quede expuesto ningún punto débil. Aunque la actuación del agua mágica es muy poderosa, si solo confías en el ojo desnudo, incluso Zou no encontraste un punto débil, pero una vez que usaste la fuerza mental para percibir, la imagen es demasiado hermosa, así que no la describiré. Eso. Arriba. Mientras Zou Yu y los demás hablaban, el mago usó su varita mágica para tocar la caja de madera a su lado varias veces, y la tapa de la caja se abrió de inmediato. Entonces vi una enorme burbuja roja saliendo de la caja. Mientras el mago agitaba su varita mágica, la burbuja se alejó flotando, y luego vino el segundo uno, el tercero, el cuarto, buscando flores cero. Y en este momento, avanza en esas burbujas rojas en la ruta de, apareció una mujer con cabello rubio, vistiendo un vestido rojo llameante, sosteniendo dos abánicos plegables llameantes. Cuando las burbujas se acercaron, agitó los abánicos plegables y cambió su dirección. Un total de ocho burbujas rojas finalmente chocaron entre sí, pero rebotaron ordenadamente, formando un gran círculo, encerrando un espacio abierto. Pensilvania. Después de un ligero sonido, las burbujas estallaron. Cuando el humo se disitó, apareció un cubo y de donde estallaron las burbujas. Lo que parecía ser una caja estaba allí. Cero. ¿Esas burbujas no siguen estallando una tras otra? ¿Cómo es que todavía tienen algo como esto? Mayo la escena frente a mí era muy curiosa. Parecía que el mago parecía muy no simple. Entonces, el verdadero buen espectáculo acababa de comenzar. Vi todas las cajas debajo. Excepto por los rilleles, todas las cajas estaban unidas entre sí. Entonces todos descubrieron que las cajas originales parecían ser capas de tablas de madera. A medida que las tablas caían a lo largo de la pista, poco a poco los rodearon. Se convirtió en un círculo. Entonces vi que el círculo cambió por un tiempo. Primero, se colocó una capa de madera en el suelo y luego se volvió a enojar el soporte. Finalmente, el mago lo agitó de nuevo. El bastón mágico, los globos aparecieron entre estos soportes, llenando los huecos, formando una enorme carpa. Tan increíble. En este momento, muchas personas a su alrededor miraron hacia los ojos del mago que brillaban, obviamente, acababan de ser conquistados. Pero Zouyu no pensó que fuera tan poderoso. Aunque parece una magia muy difícil de manejar, en realidad es la función de los elementos. Él es solo un grupo haciéndolo. Después de que se construyó la enorme carpa, un hombre y una mujer vestidos como payasos comenzaron a repartir volantes con un meout que también parecía un payaso. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 628. Ven y mira. Ven y mira. La actuación del gran mayordomo mago demonio. La gente que no lo vea sufrirá. Empecemos ahora mismo. En este momento, el volante se envió a Zouyu y los demás, y él lo reconoció. Resulta que este es el trío del equipo Rocket, y los tres también. Habiendo reconocido a Zouyu y a ellos, rápidamente se hicieron a un lado. Sin embargo, dado que el equipo Rocket está aquí, seguramente Ash también debería estar por aquí. Gran mayordomo mago demonio. ¿Ese es el mago de ahora? ¿O vamos a ver? Después de que Mai descubrió el contenido del folleto, inmediatamente solo quería verlo, después de todo, ella había visto la actuación anterior de Butler, y fue de gran valor para ver. Si bien Zouyu no tenía opinión, fueron juntos. En este momento, Zouyu también recordó que la verdadera identidad de Butler parecía ser un 470, casi una persona con científicos relacionados con el equipo Magma. Trató de usar los fósiles de Groudon para resucitar a Groudon, pero fracasó por alguna razón, y luego llevó a su asistente y novia a salir solos. El cristal que Hirachi obtuvo y en el que se convirtió el miembro de su clan debería haberles sido arrebatado, y estaba en la mochila de Zouyu en este momento. Pero Butler nunca debe haber pensado que otro Hirachi habría tomado el cristal. Debe haber pensado que fue tomado por cierta persona en este parque de diversiones móvil. Y el Hirachi en realidad se despertó después de ver el Hirachi de Zouyu anoche, pero parece que todavía es como un cristal, porque el tiempo no ha expirado. Duitear. Duitear. En el escenario, bajo el brillo de las luces, Butler se quitó el sombrero de copa de la cabeza y luego, con solo un toque con el bastón mágico, Esuablu salió volando del sombrero de copa. Guau eso es increíble. Él debe ser el mago más grande de este siglo. De vez en cuando, hay varios tipos de tales suspiros y alabanzas, Zouyu está extremadamente sin palabras por esta situación. El sombrero es obviamente un elemento espacial, y simplemente no hay ningún truco de magia. En el escenario en este momento, vi a Butler poner el sombrero de copa en la mesa junto a él. Simplemente golpeó el sombrero de copa con un bastón mágico y luego, tomó lentamente el sombrero de copa. Al mismo tiempo que me levanté, vi salir un Kirlia del sombrero. Es solo que Zouyu se sorprendió de que en la actuación después de Butler, apareciera una pieza con Hirachi. El cristal en el que se convirtió es exactamente el mismo cristal, pero después de que Zouyu le preguntó a Hirachi, solo era falso. Podría ser, está planeando usar esto para atraer a la persona que tomó el cristal. Después de pensarlo, Zouyu piensa que esta es la única posibilidad. Si hay gente si se llevó el cristal, siempre y cuando supiera que Butler todavía estaba realizando un espectáculo de magia sin verse afectado por la más mínima influencia, y sacó un cristal nuevamente, entonces definitivamente se arriesgaría nuevamente para averiguarlo. Sin embargo, aunque el ábaco de Butler es muy bueno, se equivocó desde el principio, por lo que su plan está condenado al fracaso. Además, en las actuaciones posteriores, Zouyu vio inesperadamente a Ash en el auditorio. No era que Zouyu los buscara específicamente, pero la voz de Ash era demasiado alta. Además, lo lejos que están los dos lados en realidad no es nada, por lo que puede verlo todo a la vez. Después de ver el espectáculo de magia, Zouyu y los demás deambularon por el festival. Quizás porque esta es la mejor zona para observar el cometa Millenium, es extremadamente animada. Pronto, la atención de Mai se centró en los vendedores de los alrededores. Esto es tan lindo. En este momento, Mai sostiene una decoración extraña, que parece gustarle mucho. Ese es el amuleto de posesión del cometa milenario, llamado la estrella de la realización de los sueños. Y el jefe vio que un cliente llegaba a la puerta, y estaba muy entusiasmado de presentarlo. Pero su traje se ve extraño, un poco como el traje indio en la impresión de Zouyu, pero hay algunas diferencias. ¿La estrella de los sueños? Sí, y también tiene una estrella de los deseos llamada Kille. Durante los siete días en que se puede ver el cometa del milenio, medito en mis deseos todas las noches. Luego dobla una estrella, y cuando termine la noche, tu deseo será cumplido. El jefe fingió ser muy misterioso y dijo. Quiero. Quiero comprar esto. Obviamente, lo que dijo fue muy atractivo para Mai, y ella decidió de inmediato. No es necesariamente jajajaja. Definitivamente se logrará. Sin embargo, el jefe inmediatamente se dio la vuelta y se rió. La risa de Mai ahora es insondable. Después del misterio, dijo reconfortantemente. En este momento, un gran sonido amortiguado rompió la atmósfera extraña aquí. Pen. Tan pronto como levantaron la cabeza, resultó que habían comenzado a lanzar fuegos artificiales, y los fuegos artificiales de Ide aquí también parecen todo tipo de Pokémon, algunos son Pikachu, algunos Snivy, algunos Treko, algunos Torchic, algunos son Miaustic. Comenzó. Estos son los fuegos artificiales de Celebrate Pokémon. Obviamente, este boss no es la primera vez que lo veo. Es una escena como esta, solo una mirada y ¿sabes lo que está pasando? ¿Por qué todas las nubes? ¿Esta vez podría no ver el cometa milenario? Después de visitar la celebración, Zou Yu vino con ellos a la ladera cercana, donde iban a ver la llegada del cometa del milenio, pero desafortunadamente, parece que los cielos no son hermosos y la parte superior de sus cabezas siempre ha sido gruesa. Cubierto por las nubes, ni siquiera puedes ver un poco de luz de las estrellas. No te preocupes, tenemos medios especiales si no funciona. Zou no te importa en absoluto esto. Tiene varios Pokémon que pueden solucionar esta situación. Este ni siquiera es el caso de Mew. Todos, salid. Clase. 4, 2, Malicia. Boom Camarones. Después de todo, es un cometa milenario que solo ocurre una vez cada mil años. A excepción de Charizard y la pareja que está cuidando sus huevos Pokémon, Zou Yu Kan Pokémon se teletransportó. Originalmente, esta ladera todavía estaba ligeramente vacía. En un abrir y cerrar de ojos, apareció un grupo de Pokémon, especialmente los grandes, lo que hizo que el lugar se animara de repente. ¡Guau! ¡Qué gran Gyarados, Stelix! Y Tiranitar también. Son mucho más grandes que los Pokémon normales. Y el que atrajo el primero de mayo, naturalmente. Son Gyarados, Stelix, Tiranitar, los tres grandes que no ha visto antes. Afortunadamente, Zou Yu los mencionó antes, por lo que Mai revisó la Pokédex antes. De lo contrario, si no puede nombrarla, Gyarados definitivamente la mirará. Muere ella. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 629 No sé cuándo los rayos de luz en el patio de recreo se han atenuado gradualmente, y no sé si es una coincidencia. La brisa de la tarde se movió de repente y las nubes en el cielo desaparecieron. Revelando la escena en el cielo. Ese es el cometa del Milenio. En este momento, entre las estrellas del cielo, se puede ver una larga cola blanca que sobresale de detrás de las nubes. Pika, Vaina de Vid, Tiddy, Cometa Millenium, todos presentes la primera vez que lo vi, la mayoría de Pokémon fue la primera vez que lo vi, y solo Neo y Lugia lo han visto. Aunque Izeflame ha vivido durante mil años, parece que fue el último cometa del Milenio. Ha sido criado por Prison. Mi prisa por pedir un deseo. En este momento, Mai también recordó la estrella de los deseos de Kille, que compró y dobló la pequeña esquina con una sola estrella. ¿Es una vez cada mil años? Es tan largo. Diancie solo ha pasado 100 años desde que nació. ¿Cuánto tiempo son mil años? Incluso ella no puede imaginar salir. Para nosotros los humanos, mil años puede ser un periodo de tiempo muy largo, pero para las estrellas, para algunos de ustedes, puede ser solo un breve momento. Aunque no quiero admitirlo, la realidad es así. La diferencia entre la vida útil de los humanos y los Pokémon no es tan grande como la normal, y solo los Pokémon de tipo bicho están más cerca de los humanos. Otros, como los Pokémon de tipo dragón, solo unos pocos cientos de años se consideran de corta duración, generalmente miles de años. Para los Pokémon de nivel emperador soberano, generalmente no hay problema para vivir varios miles de años, sin mencionar el nivel gobernante, tal vez decenas de miles de años, pero la civilización humana está a solo unos años de distancia. Durante miles de años, los Pokémon se pueden obtener durante miles de años o decenas de miles de años, para ellos no hay mucha diferencia. Y bestia divina, Zouyu nunca ha oído hablar de viejos y muertos, de acuerdo con las palabras de Mew, Zouyu sabe que la tierra en el mundo Pokémon nació hace al menos 100.000 años. Sin embargo, aunque la vida útil universal de los humanos es incomparable con la de los Pokémon, se debe principalmente a que la fuerza humana es demasiado débil y el nivel de vida es demasiado bajo. Si se calcula por rango, la mayoría de las personas son solo de nivel ordinario, solo hay unos pocos niveles de élite, y el nivel de líder es aún más raro como las plumas de Fénix y los cuernos de Unicornio, y el nivel de rey y el nivel soberano como Zouyu y Sabrina son raro en un siglo, ¿verdad? ¿Es el milenio solo un momento? Se siente tan increíble. Mai no esperaba que Zouyu dijera eso, pero después de pensarlo, descubrió que parece ser el caso. Un pequeño mocoso, deberías despertarte por completo, ¿verdad? En este momento, Zouyu también sacó los cristales transformados por Hirachi, ya que apareció el cometa milenario. Entonces debería despertarse por completo, ¿verdad? Lo siento, las estrellas me están llamando. Como Zouyu había adivinado, cuando llegó una telepatía repentina, el cristal a deslumbrantes rayos de luz florecieron arriba. Misterio. Hay una ola de energía reuniéndose aquí. Al mismo tiempo, hay uno tras otro rayos de on-ground. La luz reunió a la gente hacia este cristal, y el pequeño E.B. lo notó de inmediato, pero de alguna manera, Gardevoir no lo notó en absoluto, parecía que esta energía era muy especial. Debido a que este cristal está en la mano de Zouyu en este momento, también ha absorbido algo de energía inconscientemente. La sensación de esa energía es un poco familiar con el poder de las estrellas de Little E.B. Como los pensamientos de Zouyu ya no saben a dónde ir, el cristal que brilla con deslumbrantes rayos de luz levita lentamente y todo el cristal se convierte en un capullo de luz. Cuando el capullo de luz se disitó, el cuerpo de Hirachi también fue revelado. ¿Estrellas? ¿Misterio? Hirachi inclinó la cabeza, miró al pequeño E.B. por un momento y luego corrió hacia él. Esto hace que el pequeño E.B. sea completamente lindo, ¿es lo mismo para tu familia Hirachi? Esta estrella me pertenece. Pero en ese momento, un Hirachi en la espalda del pequeño E.B. dejó de hacerlo. Aunque es de la misma raza, ¿cómo es posible que abandone al pequeño E.B.? Usa confusión para bloquear inmediatamente. ¿Oye? Parece que este Hirachi usa casi toda su energía para nutrir la relación entre la tierra, lo que hace que su fuerza caiga muy severamente y ella simplemente se encuentra en el aire. En teoría, esto no debería pasar, porque este Hirachi no sabe cuántos años ha vivido, pero deberían ser decenas de miles de años. Esta es la región fernés que Hirachi nutre. En este punto, ni siquiera Lugía es tan larga como Uo, y solo Neu, una Loli de 10 000 años, puede igualarla. Pero debería haber estado dormida la mayor parte del tiempo. Aunque ha vivido durante mucho tiempo, su fuerza es realmente difícil de decir. Además, casi no hay energía dentro del cuerpo y será utilizada por Hirachi. No sorprende que Confusión esté bajo control. An. La pequeña Lugía parecía estar muy interesada en Hirachi que acababa de despertar, por lo que inmediatamente se acercó a Wenwen y miró a su alrededor, lo que la hizo sentir muy incómoda. Zou Yu después de verla, Hirachi parecía no tener pensamientos y finalmente la dejó ir. Hambre. Hirachi, que había recuperado su libertad, tampoco corrió hacia el pequeño E.B., pero giró la cabeza y miró hacia Zou Yu, tal vez porque los cristales en los que se convirtió siempre los ha tenido Zou Yu, ella está más cerca de Zou Yu que otra gente. Sanaai 797. Prepararé comida para ti. Gardevoir siempre ha estado a cargo de comer y beber, así que Gardevoir inmediatamente así que, planeé sacar pequeños bocadillos para que Hirachi comiera un poco primero, y luego se fue a preparar la comida. Debido a que hay demasiados Pokémon de tipo psíquico en el equipo, es necesario cocinar la comida que se adapte a sus gustos. Aunque el atributo de Hirachi incluye tipo acero, Gardevoir sabe que en realidad no le gusta. Este tipo de comida. Quien sabe, Gardevoir simplemente se levantó y vio que la carta del deseo en la cabeza de Hirachi destelló una luz blanca, y luego apareció un plato de bocadillos frente a ella, y fue dirigido automáticamente a ella uno por uno enviado en su boca. Es delicioso. Se puede ver que Hirachi está comiendo muy feliz, pero Zou Yu miró a Hirachi en la espalda del pequeño E.B. y le hizo señas. No es un buen comportamiento tomar un refrigerio como este. Y Zou también puede ver que deberían ser los bocadillos preparados originalmente de Gardevoir. Si lo dejas ir, no es un buen hábito. Así que Hirachi tuvo que arrastrar a su compañero de clan a un lado para educarla, pero Zou Yu pareció escuchar algo como, incluso si quieres robar bocadillos, no los tomes en persona que. Esas palabras. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 630. Por el problema de Hirachi, Zou Yu también tiene dolor de cabeza. Después de 7 días, volverá a caer en un sueño profundo. Con respecto a esto, aunque Zou Yu quiere cambiar, no hay nada que pueda hacer. Siempre es imposible. Deja que Hirachi lo reemplace, ¿verdad? Dado que el problema no se puede resolver, solo puede hacer todo lo posible para hacerla feliz durante los 7 días, dejándola con los mejores recuerdos, tal vez después de que caiga en un sueño profundo. Recuerda este recuerdo, tal vez después de mil años, ella lo hará. ¿Aún los recuerdas? Y Zou Yu descubrió más tarde que este Hirachi parecía haber conocido a Mew, pero Zou Yu recordó que Mew dijo que había estado activa en la región de Kanto y la región de Joto durante casi 10.000 años, poniéndolo de esa manera, ¿este Hirachi también es un 10.000 años loli? Al pensar en esto, Zou Yu siente dolor de cabeza. Un Mew es suficiente para él. De vez en cuando, se burlará de la gente y de los Pokémon. Por ejemplo, al comer, comer de repente había un olor extraño, era demasiado normal. Si este Hirachi fuera el mismo, Zou Yu no podría soportarlo. De hecho, lo que Zou Yu no sabía era que los Pokémon que realmente participaban en las bromas no eran solo Mew. Y el segundo día, para crear buenos recuerdos para Hirachi, Zou Yu trajo a Hirachi con ellos. Empezaron a sonar varios lugares del parque de atracciones, montañas rusas, barcos piratas, norías, tazas de café giratorias, coches de choque. En cuanto al mayordomo para averiguar y así sucesivamente, a Zou Yu no le importa. A sus ojos, Butler es solo un payaso, eso es todo. Incluso el equipo magma Zou Yu no se preocupa, más aún, como es solo un pequeño personaje que el equipo magma no admira. Lo que Zou Yu no sabía era que Butler en realidad estaba bastante estupefacto porque vio dos Hirachis. Obviamente perdió solo un cristal hecho por Hirachi, a pesar de que apareció el Millen y un Comet. Pero, ¿cómo es que aparecen dos Hirachi a la vez? Pero, ¿cómo puede haber un Hirachi extra? No es lo que le importará a Butler, y para él, Hirachi es en realidad cuanto más, mejor, pero de lo que debemos preocuparnos ahora es cómo hacerlo de nuevo tomar a Hirachi. No piensa ingenuamente que si solo dice unas pocas palabras, la otra parte le entregará a Hirachi, y ahora es muy probable que aparezca el otro Hirachi, por lo que la otra parte se lo llevará. El cristal por el que oró su Larvitar ni siquiera fue notado por sus Pokémon en ese momento. Esto puede explicar el problema. El Pokémon de la otra parte definitivamente no es simple. Lo que Zou y uno esperaba era que Butler no hubiera encontrado la puerta antes, por lo que un Pokémon había llegado a la puerta primero. Come. Es un pelaje blanco y piel gris azulada. En el lado derecho de la cabeza hay un Pokémon normal con un cuerno en forma de hoz, aunque no lo es para nada lanza un ataque directamente, pero Zou también puede sentir su hostilidad. Absol, viniste a recogerme, y Hirachi, que estaba comiendo bocadillos en ese momento, pareció reconocerlo como normal y envió una telepatía, tal vez, es el Pokémon que siempre ha protegido a Hirachi, ¿verdad? Después de todo, cuando Hirachi se durmió, aunque los Pokémon de normal no pudieron destruir el cristal, sería muy peligroso si algunas personas lo obtuvieran, excepto que Butler se llevó el cristal transformado de Hirachi. Mirándolo, este tipo es obviamente no haciendo su trabajo. Quiero volver, quiero volver a Farnes. Parece que debido a la aparición de Absol, Hirachi siempre piensa en Farnes e inmediatamente expresa su corazón nuevamente. Inducción eléctrica. Hirachi estaba originalmente en Farnes, pero Butler y los demás lo trajeron aquí. Es normal querer ir a casa ahora. Parece que solo tenemos que enviar a Hirachi de regreso a la meseta de Farnes por adelantado. Después de todo, todavía hay algo que debe hacer allí, ya que habiendo tomado una decisión, todo el grupo emprendió viaje nuevamente. En cuanto a Absol, aunque se ve feroz frente a todos, frente a Hirachi, se convierte en un cachorro bien educado, por lo que no tiene el menor efecto. Los ratones realmente siguieron. Sin embargo, después de emprender el viaje no muy largo, Zou Yu descubrió que una pequeña cola había aparecido detrás de ellos. Sin embargo, por alguna razón, desapareció después de un periodo de tiempo en el pasado. ¿Podría ser que finalmente se dio cuenta de su insignificancia? Zou negó con la cabeza y luego dejó de preocuparse por Butler. Lo que Zou Yu no sabía era que Butler ya no los seguía, porque Butler tenía un pequeño problema, y... la persona que fue a Butler era alguien que Zou Yu conocía. Hablemos, ¿dónde escondiste los cristales en los que Hirachi se convirtió? El orador era un hombre con cabello corto y negro, una capa y una cara. La chica con una sonrisa intrépida es la tribu Draconid Zinia. El propósito de Zinia también es muy simple. Ella está aquí por Hirachi. Desde la última vez que Hirachi, que conocía a Zou Yu, no conocía las pistas de Raikwaza, ha centrado su atención en el cuerpo de Fauntis Hirachi de la región. En los registros de Draconid Tribe, este Hirachi ha estado vivo durante al menos miles de años. Debo saber la información sobre Raikwaza, pero lo que ella no esperaba era que cuando sintió Farnes Región Latter, descubrí que alguien había atrapado el gusano por el madrugador. Los reyes. Pero debido a que Butler siempre sacaba el cristal en el que se convertía Hirachi para encontrar a alguien que pudiera despertar a Hirachi, Zinia rápidamente lo encontró. Simplemente la sorprendió que no encontró el cristal hecho por Hirachi en Butler. ¿Podría ser que Butler lo hubiera escondido? Como resultado, no tuvo más remedio que preguntarle a Butler directamente. Yo tampoco lo sé. Después de que Hirachi se despierte, no sé dónde está. En este momento, el corazón de Butler está colapsado. El plan original era muy completo. Por alguna razón, hubo una situación inesperada, y apareció el segundo Hirachi. No sólo le quitó el cristal hecho por Hirachi con anticipación, sino que ahora es muy difícil para él incluso acercarse a Hirachi, porque sintió varias veces que su acecho fue descubierto Pokémon Mundo de Hadas capítulo 631. Sin la confianza para tratar con ese grupo de personas, naturalmente no se atrevió a venirse duro. Sólo le quedaba esperar el momento para ver si había chance, y Zou y Yu salieron del patio de recreo y se fueron a Farnese sin duda una buena noticia para Butler. Una vez que encuentra una oportunidad, incluso si falla, es más fácil para él escapar. Lo que no esperaba era que acababa de rastrear una cierta distancia, y alguien más se le acercó, y el objetivo resultó ser Hirachi. Naturalmente, Butler no quería decírselo a Zinia, quería resistirse de inmediato, pero, su Salamence de nivel de líder lisiado, frente al emperador Salamence de nivel soberano, estaba completamente, es sólo un buen bebé, y él ni siquiera escucha sus órdenes. HMPH. ¿Crees que puedes dejarlo en paz? Te aconsejo que le digas el paradero de Hirachi lo antes posible, de lo contrario, no creo que sepas lo que sucederá. Zinia se impacientó cuando vio que Butler todavía quería luchar desesperadamente. Rugido. Y cuando su Salamence vio la falta de voluntad de Butler para cooperar, inmediatamente dejó escapar un rugido. Realmente no sé a dónde fue Hirachi 013. Se lo llevó un grupo de personas con Hirachi. Hoy se movió hacia esa dirección, no sé qué pasó después. El lugar de Butler lo hará cambiar de opinión. Naturalmente, no es si ver quien le teme a la muerte, absolutamente no. Se lo tomó de corazón. Y lo más importante, solo pensó en una nota que pensó que era buena. Dado que ambos bandos parecen ser más fuertes que él, ¿por qué no dejar que peleen primero? ¿Qué? Mientras ambos lados sufran por ambos lados, o incluso maten desesperadamente al otro lado, entonces llegará su oportunidad, de lo contrario, con su fuerza, me temo que no habrá ninguna posibilidad. HMPH. Cuéntense conocidos. Salamence, vámonos. Rugido. Zinia escuchó a Butler durante mucho tiempo y pareció confirmarlo. Después de que no mintió, él y Salamence despegaron y se fueron de aquí. HMPH. La mujer ignorante es realmente engañada, tan fácil de ser engañada. Pasó mucho tiempo después de que Butler se fuera de Zinia antes de que finalmente suspirara aliviado, y luego partió de nuevo y se dirigió hacia Farnes. En cuanto a Zou Yu, han pasado, BJBD, algunos días en su camino. Después de pasar montañas y bosques, finalmente llegaron a una región con un paisaje peculiar. Hay enormes pilares de roca en el suelo, y lo más interesante de chasquear la lengua con asombro es que hay selvas densas en estos pilares de roca. Y estos pilares de roca no solo tienen decenas de metros de altura, sino que también hay muchos de ellos. Después de la estimación aproximada de Zou Yu, encontró no menos de 100 pilares de roca. La escena aquí le recuerda a Zou Yu cruzar el mundo de la familia Zan que he visto antes, los dos son demasiado similares. Después de ingresar a esta región, puedo ver a Esuablu y Altaria volando sobre sus cabezas de vez en cuando, y ocasionalmente puedo ver a Tropius comiendo Berry tranquilamente al costado del camino. Si tienes suerte, también podrás ver algún vibraba e incluso la silueta de Fligón paseando por el bosque. Se puede ver que Pokémon aquí no le teme a los humanos en absoluto. Además del hecho de que hay pocos humanos aquí, también se debe a que el Pokémon aquí es mucho más fuerte que el Pokémon normal. Quiero ir, después de todo, es la región que Hirachi usa el poder para nutrir. Es imposible demasiado ordinario. Pero en este momento, un rugido de lejos y de cerca rompió la atmósfera aquí. Rugido. Cortejar. Pero la tía solo emitió un suave gemido y la voz se cayó obedientemente y el mismo Pokémon tipo dragón puede apreciar mejor el poder de la tías, no es un nivel de existencia en absoluto e incluso la tías es más fuerte que algún viejo ancestro. Como Pokémon ha visto. ¿Eh? ¿No es esa cinia? ¿Cómo podría estar aquí? En este momento, Zou Yu descubrió que era Salamence quien había despotricado antes y todavía estaba mirando a Salamence, quien le resultaba familiar, pronto notó que Zinia estaba de pie sobre la espalda de Salamence. ¿Oye? ¿Por qué están ustedes? Zinia vio a Zou Yu y también se sorprendieron. Estaba buscando a alguien que se llevó a Hirachi. ¿Cómo encontraron a Zou Yu? ¿Arriba? Pero luego ella también reaccionó, hay personas con Hirachi, me temo que no hay nadie más que Zou Yu, ¿verdad? Después de algunas explicaciones, todos entendieron con lo que estaba pasando. Así es como es, quieres preguntarle a Hirachi, el paradero de Raikwaza, pero para decepcionarte, Hirachi no debería saberlo. ¿Eh? Zinia escuchó las palabras de Zou Yu, y era obvio que estaba desconcertado. Este Hirachi ha estado vivo durante tanto tiempo, ¿no debería ser ignorante? También conoces la leyenda de Hirachi, ella dormirá durante mil años después de absorber la energía de un cometa de mil años. También he escuchado tales leyendas, pero el llamado sueño profundo debería ser solo una excusa. Zinia se sorprendió cuando Zou Yu le preguntó. Naturalmente, conocía la leyenda, pero el llamado sueño profundo del Pokémon legendario no era solo un cambio de lugar. ¿Algo? Después de todo, como Pokémon legendario, ¿cuántos realmente se irán a dormir? El sueño profundo de Hirachi, es realmente un sueño profundo, así que, no deberías obtener la respuesta que quieres. Son solo las palabras de Zou Yu. Destrozó su esperanza. Hirachi, ¿realmente no sabes dónde está el señor Dios Dragón? Sin embargo, Zinia le preguntó a Hirachi con la última mirada. ¿Quisiste decir Raikwaza? No sé, ¿dónde está? El electrocardiograma de Hirachi completó la compensación final. ¿Entonces fui en vano otra vez? Zinia estaba muy deprimida en este momento, sintió que Farnes no estaba muy lejos y descubrió que Hirachi había estado. Después de robar, fue a buscar a Butler, y después de recibir noticias de Butler, regresó a Farnes nuevamente. Si hay noticias sobre Raikwaza, todos los esfuerzos valen la pena, pero ahora todo es en vano. Ya que todos ustedes han venido a Farnes, por favor quédense y acompañen a Hirachi juntos. A este pequeño mocoso también le gustaría divertirse. Zou ves que Zinia parecía estar planeando irse, Dan incluso se quedó en el camino. Pokémon Mundo de Hadas capítulo 632. Entonces me quedaré y echaré un vistazo. Zinia estuvo de acuerdo después de pensar por un rato. Después de todo, ha estado corriendo durante este tiempo. De hecho, está cansada, y la niña nace sin resistencia a las cosas lindas, por lo que, naturalmente, estuvo de acuerdo. Me gusta aquí. Hirachi miró a Nuzleaz, Pichu y Pachirisu que pasaban de vez en cuando. Parecía muy feliz y orgulloso, porque esta es la tierra que ella nutre. Ella amaba este pedazo de tierra al principio. La tierra, no podía soportar verla caer así, antes de que decidiera dedicarme. Después de Zou y Wu, caminaron entre los pilares de roca y había algunas cosas que son difíciles de ver en el mundo exterior. Flores y plantas preciosas, y esos Pokémon raros raros. Mierda. También es gracias a que el Absol local lidera el camino en este camino, de lo contrario sería extraño caminar en un lugar así sin perderse. Finalmente, Absol llevó a todos a un lugar debajo del pilar de roca, que era incluso más grande que los otros pilares de roca. No muy lejos, había una cueva profunda esperando su entrada. Y sobre el pilar de roca en el costado, hay un fligón observándolos. Zou adivinaste que Sabrina Fligón ya se había activado si Hirachi no estuviera allí. Atacado, y la fuerza de ese fligón es bastante buena. Como Absol, también tiene la fuerza de un rey. ¿De verdad planes quedarte en Farnes para siempre? Cuando entraste en la cueva y llegaste al lugar donde dormía Hirachi, Hirachi de Zou le preguntaste a Hirachi Tao. Farnes, me necesita. Desde el día que tomó la decisión, ha planeado quedarse en Farnes por el resto de su vida, no sólo porque ama a Farnes, y porque Farnes no puede prescindir de ella, yo amaba a Farnes así al principio, y ahora se ha nutrido durante miles de años, y ahora lo amo profundamente. Sí, dije, puedo dejar que te vayas de Farnes, Farnes aún puede mantener la apariencia actual. Hirachi apretó los dientes, pero finalmente se decidió y preguntó esta oración. De verdad, es posible. Hirachi al escuchar esto, el cuerpo está temblando, la libertad, que toda vida anhela, Hirachi no es la excepción, pero renunció a su libertad por el Farnes que ama, pero ahora que sabe que hay otras formas, ¿cómo podría no ser tentado? Si quieres, dámelo todo. Hirachi de Zou y volvió a la calma después de un destello de ojos, originalmente ella era por otras razones esas cosas que sólo se habían acumulado, no esperaba usarlas de antemano ahora, pero, después de todo, pertenecían a su clan, y ella no quería verla continuar así. Aunque el milenio no es nada para ella, el mar azul se convirtió en campos de moreras mucho después del milenio. ¿Dónde están los Pokémon que conocía al principio? ¿Cuánto tiempo puede quedarse ese Absol con ella? Y ese Absol definitivamente no es el original. Aunque el tiempo es en realidad irrelevante para la bestia divina, ¿el tiempo les quitará algo más? Eso sólo por favor. Hirachi respondió de inmediato con una gran sonrisa. Aunque no sabía cuánto iba a pagar la otra parte, conscientemente le dijo que debería ser algo relacionado con la ley, probablemente necesidad de pagar dentro de la energía de Pangdan. Y la otra parte ha pagado tanto que tiene que devolverlo. Aunque no tiene nada más, ¿no puede seguir dedicando su vida? Ella es tan linda, la otra parte lo aceptará, ¿verdad? Si Hirachi de Zouyu sabe lo que Hirachi está pensando y demás, definitivamente ya no le importará esto. ¿A quién quiere que le dediques la vida? Ella sólo necesita sus estrellas. Por fin ha llegado el último momento, las estrellas me están llamando, el cuerpo de Hirachi lentamente levita hacia arriba y se acuesta, y Hirachi de Zouyu también hizo la misma acción. Obviamente, también tiene la intención de absorber parte de la energía del Millenium Comet. Zizi y el cuerpo de Deoxys, el cristal azul, también voló por los aires en este momento. Esto es, ojos de la verdad está a punto de abrirse. Después de ver esta escena, Zouyu naturalmente supo lo que estaba pasando. Buscando flores. Ojos de la verdad. Excepto Zouyu, ni Sabrina ni Mai entendían lo que estaba pasando, e incluso Zinia no parecía saber mucho, y miró hacia Zouyu con la misma mirada curiosa. Cuando Hirachi evoque la energía del cometa milenario, los ojos de la verdad en el abdomen se abrirán. En los próximos mil años de sueño, liberará esta energía poco a poco para nutrir la Tierra. Resultó ser así. ¿El bosque aquí es todo producido por la raza Hirachi? Nunca lo pensé, resultó ser ahí tal cosa. Misterio. Tú, parece que soy capaz de absorber la energía de este cometa de mil años, pero requiere evolución para absorberla. Cero. En este momento, el pequeño E.B. habló de repente. Joder. Entonces solo ve y absorbelo. Zouyu se sorprendió por un momento y luego dijo con alegría que no esperaba que el pequeño E.B. pudiera absorber la energía del cometa milenario. Pero después de pensarlo, debería haberlo pensado hace mucho tiempo, porque después de la aparición del cometa milenario, la pequeña E.B. mencionó que había absorbido más poder de las estrellas durante este tiempo. Misterio. Dado que Zouyu ya ha aceptado, la pequeña E.B. ha comenzado a desarrollar la esclavitud y la bola de luz plateada pronto la encierra en ella. Punto punto punto. Moscú por el lado estaba deprimido. ¿Por qué es un Pokémon que puede absorber la energía del universo, pero ella solo es apta para absorber la energía de la luna? Aunque se pueden absorber otras energías cósmicas, no le es de ninguna utilidad. En el mejor de los casos, es solo un aumento temporal de la fuerza, y ni siquiera puede hacerlo evolucionar temporalmente. ¿Oye? ¿Inmortal E.B. en realidad puede mega evolucionar? Mai es tan linda en el lado. Ella nunca supo que Inmortal E.B. podría incluso mega evolución. Evolución. No es mega evolución, es evolución de entrelazamiento. La explicación detallada es un poco complicada, así que hablemos de eso más tarde. Zouyu acaba de recordar, porque Mai es la relación de Rocky e Trainer, por lo que no pareció haberle dicho nada a Mai sobre esto antes. Falda. 6, 5, 6, 4, 3, 4. 0, 9, 5. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 633. Misterio. En ese momento, la bola plateada de luz que envolvía al pequeño E.B. también se disipó rápidamente como el huracán normal. También significa que la evolución de la esclavitud del pequeño E.B. se ha completado. Luego vi cuatro enormes rayos de energía que se elevaban hacia el cielo. La postura parecía ir directamente al cielo, pero en realidad, lo que hicieron fue aún más exagerado porque se vincularían directamente con el cometa del milenio en el universo. Punto punto punto. Zou miraste hacia Hirachi en este momento, no sé qué decir, de hecho, lo de Fars es demasiado grande para Hirachi porque ya está desolado aquí. Pero a veces es así. Una persona ha estado haciendo una buena obra. Un día, cuando de repente no hagas una buena acción, alguien te culpará. Las personas 8080 que han estado haciendo cosas malas ocasionalmente hacen algo bueno, pero se les agradecerá. Este es el caso de los humanos, y a veces es lo mismo para algunos Pokémon. Pokémon, Cici, el otro Pokémon aún no ha reaccionado, pero el cristal azul de Deoxys estalló con rayos de luz blanca. Este es el primer cambio. Después de que la energía del cometa del milenio se inyectó en el cristal azul, el cristal azul inmediatamente estallaron rayos de luz blancos. Pronto, el cuerpo de Deoxys se condensó lentamente en la luz blanca, y el cuerpo con forma humana entrelazado con naranja rojo y azul verde pronto apareció frente a Zouju. Muchas gracias por su ayuda, también seguiré el acuerdo para viajar con usted. Deoxys se inclinó ante Zouju y dijo, esto es lo que él y Zou tenían antes de que llegaran a un acuerdo, si al principio todavía se muestra un poco reacio, luego de más de un año de llevarse bien, las opiniones de Deoxys están cambiando gradualmente. Ya sea la dedicación de Zouju hacia él o sus verdaderos sentimientos hacia otros Pokémon, él lo ve en sus ojos, y debo decir que el viaje de Zouju es realmente emocionante. Sintió que, además de su miembro del clan, los poderosos Pokémon que había encontrado, incluso si todos estaban sumados, no eran tantos como los que Zouju encontró este año. Y una cosa más. De hecho, hace tiempo que quiere probar la comida hecha por Gardevoir. En algunos aspectos, todavía está de acuerdo con lo que dijo Lugia. ¿Dónde puedo encontrar una niñera tan buena? ¿Qué? ¿Qué Pokémon es este? Excepto Zouju, nadie ha visto a Deoxys. Tal vez haya un registro en la familia de Zinia, pero la mayoría de las veces, solo lea el texto o la descripción anterior no sabe cómo es la situación real. Él es Deoxys, Pokémon del universo. La situación de Deoxys es más complicada. Zouju piensa que es problemático explicarlo, por lo que solo lo mencionó en una oración. ¿Pokémon del universo? Pokémon del universo, Mai siempre ha oído hablar, pero esta es solo una vez que lo vi. ¿Viene del universo? Espera. ¿Viste al señor Dios Dragón? Al principio a Zinia no le importó demasiado, pero luego pensó en la gente del universo Pokémon, deberías haber conocido a Rayquaza. Después de todo, Rayquaza suele vivir en la capa de Ozono, y si hay otras cosas que pasan por su territorio, siempre que atraigan su atención, normal no terminará bien. A juzgar por la coerción revelada por el Pokémon frente a mí, no debe ser el Pokémon normal. Rayquaza es imposible simplemente ignorarlo. ¿Quisiste decir ese Pokémon que parece un dragón verde? Es un oponente muy poderoso. Deoxys está por todo el cuerpo mientras envía la telepatía. Estalló una intención de pelear, y se podía ver que todavía quería pelear contra Rayquaza, quien fue capaz de vencerlo hasta el punto de la muerte. ¿Oh? ¿Oponente muy poderoso qué diablos? Esto está completamente mal con su respuesta esperada. Espéralo. ¿Se podría decir que este Pokémon tiene la capacidad de luchar contra el dios dragón celestial? ¿Sabes dónde está ahora el dios dragón celestial? De todos modos, Zinnia dejó de lado otras preguntas y le preguntó qué es lo que más le importa ahora. Desafortunadamente, después de perder la batalla con él, caí en un sueño profundo. Fue sólo en los últimos años que desperté, así que no sé su paradero. Zou Yu estimó que si Deoxys no hubiera sabido el paradero de Rayquaza, habría apoyado la carrera ahora, pero Zou Yu no esperaba que Deoxys resultara estar después de la batalla con Rayquaza. Sólo queda un cristal. Si lo ponemos de esa manera, ¿no sería mucho mejor que los dos Deoxys en el libro original? Es sólo que, sin esperar a que Zou Yu piense detenidamente en este tema, la telepatía de Deoxys se escucha nuevamente. Parece que alguien está robando la energía del cometa milenario. En este momento, Deoxys mira fijamente al aire. Zou Yu mirando la línea de visión de Deoxys, vio sólo tres enormes rayos de energía, pero pronto descubrió el problema. Debajo de la cubierta de los tres rayos de energía, en realidad había un rayo de energía más pequeño. Si no hubiera sido por el rayo de energía de Deoxys, los rayos de luz en el cielo eran un poco tenues, y Zou Yu realmente no se daría cuenta de su existencia, pero ¿quién sería? Podría ser, al escuchar la energía robando el cometa milenario, Zou Yu fue el primero en pensar en el mago. Parece ser el mago llamado Butler. Al escuchar la telepatía de Deoxys, la suposición de Zou Yu se confirmó, 5, 2, pero luego cambió mucho la tez. No es bueno, Deoxys, ve a organizarlo. Ese compañero Butler es un hombre peligroso que intentó clonar a Groudon. Aunque no sé cómo robó energía, pero esto no es importante, y la principal prioridad es detenerlo lo antes posible. Parece, que es demasiado tarde. En este momento, Deoxys ha sentido que está convergiendo una gran explosión de energía, incluida la energía del cometa del milenio y otras energías. Tampoco esperaba encontrar este grado de existencia justo después de recuperarse, pero esto también muestra que viajar con Zou Yu, la vida es realmente maravillosa. Y justo en el tono de Deoxys apenas cayó, una vibración violenta vino de no muy lejos, Pokémon Mundo de Hadas capítulo 634, rugido. Inmediatamente después, hubo un fuerte rugido de lejos y de cerca. No es bueno, vámonos de aquí. Zou Yu miró alrededor de la roca que estaba a punto de colapsar e inmediatamente gritó. ¿Ese es, Groudon? ¿Pero por qué aparece aquí? Cuando Zinnia salió corriendo de la cueva, de inmediato vio la enorme silueta a lo lejos, aunque era ligeramente diferente a lo que se registró, pero en efecto era Groudon. La razón por la que Zinnia piensa de esta manera es porque cuando apareció el tipo que se parece a Groudon, todo su cuerpo estaba negro. Cuando la superficie de su cuerpo se congele, se convertirá en un protector rojo. Ah, y cuando Zinnia lo vio, la superficie de su cuerpo acababa de comenzar a solidificarse. Excepto por una pequeña cantidad de rojo, la mayor parte de la superficie de su cuerpo era negra. ¿Cómo lo hizo Mayodomo? Zou te preguntas cómo Butler hizo esto sin Hirachi. Sí, así es, aunque el de lejos se parece mucho a 19 Groudon, en realidad no es Groudon, sino un producto entre Pokémon y agregados de energía. Lo que Zou y uno sabía era que, aunque al principio Butler no pensó en usar la energía de Hirachi, recolectó grandes cantidades de energía en todas partes, pero después de sus cálculos, la energía era aún peor. Un poquito. Así que Butler planeó usar la energía de Hirachi, pero cuando buscó por primera vez a Hirachi, Hirachi aún no se había despertado y la energía dentro del cuerpo no estaba en absoluto, por lo que planeó esperar hasta ahora. La energía del cometa milenario. Es solo que la aparición de Zou yu interrumpió su plan, pero Barret en realidad tiene un plan de respaldo. Originalmente estaba preocupado de que Hirachi no se despertara durante el tiempo en que apareciera el cometa milenario. Preparado, pero inesperadamente resultó útil en este momento. El contenido del plan de respaldo también es muy simple. Es robar la energía del cometa milenario a través de otros métodos. Aunque la energía del millen y un comet es inútil para la mayoría de los Pokémon, hay algo entre él y Hirachi. Por favor, sea razonable. Entonces Butler recogió las rocas donde Hirachi estaba durmiendo e hizo un reemplazo para Hirachi. Aunque el efecto es mucho peor, de hecho es posible robar energía del millen y un comet. Ahora que lo pienso, siempre que se agregue la energía que ha recolectado, no hay problema en resucitar a Groudon. Entonces el monstruo de la tierra nació así. Ja 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 ja. Finalmente lo logré. Esos muchachos del equipo magma pueden arrepentirse. En este momento, Butler no sabe lo que hizo. ¿Qué tipo de monstruo salió? No se dio cuenta en absoluto. Con la aparición de los monstruos de la tierra, las flores y los árboles circundantes se marchitaron gradualmente. ¿Ese es realmente Groudon? Gradualmente, otras personas también notaron la extrañeza a su alrededor y descubrieron la anormalidad de este Groudon. No es Groudon, pero debería llamarse el monstruo de la tierra. Este monstruo de la tierra es bastante diferente de Groudon. La primera es la fuerza. Groudon también es bestia divina como mínimo, pero solo tiene nivel de gobernante, pero debido a que no es una forma de vida real, no es para nada crítico, a menos que sea destruido por completo, de lo contrario solo podrá tocar el suelo tan pronto como toca el suelo. Energía absorbida y recuperada continuamente. Entonces es que este monstruo de la tierra es obviamente inconsciente, solo instintivamente existente, y su tamaño también es un problema. Normalmente, Groudon mide solo más de 3 metros de altura, y el tipo frente a ti bueno, debe tener no menos de 10 metros, y lo más importante es que la energía de este monstruo de la tierra es completamente diferente a Groudon. De repente, en el cuerpo del monstruo de la tierra apareció una gran cantidad de tentáculos verdes. Todos los Pokémon circundantes tocados por sus tentáculos serán atraídos hacia su cuerpo. Evidentemente, no se conforma con absorber energía de la tierra. Farns, no quiero dejar que Farnes sea destruido. Hirachi miró a Farnes, que constantemente estaba siendo destruido, y no pudo evitar mirar al Hirachi de Zouyu en busca de ayuda. Debido a que la energía absorbida por el cometa del milenio fue interrumpida, no recupera en absoluto cuánta fuerza, aunque es muy extraño, pero Hirachi de Zouyu se ha convertido en Hirachi como una hermana mayor. Déjame a mí. La tierra nutrida por nuestro clan Hirachi no es algo que pueda destruir. Aunque el tono de Hirachi es tranquilo, Zouyu lo sabe, está realmente enojada. Por la ley, siempre ha estado en un estado más contradictorio. Ella es tanto una santa como una villana, tanto un ángel como un demonio, pero en general, el lado malo es más grande, pero hoy en día, puede ser considerada buena, ¿verdad? No sé cuándo, el cuerpo de Hirachi ya se ha quemado con una extraña llama de dos colores. Su lado izquierdo es una llama blanca y su lado derecho es una llama negra. Las llamas blancas y negras son completamente diferentes en el cuerpo de Hirachi. Estaba ardiendo, y la forma imponente de Hirachi cambió abruptamente. Miau. No esperaba que ella pudiera hacer este nivel. Parece que el de Hirachi se ve así, incluso Meo estaba un poco sorprendido. Sin esperar a que Zouyu preguntara qué estaba pasando, Hirachi simplemente agitó a 093 con una pequeña mano, y una gran llama negra se separó de su cuerpo y se alejó hacia el monstruo en el suelo. Rugido. Cuando el monstruo de la tierra lo vio, inmediatamente estiró innumerables tentáculos y corrió hacia este lado, pero antes de que estos tentáculos se acercaran, fue tragado por las llamas de Black. Y esas llamas negras parecen ser un pozo sin fondo normal. No importa cuántos tentáculos vengan, no pueden hacer olas. Ni siquiera hay una señal de una llama de avance, por lo que simplemente desaparecieron. ¡Pau! Pronto, esas llamas negras cayeron sobre los monstruos de la tierra, y sin conciencia, solo emitieron el instinto de los monstruos de la tierra. Hubo un gemido, que realmente hizo que Zouyu se sintiera inimaginable. ¡Miau! Ese es el fuego de la desesperación encendido por la desesperación de miles de vidas, aunque el fuego de la desesperación es diferente para diferentes Hirachi, pero esto mientras se toca la cosa, es casi difícil de extinguir, y puede contener por completo a todos. Capacidades de recuperación. Es uno de los dos poderes más difíciles que domina el clan Hirachi. Incluso Mew, que siempre ha sido cruel, tiene una expresión ligeramente digna en este momento. Se puede ver que incluso ella parece tener un poco de miedo a la llama negra. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 635 ¿Oh? Aunque Zouyu aún no se ha dado cuenta de lo que está pasando, parece que es muy difícil de manejar. Si es negro el fuego de la desesperación se llama el fuego de la desesperación. ¿No se llama el fuego blanco el fuego de la esperanza? Y si Zouyu no se equivoca, estos dos tipos de llamas no son la habilidad del elemento fuego, sino la habilidad del tipo psíquico. Debido a que las dos llamas pertenecen a la energía generada por las emociones ardientes, la energía mezclada con otros atributos no es en absoluto un tipo de energía psíquica, y de acuerdo con las reglas del mundo Pokémon, pertenece al tipo psíquico. Capacidad Es solo que la mayoría de las personas y los Pokémon lo usarán como una habilidad de elemento fuego, ¿verdad? Esta es una ventaja en sí misma. Si el atributo está equivocado, puede ejercer efectos inesperados. Rugido Cuando Zouyu estaba pensando en ello, el monstruo de la tierra se volvió cada vez más loco después de que el fuego de la desesperación cayera sobre él. Más tentáculos se han extendido fuera de su cuerpo, como si una marea normal del mar se precipitara hacia Hirachi. ¿Por qué quieres luchar sin miedo? ¿No está bien rendirse obedientemente? Hirachi no tenía nada después de ver este océano de tentáculos. Con una mirada de pánico, su viejo cuerpo estaba envuelto en un escudo de energía plateado. Esos fuegos desesperados negros formaron una enorme pared de fuego frente a ella, interceptando todos los tentáculos. Abajo. Parece que los fuegos desesperados de Black no son muy efectivos cuando se trata de los monstruos de la tierra. Incluso ahora, solo queman la armadura de los monstruos de la tierra hasta dejarlos en ruinas. Pero cuando se trata de estas cosas que son derivadas de los monstruos de la tierra, el efecto es sorprendentemente bueno. Rugido. Parece ser consciente de que el ataque anterior es inútil, y el monstruo de la tierra ya no usa sus tentáculos para atacar, sino que camina directamente hacia Hirachi. Parece que tiene la intención de usar directamente el poder de su cuerpo para luchar. Y después de que Hirachi descubrió que los ataques de los monstruos de la tierra se habían detenido, esos negros desesperados miraron hacia Hirachi que pasaba corriendo, y después de un periodo de cambio, se convirtió en unas decenas de metros de largo. Cuchillo largo llama. Después de que Zouyu vio esta escena, las comisuras de su boca se contrajeron. Eres una pequeña loli que mide menos de medio metro de altura, sosteniendo un puñado un gran cuchillo de decenas de metros de largo, esto está realmente lleno de sentido de violación. Ja. Después de gritar ligeramente, Hirachi agitó este cuchillo de fuego negro y cortó hacia el monstruo en el suelo, y lo que tengo que decir es que, aunque Hirachi parece tener menos de medio metro de altura, su poder es definitivamente enorme, además de esta hoja larga. Es una potencia, por lo que se puede utilizar de forma muy flexible en sus manos. Rugido. Al mismo tiempo, el monstruo de la tierra también levantó la garra gigante y la disparó hacia Hirachi, pero en términos de velocidad, es más lento que Hirachi. Menos, antes de que su garra gigante se balanceara completamente hacia abajo, el largo cuchillo de Hirachi ya había sido cortado en su garra gigante. Pen. La garra gigante del monstruo de la tierra fue cortada por Hirachi y en ese momento estaba mirando fijamente su garra rota. Blackflame parece no haberse dado cuenta de lo que está pasando en normal. Resultó ser solo una mirada. Cuando Zouyu vio esto, no pudo evitar relajarse. Al principio, descubrió que el monstruo de la tierra estaba en el nivel de gobernante y en el nivel inicial. Había nivel 80 y cuando todavía estaba subiendo lentamente, pensé en lo fuerte que era este tipo. Pero después de que el fuego desesperado de Hirachi cayera sobre él, su nivel se detuvo en 8 nivel 7 y después de un tiempo de quemarse, en realidad bajó a 8 nivel 6, lo que hizo que Zouyu se sintiera aliviado. Y luego también descubrió que el monstruo de la tierra no solo carecía de la luz del alma, sino que tampoco tenía el escudo original. Al principio, Zouyu no sabía lo que estaba pasando, pero lo pensó un poco. También sé más o menos lo que está pasando. Ya sea la luz del alma o el escudo original, esto está más o menos relacionado con la conciencia de Pokémon. No es un problema físico o energético puro, sino que en sí mismo es un inconsciente. Solo los monstruos instintivos de la tierra, naturalmente, no pueden usar estas habilidades, y esto sin duda hace que sea mucho más fácil de manejar. Ja. Hirachi volvió a balancear el cuchillo, pero esta vez no pudo cortar el brazo del monstruo de tierra, sino que dejó en su cuerpo una herida enorme. Rugido. El monstruo de la tierra también parece ser consciente de su propia torpeza. Esta vez abrió directamente la boca y escupió un enorme rayo de energía dorada, corriendo hacia Hirachi come. Shua. Hitler no tenía intención de cablear el ataque esta vez, un teletransporte se fue donde estaba, y al momento siguiente, la silueta de Hirachi ya había aparecido detrás del monstruo de la tierra, y directamente volvió a sacar la espada. Pao. El monstruo de la tierra que sintió un dolor agudo en la espalda inmediatamente agitó su pata y palmeó detrás de él, pero lo agitó por un momento. Hirachi ya no estaba allí. Al suelo. Rugido. Mientras el monstruo de la tierra rugía, también palmeaba el suelo con sus patas y luego vio enormes rocas volando en sucesión. Se levantó y luego giró rápidamente alrededor del monstruo de la tierra. Shua. Es realmente problemático. Al ver tal situación, Hirachi tuvo que renunciar a la idea de un ataque furtivo y ella también notó que la garra gigante que anteriormente fue decapitada por el monstruo de la tierra ahora ha reaparecido. Pero ella tiene muy claro que esto no es una recuperación. Buen dinero, de hecho, la parte que fue cortada antes, el monstruo de la tierra se ha perdido para siempre y la razón por la que parece haberse convertido está intacto como antes, porque el cuerpo del monstruo de la tierra fue originalmente transformado por energía, por lo que mientras tenga energía, incluso si se divide por la mitad, no se puede matar. Aunque se dice eso, esos fuegos negros desesperados todavía arden en el cuerpo de los monstruos de la tierra y parece que hay una tendencia a volverse cada vez más intensos. Pero Hirachi también ha notado que los monstruos de la tierra siguen absorbiendo la energía de Farnes del suelo, pero es mucho más lento que al principio. Parece que se puede considerar que se ocupa de esto. Cuando el cuerpo energético es una criatura, el efecto del fuego de la desesperación es mucho más débil. Levántame. Dado que el monstruo de la tierra puede absorber energía mientras permanezca en la tierra, déjelo abandonar la tierra por completo. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 636 Los ojos de Hirachi de repente se iluminaron con una luz azul y luego, el cuerpo del monstruo de la tierra también se iluminó con una luz azul, mientras el azul en los ojos de Hirachi crecía más y más. Los más prósperos, los monstruos de la tierra fueron quitados gradualmente de Ground. Rugido. El monstruo de la tierra se ha dado cuenta claramente de que no es bueno y está constantemente rugiendo, lucha. Si es reemplazado por el verdadero Groudon, Hirachi quiere hacer esto. Probablemente sea imposible levantarlo. Pero es sólo un monstruo de la tierra. Es sólo que todo está clonado de los fragmentos de Groudon. Sin mencionar a los demás, pero desde la perspectiva de que se trate de un Pokémon de nivel gobernante, no de bestia divina, la brecha es bastante grande. Además, no existen cosas tales como la luz de la mente y el origen. Su fuerza es incluso menor que la de los Pokémon de nivel gobernante de normal, pero su capacidad de salvar vidas es muy poderosa debido a su propia particularidad. Por lo que es más difícil de matar. Pero también está de pie en el suelo. Por ahora, ahora, morirás obedientemente. Hirachi ya no usaba el fuego desesperado de Black, todos regresaron a Hirachi uno tras otro. Después del 663, una llama blanca voló repentinamente desde el cuerpo de Hirachi hacia el monstruo de la tierra. Ésta debería ser la esperanza de Hirachi. El fuego es sin duda. El fuego blanco de la esperanza al principio es sólo del tamaño de una pelota de ping pong, pero después de dejar el cuerpo de Hirachi, comienza a hincharse a un ritmo muy rápido, esperando que llegue al suelo. Cuando el monstruo estaba frente a él, ya no era necesario que el monstruo de la tierra fuera demasiado pequeño. Vi. Después de que la enorme bola de fuego blanca se tragara a los monstruos de la tierra, un sonido extraño se hizo espontáneamente, y luego todo se quedó en silencio. Entonces vi que la enorme bola de fuego blanca se disipaba poco a poco, y el monstruo de la tierra que originalmente estaba envuelto en ella ya había desaparecido. Silbido. Todos los presentes no esperaban que la llama blanca aparentemente sin importancia pudiera tener tal energía, pero a diferencia de la llama negra, la llama negra casi no se redujo, pero la llama blanca desapareció con los monstruos de la tierra. Incluso Zouyu no esperaba que la llama blanca pudiera ser tan poderosa. No es de extrañar que incluso Meo esté un poco celoso. La bestia divina que mata al maestro no es terrible, pero deja que un nivel de regla aniquile las cenizas volantes, este tipo de poder realmente no puede subestimarse. Granjas. Sin embargo, aunque Hirachi de Zouyu ha resuelto los monstruos de la tierra, Farnes también ha sido destruido por los monstruos de la tierra. Parecía que las lágrimas de Hirachi se quedaron directamente. Pero lo único que agradezco es que en cuanto apareció el monstruo de la tierra, centró su atención en el Hirachi de Zouyu, por lo que los demás Pokémon no resultaron heridos en absoluto, pero Budleriel. Sin embargo, su asistente ha desaparecido. Se estima que murió en el caos hace un momento, pero a Zouyu no le importó en absoluto. Incluso si no colgara ahora, Zouyu lo dejaría colgar. ¿Quieres vivir bien después de cometer tal error? ¿Cómo puede ser? Realmente una amante que llora, está bien, deja de llorar, puedo restaurarla a su estado original. Hirachi de Zou. Miraste a Hirachi con impotencia y dijiste, ella a veces también decía, no sé dónde ha vivido esta familia suya durante decenas de miles de años. No mires a Meu. Se parece a este Hirachi, pero Meu es infantil, pero le gusta, eso es todo. Cuando llega el momento de ser serio, probablemente, tal vez también debería ser serio, ¿verdad? Y este Hirachi realmente no tiene ganas de crecer en absoluto. ¿En serio? ¿Se puede restaurar Farnes a su estado original? Cuando Hirachi de Zou hizo esto, las lágrimas de Hirachi finalmente se detuvieron. Y miró hacia ella con entusiasmo. No te preocupes, la ley que domino es la esperanza y la desesperación, y he almacenado mucha desesperación antes, no hay ningún problema. Cuando dije esto Hirachi de Zou, también sentiste un dolor de corazón. En realidad, fue preparada por un pequeño EBD. No hay problema para que el pequeño EBD llegue al nivel de gobernante. Es solo cuestión de tiempo. ¿Pero qué pasa con Bestia Divina? Quiere estar con el pequeño EBD para siempre, y el único obstáculo es la esperanza de vida. Su esperanza de vida hablando desde cierta perspectiva es infinita, pero la pequeña EBD ni siquiera puede convertirse en Pokémon de nivel gobernante. Si lo hace, encontrará la manera de convertir a la pequeña EBD en una Bestia Divina. Este asunto puede ser muy difícil para otros Pokémon, incluso Meo Fire y Type Divina Beast Cherneas no está completamente seguro, pero Hirachi es diferente, aunque es imposible señalar a EBD en la ley de comprensión, pero lo hizo a su manera. Eso es pedir un deseo. Mientras reúna suficiente poder desesperado y lo use para pedir un deseo, puede hacer todo lo que Hirachi quiere hacer, pero depende del grado de cumplimiento del deseo. Se puede decir que mientras haya suficiente poder desesperado, incluso si es para hacerla conjurar una Bestia Divina de la nada, es posible. Sin embargo, el poder desesperado requerido es demasiado grande y no hay necesidad en absoluto, pero si solo un Pokémon de nivel gobernante con excelente talento y nato se actualiza a Bestia Divina, entonces es mucho más simple. En términos del nivel de problemas de Hirachi, se puede ensamblar en unos pocos años. Es solo que ahora debe posponerse un poco, porque no solo quiere restaurar Furness, sino que también necesita inyectar suficiente energía en Furness para nutrirlo. Este es un gran gasto. Aunque no hay necesidad de inyectar suficiente energía durante mil años, pero al menos tomará 100 años, ¿verdad? Soy el controlador de la desesperación y la esperanza Hirachi, deseo pedir un deseo aquí. Hirachi de Zouyu cerró lentamente los ojos y luego pareció rezar normal, leyó una larga serie de palabras. Gradualmente, su cuerpo se envolvió en una capa de luz blanca y la luz blanca escapaba constantemente. Zou, ¿sabías que esos deberían nacer de la desesperación? De esperanza. Cuando la luz blanca se disitó, Furness respondió rápidamente, pero en solo unos minutos, Furness volvió a lo que acababan de ver. Al mismo tiempo, Zouyu todavía puede sentir que una energía tras otra se está inyectando lentamente en toda la región de Furness. Es asombroso. Sabrina, Mai y Zinia miraban fijamente la escena frente a ellas. Esta fue la primera vez que vieron una situación así, especialmente Zinia se sintió más impactante. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 637. En cuanto a los Pokémon legendarios, Zinia sabe mucho mejor que los otros dos. Ella sabe muy bien que algunos de los Pokémon legendarios existieron con el nombre La Regla de las Cosas, ya sea Rayquaza o Hirachi es el caso. ¿Cuál es la ley? Zinia no lo sabe. Incluso en su familia, solo hay unas pocas palabras registradas. Pero a juzgar por la habilidad que Hirachi ha mostrado ahora, la ley es realmente sorprendente. ¿Es algo más allá de la comprensión humana? Hirachi, ¿cómo puede ser tan antipático con tus compañeros de clan? Después de dejar a Furness no mucho tiempo, Zou Yu sintonizó a Hirachi, dijo con una sonrisa, porque Zou Yu rara vez veía a Hirachi tan infeliz cuando escribía en su rostro. La razón también es muy simple. Hirachi de Furness quería viajar con Zou Yu. Zou Yu, por supuesto, no se negaría, pero Hirachi se opuso firmemente. Más tarde, Hirachi aún más la llevó a un lado y habló durante mucho tiempo antes de dispersarla temporalmente para viajar. HMPH. Hirachi al oír esto resopló con frialdad. La razón por la que rechaza a Hirachi de Furness es, naturalmente, para evitar que la otra parte venga a agarrar las estrellas con ella. Pero lo que no esperaba es que después de un rato de conversación, descubrió que el objetivo de la otra parte resultó ser ella. Pero al final, aunque la Hirachi fue persuadida, solo fue temporal, por lo que tuvo que instar a Zou Yu a que se pusiera en camino lo antes posible, de lo contrario, si el chico cambiaba su atención nuevamente, sería cierto. Es un problema. Después de unos días de prisa, Fortress City finalmente no está lejos de ellos, y los últimos días no es que no haya pasado nada, la batalla más fuerte relacionada con Zou Yu se ha llevado a cabo varias veces. Entre ellos, Gardevoir, Victini y Celebi son tres de ellos. El título del Gardevoir más fuerte, tal como lo pensó Zou Yu al principio, fue ganado por el Gardevoir de nivel gobernante en la región de Kanto. La situación de Victini y Celebi hizo que Zou Yu se sintiera un poco sin palabras, porque después de que ingresaron al espacio, todos estallaron en batalla pero comenzaron a conversar entre ellos. Pero después de que Zou Yu lo pensó detenidamente, descubrí que esto estaba completamente limpio. Después de todo, para su nivel, cientos de años son simplemente nada, por lo que casi no hay necesidad de luchar. ¿Quién es más fuerte? Todo el mundo tiene un número B. Entonces, su más fuerte es directamente del Patriarca, pero aún así, Zou Yu originalmente quería ver la batalla de la Bestia Divina, pero el resultado no se consideró en absoluto. Finalmente, después de escalar una montaña, el paisaje frente a Zou Yu cambió repentinamente. Fortress City, conocida como la ciudad natural de Tretop Play Roig, estaba justo enfrente de Zou Yu. ¡Qué hermoso paisaje! Mira, hay casas en los árboles. Se dice que hay mucha gente viviendo en este lugar en esa especie de casa del árbol tradicional. Zou Yu, ninguno de ellos pensó que Fortress City resultó ser una ciudad que se fusionó con el bosque. En lugares similares, Zou Yu solo lo he visto en el bosque donde vive Zellebi, pero es solo un pequeño pueblo, pero de hecho es una ciudad, que obviamente es incomparable. Sin embargo, aunque se ve bien combinar la ciudad y el bosque de esta manera, en realidad es un peligro oculto. No hablemos de fuego y demás, porque el bosque es la vida de Pokémon. Después de que la habitación humana entrara en el bosque, inevitablemente aumentó el contacto con Pokémon. Esto también hace que las bromas de Pokémon sucedan de vez en cuando, pero normalmente no habrá un evento importante, pero si te encuentras con personas a las que no les gusta mucho Pokémon, o incluso odian Pokémon, entonces tal vez algo esté por suceder. Esta es la entrada del gimnasio Fortré, ¿verdad? Dado que Fortré Gim se considera un punto de referencia de Fortré City, Zou Yu y otros lo encontraron muy pronto, pero lo que no es deprimente es que Fortré Gim es inusualmente alto, y parece que los retadores necesitan subir. Después de pasar unos minutos, Zou Yu finalmente llegó a las dos estatuas. El de la izquierda es la estatua de Charizard, y el de la derecha es la estatua de Skarmory, aunque escuché sobre Fortré Gim antes. Es Flying Type Gim, y estos dos Pokémon también son Flying Type Pokémon, pero parece haber una gran diferencia en la fuerza de los dos. Buscando flores. Al mismo tiempo, apareció una puerta detrás de la estatua, Zou Yu inmediatamente tocó el timbre y, después de un rato, salió alguien que parecía ser un miembro del personal. ¿Estás aquí para desafiar al entrenador de Fortré Gim? El personal habla directamente, pero es más probable que aquellos que vengan a tal gimnasio desafíen a Fortré Gim y, a juzgar por este gimnasio, el estado de los ancestros de Gim Trainer en Fortré City no debería ser normal. Después de todo, con las casas en los árboles circundantes, apareció un edificio con una altura de cientos de metros. No es sencillo. Cero. Sí, estamos aquí para desafiar al Gim. Cuando Zou Yu respondió al personal, Normal miró con curiosidad la situación y luego descubrió que todavía había una escalera detrás de la puerta. Entonces por favor entra, pero tienes toda la razón, porque mañana es el carnaval de Wings, Winona saldrá en un rato, si quieres retar a Gim, me temo que esperaré hasta pasado mañana. Después de que el personal se enteró de que Zou Yu estaba realmente aquí para desafiar al entrenador de Gim, Dang Yang comenzó a liderar el camino. ¿Carnaval de alas? Para Wings Carnival, Zou Yu también escuchó un poco, pero los detalles no están del todo claros, por lo que en el camino al lugar de la competencia, Zou Yu Ten le preguntó a este miembro del personal. Esa es una celebración con el tema del cielo que se lleva a cabo en Fortress City una vez al año. Es una celebración de Pokémon tipo volador. El personal conoció a Zou Yu y ellos. Parecía que estaba un poco interesado en la celebración, así que comencé a presentarla. Resulta ser así. Para la celebración de los Pokémon de tipo volador, todavía quedan algunos Pokémon de tipo volador en manos de Zou Yu. También puedes unirte a la diversión mañana. Wu debido a que Fox tiene un problema con el internet aquí, es un poco tarde. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 638 Dirigido por el personal, Zou Yu pronto llegó al techo del edificio, tal vez porque ambos son Flying Type Beam y ambos tienen un corazón volador, o en los campos de batalla de Fortress Game en la región y Violet Game en la región de Joto están establecidos en el techo. Hola, soy la líder de gimnasio y Nona de Fortress Game. Me elevo en el cielo con el pájaro Pokémon, no importa cuán difícil sea la batalla, ganaremos con gracia, a continuación, por favor, presencia los elegantes pasos de baile entre yo y el pájaro Pokémon. Zou Yu acababan de llegar al campo de batalla cuando vieron a un hombre con cabello largo de color púrpura claro y un casco decorado con alas. La joven apareció no muy lejos de Zou Yu. También espero con ansias la fuerza de Winona Young Lady, y espero esperar a que Winona Young Lady no escatime esfuerzos. Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre, simplemente hace que Zou Yu se sienta sin palabras. Winona parece sentir que no es lo suficientemente alto ahora, e incluso instaló una plataforma elevadora, por lo que la distancia de Zou Yu desde el suelo aumentó en más de 10 metros. Realmente no lo sé. Si las personas con acrofobia quieren desafiar este gimnasio, ¿qué deben hacer? Gran cielo, por favor danos alas, danos alas poderosas que no pierdan ante ningún viento, y luego guíanos en el vasto mundo azul, para que podamos extender alas majestuosas. Cuando la plataforma del elevador subió a la cima, Winona ya estaba medio en cuclillas en el suelo, con las manos cruzadas sobre su pecho, incluso sus ojos estaban cerrados, como si estuviera orando por algo. ¿Qué está haciendo la señorita Winona? Mai está muy confundida acerca de esta situación. El cielo debería ser el dios guardián de Winona Young Lady, pero si lo ponemos de esa manera, ella y Zinia, que creen en el dragón del cielo, Rayquaza, en realidad son bastante similares. Al referirse a Rayquaza, el tono de Sabrina estaba lleno de anhelo, pero a diferencia de Pokémon, donde la mayoría de la gente solo quiere tener ese tipo de fuerza, Sabrina también espera poder lograr ese tipo de fuerza. Para ser honesta, Sabrina no tenía mucha confianza. Después de ver la fuerza de Hirachi y los demás, Sabrina supo que la brecha era demasiado grande. Así que ahora, Fortree, Gim, Gim, Trainer, Winona, la competencia de gimnasio con el viajero del retador Pueblo Paleta comenzará pronto. Hay tres Pokémon que se pueden usar. Cuando todos los Pokémon de un lado pierden su capacidad de pelear en ese momento, el juego ha terminado. Sal, Altaria, Viduet. Tipo de Pokémon, Altaria, Nivel, 70, Nivel, Nivel del Rey, Evaluación de Fuerza, Azul Oscuro, Valoración Potencial, Violeta Claro, Este Pokémon es particularmente bueno en defensa especial, el potencial alcanza el Violeta Claro. Este Pokémon no es bueno para el ataque físico y solo tiene potencial verde oscuro. Fuerza de Batalla Integral, 12.000, Zou y uno esperaba que el primer Pokémon de Winona fuera su familiar Altaria, pero aunque todos eran Altaria, eran diferentes a Trainer. El enfoque debe ser diferente. Por eso, además de Fuerza, los Altaria de los dos bandos también tienen ciertas diferencias en algunos detalles. Y lo que le importa a Zou y U es que esta Altaria también lleva la Piedra Mega Evolución. Si lo pone de esa manera, debería ser la Carta de Triunfo de Winona. Aunque en la memoria de Zou y U, el padre o abuelo de Winona es un Flying Type Elite, pero su Pokémon solo debería tener dos King Pokémon, y el otro no puede disfrutar de Mega Evolución, fue enviado tan temprano. Esta batalla depende de ti, ve con Pidgeot. Zou no planeas enviar Pokémon que solo puedan operar en tierra. Es demasiado agotador mandar de esa manera. Tallado de Pidgeot. Tal vez se debería sentir que se acerca la celebración de los Pokémon de tipo volador, y Pidgeot también está más emocionado. De ninguna manera. Es tan grande. Después de ver el enorme cuerpo de Pidgeot, Winona se sorprendió al tapar su pequeña boca, un Pidgeot tan enorme que era la primera vez que nos veíamos, pero se recuperó rápidamente. Altaria, usa Mega Evolución. Bidwet. Pidgeot, usa Mega Evolución. Tallado de Pidgeot. Las dos partes optaron por usar Mega Evolución juntos. Dos rayos de luz, que pertenecían solo a Mega Evolución, brotaron del cielo, e innumerables cadenas de luz bailaron libremente en el aire. Bidwet. Tallado de Pidgeot. Pronto, las Mega Evoluciones de ambos Pokémon se han completado. Ahora, su postura también apareció frente a Zouyu nuevamente, pero lo que le importa a Zouyu es que la fuerza de Mega Altaria es realmente mucho más fuerte. Tipo de Pokémon. Mega Altaria. Nivel. 70. Nivel. Nivel Emperador Soberano. Evaluación de Fuerza. Púrpura Claro. Evaluación de Potencial. Naranja Claro. Este Pokémon es particularmente bueno en ataques especiales y tiene un potencial rojo intenso. Este Pokémon no es bueno en HP y solo tiene un potencial Violeta Claro. Fuerza de Batalla Integral. 15.000. Para ser honesto, incluso Zouyu está completamente seguro de si Mega Pidgeot puede derrotar a Mega Altaria, pero Winona es el único emperador. Eso es todo, así que a Zouyu no le importa demasiado. Mega Altaria, usa Aliento de Dragón. Bidwet. Después de recibir la Orden de Winona, Mega Altaria inmediatamente respiró hondo, y luego escupió una energía verde similar al humo de acumulación de Dao que contenía Aliento de Dragón, y corrió hacia Mega Pidgeot. Mega Pidgeot, usa Huracán. Águila Pidgeot. Mega Pidgeot escuchó esto, y sus alas inmediatamente enviaron rayos de luz azul claro, luego batieron uno, tres alas para crear un estallido de Huracán fuerte, extendiéndose hacia todo el lugar. El tipo dragón escupido por Mega Altaria desapareció rápidamente en este huracán, y el huracán aún continúa arrastrando a Altaria. Mega Altaria, usa Dragon Wave. Cuando Winona vio esto, rápidamente emitió una nueva orden. Bidwet. La boca de Mega Altaria pronto condensó un grupo de Energibol Púrpura, y pronto se rompió y se convirtió en una Púrpura. La onda expansiva corrió hacia Mega Pidgeot. Estallido. Justo después de salir de Mega Altaria no mucho tiempo, chocaron con el huracán que se aproximaba. Después de un punto muerto, los dos lados directamente explotó. Pokémon Mundo de Hadas Capítulo 639. Mega Altaria, que estaba muy cerca de la explosión, inevitablemente se vio afectada por algunos efectos y se estabilizó después de retirarse una cierta distancia. Mega Altaria, ataca con la luna. Bidwet. Después de escuchar la orden de Winona, la boca de Mega Altaria inmediatamente formó una bola de energía rosa, y se lanzó hacia Mega Pidgeot a una velocidad muy rápida. Mega Pidgeot, usa Hyper Beam. Cuando Winona dio la orden, Zou Yu también abrió la boca y dijo al mismo tiempo. Tallado de Pidgeot. Mega Pidgeot al escuchar esto, inmediatamente condensó una bola de energía dorada en su boca, y pronto, esta bola de energía se convirtió en un rayo de energía dorado que se precipitó hacia Mega Altaria. Zou Yu miró el Hyper Beam usado por Mega Pidgeot y no pudo evitar preguntarse, ¿cuándo entenderá la piel flying? La piel voladora en sí misma no es Pidgeot, o el talento inato que Mega Pidgeot puede comprender, pero se puede adquirir a través del trabajo duro. Cuando la eficiencia y la velocidad de Pokémon para convertir la energía ordinaria en una cierta energía de atributo alcanza un cierto nivel 19, es posible comprender la piel del atributo correspondiente. Por lo que sabe Zou, después de que Pokémon aplica cierta apariencia de atributo hasta cierto punto, incluso puede ingresar energía distinta del sistema normal para tal transformación, aunque el aumento en el ataque puede ser menor, pero debido a que tiene una fuerte estrella de fuego. Se puede considerar una muy buena habilidad. ¿Cuánto tiempo? Y cuando Zou Yu estaba pensando profundamente, la bola de energía rosa y el rayo de energía dorado ya habían chocado, pero la bola de energía rosa se rompió casi instantáneamente. Cuando el rayo de energía dorada lo aplastó por completo, no tuvo tiempo de explotar, lo que debilitó ligeramente el rayo de energía dorada. No es bueno. Mega Altaria, usa Mirror Move. Winona descubrió de inmediato que no era bueno y rápidamente emitió una nueva orden. Be du it. Mega Altaria inmediatamente asumió la misma pose que Mega Pilgeot y luego apareció un agujero negro con un resplandor blanco frente a su boca. Al mismo tiempo, un rayo dorado de energía salió del agujero y se dirigió hacia Mega Pilgeot. ¿Cuánto tiempo? Los dos rayos de energía dorada chocaron casi en un abrir y cerrar de ojos. Después de un rato de apretarse unos a otros, la energía de Mega Pilgeot el rayo de luz todavía ganó la partida. Después de consumir la mayor parte de la energía, finalmente cayó sobre Mega Altaria y la voló directamente. Mega Altaria. Winona no esperaba que Mega Altaria aún perdiera ante Mega Pilgeot en esta situación, pero no quería pensar en eso, aunque todos son hiper beam, pero debido a su propia situación de control de habilidades y problemas de atributos, la brecha entre los dos es bastante grande. Pilgeot Eagle. Pero en ese momento, el canto agudo de un pájaro salió de entre el humo y el polvo. Winona, cuando incluso la tez cambió, la siguió. Vio que Mega Pilgeot con rayos de luz azul brillando en sus alas había atravesado el humo y el polvo y luego sus enormes alas miraron hacia Mega Altaria y la cortaron. No es bueno. Mega Altaria, esquiva rápido. Es solo que aunque Winona encontró algo mal, Mega Altaria había caído en un breve estado de rigidez. Su cuerpo no estaba estable en ese momento y obviamente no pudo escapar del ataque esta vez. Be do it. Antes de que Mega Altaria pudiera tomar alguna acción, las enormes alas de Mega Pilgeot habían sido cortadas en su cuerpo, causando que gritara. Al mismo tiempo, su cuerpo también se lanzó hacia abajo extremadamente rápido. Pen. Mega Altaria se estrelló contra el campo de batalla de abajo casi instantáneamente y, al mismo tiempo, salió una columna de humo, lo que hizo que todos los presentes no pudieran ver a Mega. ¿Qué está pasando con Altaria? Mega Altaria, ¿estás bien? Al ver tal situación, Winona no pudo evitar gritar en voz alta. Y Zouyu se ve pensativo ante esta situación. Parece que Mega Pilgeot es un personaje parecido a un mago después de Mega Evolution, pero aún tiene un corazón cuerpo a cuerpo. Be do it. Y Mega Altaria también respondió rápidamente, pero por su voz, se puede escuchar que está siendo golpeado por habilidad uno tras otro. Después del medio, es obvio que la lesión obtenida ya no es leve. Aunque ambas partes son Mega Evolution, la mejora de atributos que aportan es obviamente diferente. La principal mejora de Mega Pilgeot está en el ataque especial, mientras que la mejora de Mega Altaria es relativamente promedio. Si es una ventaja en fuerza integral aunque el promedio es bueno, no hay debilidad, pero cuando la fuerza general de los dos lados es similar, el promedio también significa mediocridad. Mega Pilgeot usa huracán. Tallado de Pilgeot Las alas de Mega Pilgeot inmediatamente emiten rayos de luz de color azul claro, luego baten sus alas para crear un fuerte huracán, barrido hacia Mega Altaria por debajo de 0.50. Mega Altaria usa proteger. Winona apretó los dientes y finalmente decidió probar suerte. Be do it. Justo después de que el violento huracán se lleve el humo y el polvo, todo el cuerpo de Mega Altaria se ve inmediatamente envuelto por un escudo de energía verde. Aunque este escudo de energía estuvo a punto de colapsar bajo la devastación del huracán, también persistió. No se disipó lentamente hasta el final de la duración. Aunque Hurricane todavía estaba furioso en este momento, fue la última secuela, para nada, cuánto daño causó Mega Altaria. Mega Pilgeot usa Hyper Beam. En opinión de Zou Yu, el ataque de ahora fue suficiente para hacer que Mega Altaria perdiera la capacidad de pelear. Lo que no esperaba en ese momento fue que después de usar la protección, Mega Altaria minimizó el daño sufrido esta vez y tuvo que atacar nuevamente. Tallado de Pilgeot. Mega Pilgeot inmediatamente condensa una bola de energía dorada en su boca. Cuando esta Energy Ball se condensó a un tamaño suficiente, esta Energy Ball Ball se convirtió en un rayo dorado de energía y se precipitó hacia Mega Altaria. Tos Tos, lo siento, el zorro envió el capítulo equivocado antes. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal. Gracias por ver el video.